Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Comienza con Uchiha para escapar y navegar. Uchiha Yugen, quien viajó a Konoha y se convirtió en miembro de los Uchiha, descubrió que la fuerza que había ganado con tanto esfuerzo no podía salvar a los Uchiha. Antes de que el clan estuviera a punto de ser exterminado, despertó el sistema de mazmorras. La primera copia es el mundo de One Piece. Dado que este lugar no puede acomodar a Uchiha, busca otro lugar para sobrevivir. Cuando Uchiha vuelva al mundo ninja, Konoha será destruida. El clan Uchiha regresó del viaje y reprimió a todos los enemigos en el mundo ninja. Capítulo 1 ¿Es este mi límite? Aunque, según la aptitud física, algunos chakras se pueden mejorar en el futuro, lo que puede acercarse infinitamente al nivel de sombra, pero la brecha con esos genios todavía es demasiado grande. Vi a un joven que vestía una camiseta negra con el emblema de Uchiha, respiraba y respiraba en el suelo y estaba sudoroso. En ese momento, tenía muchas pérdidas en su corazón. Uchiha Yushuan, de la tierra a este mundo durante 20 años. Sabiendo que el mundo es peligroso, tiene mucho cuidado de sobrevivir, sin exponer a sus especiales, ni esperar el sistema que quiere. Trabajo tan duro, quiero tener el poder de autoprotección. Sin embargo, ha estado trabajando duro durante tanto tiempo, pero descubrió que todavía es muy diferente del verdadero genio. Ahora Uchiha lo ha atrapado en el agua detenida. Pero se acercaba la noche del destructor y no había tiempo para seguir esperándolo. Quiere salvar a Uchiha. Perseguir los residuos cerebrales de alto nivel como Muye realmente no está interesado en hacerlo. Solo con fuerza absoluta podrá salvarlo todo, pero ahora parece que no tiene esos talentos. Entonces, solo podrás encontrar una manera de reunir el poder de todos los Uchiha para enfrentar la posibilidad de este peligro. Timbre. Activación activa del sistema. Mundo del caos por favor, ocupa el rey en el mundo de One Piece, conviértete en un gran pirata. Recompensa 500 millones o conviértete en Kiwai, límite de tiempo. Tres meses, recompensas de la misión. Venas de sangre despiertas. Cuando Uchiha Yuksuan estaba a punto de levantarse para encontrar al actual jefe cobarde Uchiha, Uchiha, el sonido de la familia cobarde, el sonido vino de su cabeza, haciendo que su cuerpo se congelara directamente. Ja ja ja. Después de descubrir lo que pasó, Uchiha Yuksuan se rió sin dudarlo. El sonido conmocionó directamente a los pájaros del bosque y gritó en el aire. ¿Quién no descansó por la noche y se asustó aquí? Mundo real. No será eliminado, a diferencia del mundo infinito, es un mundo estable. Del lado de Uchiha Yuksuan, directamente a través de la capacidad del sistema para ingresar la copia. Esta copia puede entrar y salir en cualquier momento y no es necesario completar la tarea después de ingresar. Al mismo tiempo, Uchiha Yuksuan confirmó que puede recibir personas de forma ilimitada. Siempre que pueda pasar a través del canal de transmisión del vórtice de dos metros, podrá llegar al gran canal. No hay tiempo, tarjeta Min. Deja que Uchiha se marchite en la hoja de malera, es mejor estar en otro mundo, famoso. Yuzi Boyuksuan tomó su propia decisión. Esa noche, encontró a Uchiha Fuyue y Uchiha dejó de beber. Uno es la persona que puede determinar el futuro de Uchiha, y el otro es evitar que los traidores puedan quedar expuestos a Muye. El lugar de encuentro es el salón ancestral Uchiha. ¿Qué es lo importante, Yuksuan? La situación del otro lado es muy complicada. Si es realmente problemático, es mejor que me lo digas directamente. Del lado de Uchiha, estaba sentado en el tatami y le dijo a Uchiha Yuksuan con seriedad. Aunque Uchiha Yuksuan cree que no puede hacerlo, puede ser considerado uno de los mejores de Uchiha. Si no fuera por la parada de agua de Uchiha, Uchiha Yuksuan ocuparía el nombre del genio más fuerte de Uchiha. Sobre el futuro de Uchiha, la parada del agua debe estar presente. Yuzi Boyuksuan miró a Fuyue y dijo seriamente. Quería transferir a Uchiha al gran canal. Con la firmeza de Muye, con la fuerza de la familia Uchiha, el viento se puede mezclar en el mar y no hay que enojarse tanto. Aunque también existen riesgos, es mejor que quedarse en un lugar como Muye esperando al destructor. Para completar este asunto de forma segura, Uchiha Fuyue y Uchiha son indispensables. Ya que dijiste eso, está bien. Al ver esto, Uchiha Fuyue continuó hundiéndose. Pensando en este joven, ¿qué quieres hacer? Por un tiempo estuve molesto. Después de todo, esta vez fue casi visible a simple vista. Uchiha fue rechazado por el pueblo. El conflicto comenzó con el caos de las nueve colas y se volvió cada vez más intenso. Aunque se ha retirado varias veces, pero las hojas de madera tienen que entrar en el pie, cada vez hay más rumores, y las hojas de madera no se detendrán en absoluto. Los miembros de las fuerzas policiales pueden escuchar que el aldeano de Muye, Wang Ming, señala su regaño. Ha llegado al punto en que ya no puede seguir tolerándolo. En Uchiha Fuyue, no me di cuenta de lo que pasó, y finalmente apareció el agua que se detuvo. Jefe de familia, hermano Yu Xuan. Después de detener el agua, descubrió que había tres personas en total y se sorprendió un poco. Después de todo, al menos el grupo étnico llegará a cada reunión, pero esta vez solo serán tres. No puedo evitar preguntarme qué discutir esta vez. No pudo evitar estar un poco alerta, después de todo, sabía lo que estaba haciendo. Itachi es un espía de doble cara, pero no lo es. Piensa en hojas de madera, pero el objetivo final es lograr la convivencia de Uchiha y Muye. La gente está aquí, Yu Xuan, se puede decir. Fuyue escribió y pintó en el costado, y dijo Yu Xuan, que parecía estar dibujando. También lo miró hace un momento, pero no pudo entender qué era. Los nombres de los lugares no fueron escuchados. De, y no era la dirección en el ninja. Así que no preguntó mucho, sino que esperó hasta que el agua se detuviera. Las contradicciones en Uchiha y la aldea ya no se pueden corregir. A menos que esta generación de hojas de madera de alto nivel cambie a sangre, o Uchiha tenga a alguien ascendiendo a la posición de Naruto, de lo contrario la hoja de madera y Uchiha no pueden coexistir, y una de las partes debe desaparecer, como mil manos. La desaparición debe ser la familia Uchiha, así que es hora de cambiar. Quiero traer a Uchiha y escapar de la hoja de madera. Yu Xuan no dudó y no exageró los hechos. Simplemente ponga todo frente a los dos y dígales cuál es la situación actual. No tenga ninguna esperanza para la alta dirección de Muye, es sólo una muerte crónica. Al mismo tiempo, di lo que quieres hacer directamente. Las palabras de Yuzibo Yuxuan silenciaron la escena. Dejar de regar las pupilas se contrajeron violentamente. No sabía si él era el patriarca Yuxuan. ¿Especuló que estaba haciendo cosas para Muye? Y Fuyue estaba pensando, la situación era realmente tan mala y se vio obligada a encontrar una manera de escapar de las hojas de madera. Libros nuevos, todo tipo de exigencias. Capítulo 2 Capítulo 2 Yuxuan realmente quiere escapar de la familia Uchiha, incluso si sólo hay una parte, ampliará la contradicción aún más. En este caso, no quería verlo. La posibilidad de escapar de Muye es demasiado pequeña. Incluso si realmente escapa, es posible que a Uchiha le quede poco y no hay diferencia con Kwandie. Del lado de Fuyue, pensé en la posibilidad de Uchiha y Ushuan. Luego juzgó con calma. La tasa de éxito es demasiado baja. En el caso de ser perseguido por Muye, debe haber innumerables muertos y heridos en el camino. Al final, puede que sólo queden docenas de personas, e incluso una docena de personas pueden escapar. En este caso, Uchiha sigue siendo Uchiha. Tres generaciones de Naruto que provocaron este asunto. Si es por la estabilidad de Muye, esa vez que estuvo en el caos de las nueve colas, debería ayudar a Uchiha a eludir las sospechas, no el grupo predeterminado que le escondió agua sucia a Uchiha. Pero no esperaba que la situación fuera así. Ninguna persona adecuada puede hacerse cargo de Naruto. El poder tibetano se ha disparado. Para estabilizarse, sólo puede observar la irritación y el encendido de Tuanzan. Las pérdidas de todos los grupos étnicos de las nueve colas, tienen que arrebatárselas a Uchiha, al igual que ese año, estas personas absorben sangre de la familia Kianshou. Uchiha no está respondiendo, así que será peor que las mil manos. Uchiha Yushuan, no dudó en romper la fantasía de detener el agua. Esa es la verdad. Los que más murieron en la guerra son las mil manos. Pero recientemente, la familia fuerte es la familia de los simios voladores, así como el clan Shimura y las tres familias de la mariposa pedo, cerdo y ciervo. La hoja de madera tenía originalmente mil manos, y Uchiha y Uga tenían tres pies. Pero ahora, la familia Kianshou ha desaparecido, Uchiha quedó desplazado y Italit se convirtió en una persona herramienta. Varias familias unidas a Muye han comenzado a crecer. ¿Es realmente que son relativamente fuertes? No. Es solo que los restos de la familia Kianshou han recibido suficientes nutrientes. De lo contrario, ¿por qué Tsunade debería dejar a Muye enojado? ¿Cómo? La cara de Stopwater era increíble. Pero también sintió que Uchiha Yushuan no dijo ninguna palabra. Así son las cosas que se dicen. Lo que lo hace más inaceptable es que las tres generaciones en realidad desempeñan el papel de aquiescencia, en lugar de árbitro que quiere mediar en la contradicción entre las dos partes. ¿Has llegado a este paso? Uchiha Fuyue ha pensado en esto durante mucho tiempo. Pero ahora, cuando Uchiha Yushuan, cuando estaba narrando este incidente, también sabía que no podía escapar. Esos tipos codiciosos no renunciarán a la grasa de Uchiha. Si continúas resistiendo, Uchiha solo morirá. Como patriarca, naturalmente no quiere ver esta escena, pero si realmente pelea, depende de quién sea más despiadado y esté dispuesto a pagar por el sacrificio. No hay forma de retirarse. Woden deja que el lado de alto nivel utilice las expectativas para ver la paz, así que te engaña, deja que seas el agente encubierto de la familia Uchiha y les proporcionas información. Pero durante tanto tiempo, ¿han adoptado medidas más fáciles? Basta con mirar el desarrollo de la situación, y Tuanzang promueve en secreto al hostil Uchiha en la aldea. Abandona ese tipo de fantasía aburrida, deja de agua. Uchiha Yushuan no dudó en exponer el estado de la parada de agua. Esta vez, se negoció, se llamó Uchiha Fuyue, y se suprimió el agua para detener el agua. Sin embargo, Uchiha Yushuan todavía espera detener el agua y poder apoyar a Uchiha. Después de todo, su fuerza puede ayudar a la familia y a él mismo. ¿Lo sabías hace mucho tiempo? Hermano Yushuan. Shishui miró a Uchiha Yushuan de manera muy complicada. Pero no quiso hacerlo de inmediato. Por otro lado, Fuyue se sorprendió al detener el agua. Evidentemente, quedó impactado por la verdadera identidad del agua. Nunca pensé que sería el encubrimiento de la hoja de madera de alto nivel. Es por la convivencia de Uchiha y la aldea, así que no te lo llevo. No estoy interesado en fotografiar el pueblo, solo quiero irme con la gente, ¿te gustaría ayudarme? Uchiha Yushuan dijo su actitud directamente. Si se rechaza la detención del agua, unirá a Fuyue y disparará para detener el agua. El caleidoscopio escribe el ojo de la rueda, y él también lo tiene. ¿Pero cuál es la fuerza del caleidoscopio? El propio Uchiha Yushuan es muy claro y el nivel de sombra es único. No basta con cambiarlo todo. Es sencillo ejecutarlo tú mismo, pero está muy lejos traer a todo el Uchiha. Detén el agua, ¿has encendido el caleidoscopio para escribir el ojo de la rueda? Fuyue se sorprendió de nuevo. Sintió que no sabía nada de nada. Estos jóvenes son más poderosos que uno. El corazón está muy complicado en este momento. Sí. Mi pupila caleidoscopica se llama Betaida y puedes modificar la memoria de los demás. Estaba dispuesto a utilizar esta capacidad para mediar en las contradicciones entre las aldeas. Si uso las tres generaciones y le dejo mediar en la contradicción, ¿se puede hacer? Stopbate la sintió y luego continuó hablando de su fantasía. Locura. Conozco esta capacidad de decirles a esos mayores de hojas de madera que tienen miedo de no poder dormir todas las noches, me temo que les dispararás. Esta capacidad se verá liberada sólo cuando estén completamente en sus propias manos. Parece que los Tuanzang te dispararán. Queda poco tiempo. Deja de agua. Hoy, tienes que responder para ayudar a Uchiha a irse, evitar la guerra con Muye o continuar con esta estúpida idea, provocando la destrucción de Uchiha. Uchiha Yushuan lo regañó sin dudarlo. Cronología específica, Uchiha Yushuan no es muy clara. También trató de cambiar la situación, pero la identidad de Uchiha era demasiado problemática para acercarse a las cuatro generaciones. El Kaleidoski también fue despertado no hace mucho. Esa noche, el caos de nueve colas sólo pudo mirarlo. Finalmente esperando la oportunidad, no perdería esta vez para salvar a Uchiha. Y deja la cara enredada. Él también tiene fantasías. Libros nuevos, todo tipo de exigencias. Capítulo 3 Capítulo 3 Capacidad monetaria, lo que dije es. Capítulo 3 Capacidad monetaria, lo que dije es. Fuyue abrió varias veces, pero aún estaban cerradas. Sintió que no podía resistir la responsabilidad de salvar a Uchiha, y de hecho estaba débil. Hermano Yushuan, ¿puede su método tener éxito? Detener el agua todavía está dudando. Pertenece al tipo de persona a la que le gusta el final de las películas. La mayoría quiere conseguir un final perfecto. Sin embargo, este tipo de cosas es difícil de lograr en la realidad. Uchiha, sigue siendo el pueblo. Tú eliges, yo te diré mi método. Uchiha Yushuan miró el agua. Al mismo tiempo, abrió su caleidoscopio para escribir ojos de rueda sin dudarlo. El jade de tres ganchos giró rápidamente y finalmente se transformó en un caleidoscopio caleidoscópico con forma de ojo de mimbre en el jade asimétrico de tres paredes. Al mismo tiempo, aparecieron tres largas columnas negras. Las pupilas estaban conectadas al jade de tres paredes. Artefacto de jade. Escribe el ojo de la rueda, incluso tú. Fuyue se sorprendió. Sintió que estos jóvenes eran más poderosos que uno. Detengan el agua, la familia es más importante que el pueblo. Y no había ninguna intención de hacer la aldea correcta, Uchiha solo quería salvarse. Pero en ese momento Fuyue no siguió dudando. Vio que Uchiha Yushuan solo lo llamó y el agua se detuvo. En este momento, debe apoyar a Uchiha Yushuan. No dudes en abrir tu caleidoscopio para escribir el ojo de la rueda, y también mirar directamente a la parada de agua. Jefe de familia, hermano Yushuan, tú. Stopbatter se sorprendió un poco. Al principio pensó que solo tenía un caleidoscopio para escribir ojos de rueda. Pero no esperaba que dos de ellos tuvieran dos personas en la familia. Uchiha no le teme a la guerra, detén el agua. Sin embargo, no quiero ver sus propias pérdidas, lo cual es diferente de los altos niveles que no tienen conciencia en este momento. Esta es la última oportunidad. Detén el agua, ayúdame a irme con la gente de forma segura, o continúa con ideas poco realistas, mira como la aldea enciende la guerra. Dijo finalmente Yushu Yushuan. Si dudaba, no dudaría, sino que elegiría disparar. Aunque tiene una buena relación con el agua, lo que afronta en este momento es la vida de más personas. Creció con un huérfano y recibió la ayuda del pueblo, pero de la familia. Entonces quiere salvar a Uchiha. Si llevas a Uchiha a escapar de las hojas de malera, estoy dispuesto a ayudar a Uchiha. Detuvo el agua y apretó los dientes, y finalmente dijo. Ahora, cuando lo piensas, tanto Muye como Uchiha resultarán heridos. Este resultado no es lo que quiere ver. Pero también sintió que la aldea no estaría dispuesta a permitir que Yushu Yushu se fuera directamente. Pero ahora solo tiene esta opción, no hay otra manera, en este momento ya no cree en la alta dirección de Wodleaz. Como costo de lo que hiciste antes, antes de dejar la hoja de madera sin problemas, debes detener tu ojo izquierdo y guardarlo en mis manos. Debería haber más ojos de rueda de escritura en la familia, que puedan usarse como respaldo. Después de huir o de Muye, te lo devolveré nuevamente. Dijo Yuzi Boyuxuan con frialdad. Con tal poder, es natural estar preparado, y mucho menos una paloma como parada de agua. ¿Quién sabe si se traicionará a sí mismo en un momento crítico? Al escuchar a Uchiha Yushuan decir eso, detener el agua fue feo. Pero sabía que la otra parte no tenía ningún problema y que, naturalmente, el precio de la traición se pagaría. La boca de Fuyue quiso hablar un par de veces, pero finalmente se cerró. Bien. Shishui respiró hondo y luego respondió con mucha decisión. ¿Cuál es el plan para escapar? Espero juzgar el éxito. Sin embargo, la detención del agua también tenía sus propios requisitos. Si quiere ser delgado, todavía quiere resolverlo mediante el diálogo. Aunque Uchiha es responsable de la policía en la aldea, básicamente hay vigilancia oscura cerca de la entrada de la aldea, y la posibilidad es muy baja si quieres llevar gente para escapar en grandes cantidades. Fuyue emitió juicios basados en sus años de experiencia. Si existe esta posibilidad, quiere llevar a alguien a correr, pero es demasiado baja. Escapar hasta el final para ser perseguido por el ninja de la hoja de malera, lo cual no es apropiado. Mi caleidoscopio, escribiendo la pupila del ojo de la rueda, puede abrir una puerta al mundo. En estos dos días he estado explorando. El entorno allí es adecuado para la supervivencia humana y tiene una sociedad humana normal. He encontrado una isla adecuada, suficiente para albergar a toda la gente de Uchiha ahora. Ahora solo hay que reunir a todas las personas, dejarles salir sanos y salvos por esta puerta del mundo diferente. Se decía que el lado de Uchiha yushuan, la puerta de la puerta, era la capacidad de caleidoscopio. Esto es más fácil de aceptar. Hablando directamente con el sistema, algunos son demasiado estúpidos, es la capacidad de ser exclusiva de Kaleida, en la que es más fácil ganarse la confianza. ¿Qué? Y esta habilidad. Shishu y Fuyo se sorprendieron. Obviamente, no se esperaba que el método de Uchiha yushuan fuera en realidad este. Eso es todo, mira. Uchiha yushuan controla su caleidoscopio para que gire rápidamente. El sistema se abre en secreto para permitir que abra el canal a One Piece. La puerta de un mundo diferente aparece directamente frente a los dos. Shishu y Uchiha Fuyo se miraron. Vamos a ver. Dijo Uchiha yushuan, y luego pasó la puerta primero. Entonces Fuyo y el agua se detuvieron y lo siguieron sin dudarlo, pasando por esta puerta que exudaba levemente. Es cierto. A través de la copia de la copia, Fuyo y el agua se detuvieron en una isla desierta. Saltó directamente, escribió el ojo de la rueda para escanear los alrededores y encontró el mar sin límites, sin supervivencia humana en absoluto. Stop Shui también intentó usar la ilusión y la solución para confirmar que no tenía ninguna ilusión. Este es el primer punto que elegí en los últimos dos días. A cientos de kilómetros de aquí hay pueblos humanos. La fuerza de Uchiha es suficiente para sobrevivir en este mundo. En el futuro, no existe la posibilidad de no volver con el ninja nuevamente. ¿Qué piensas de este plan? Uchiha y Uxuan les dijo a los dos. Apoyo este plan. Dijo Uchiha Fuyo sin dudarlo. La tasa de éxito y la tasa de supervivencia aumentaron rápidamente y no tenía lugar para elegir. Dado que el entorno de Uchiha es tan peligroso ahora, ¿por qué quieres hacer tanto? Yo también. Bufido. Detenga el agua directamente. Al mismo tiempo, mostró su determinación. No dudó en sacarse el ojo izquierdo directamente, lo envolvió con chakra y se lo entregó a Uchiha Yushuan. Entonces, el plan de evacuación de Uchiha comenzó hoy, una semana después, evacuó Uodleaf. Dijo Yuzibo Yushuan con calma. Al mismo tiempo, la mano derecha dio unas palmaditas en el protector de la mano izquierda y sacó directamente el pergamino psíquico. Ya había metido el tubo de ensayo con la solución salvadora, y lo abrió para que el agua tapara el ojo de la rueda. Fuyue vio esta escena, aunque me sentí un poco entumecido. Pero también se siente que esos talentos son confiables. Subido por libros nuevos, todo tipo de demandas. Capítulo 4 Capítulo 4 Gran altura de hojas de malera Capítulo 4 Gran altura de hojas de malera ¿Quieres decir detener la pérdida de agua? Apefeiri frunció el ceño y le preguntó a la parte oscura de su rodilla frente a él. Durante este tiempo, Uchiha básicamente estaba monitoreando a Uchiha. Todas las tareas fueron detenidas por él. Todos los días, Uchiha detenía el agua, y yo contactaba y pasaba la inteligencia a la parte oscura, pero ayer no recibí noticias de la otra parte, e incluso perdí el contacto. Corte diario, dije, la gente de Uchiha no es confiable. Este tipo aún debería elegir a Uchiha, debería haberse lo quitado y quitarle su caleidoscopio. He perdido agua ahora, ¿quién sabe si la habilidad de este caleidón caerá sobre ti? Tuanzan fue ridiculizado directamente. Pero dijo en su corazón. Él nunca creyó en Uchiha. Dos días después, estaba dispuesto a hacerlo para apoderarse del caleidoscopio. Ahora que recibo esta noticia, no puedo evitar sentirme molesto. Quizás detener el agua, fue descubierto por la gente de Uchiha y él lo atrapó. Parece que la contradicción es inevitable. Para el estado de preparación, retire la mitad de las partes oscuras de la línea del frente, y la aldea ha comenzado a monitorear exhaustivamente a Uchiha. Apefei recortó este lado para justificar el agua. Pero para el Tuanzan, la capacidad de detener el caleidoscopio todavía lo hace sentir un poco entumecido. Realmente se reescribe en la memoria, pero eso es un gran problema. Decidió arreglar una parte oscura para pretender parecerse a él, y quedó escondido en la oscuridad, para no aparecer. Aún en guerra. Habilidad. Tu sensibilidad ha disminuido demasiado que antes. No lo dudes esta vez. Tuanzan está un poco emocionado. Finalmente, puede disparar contra Uchiha. La escritura de la rueda que necesita también se puede recoger en grandes cantidades. Sin embargo, el riesgo es demasiado grande y la hoja de madera resultará gravemente dañada. Sin embargo, se ha preparado con mucho tiempo y tiene la confianza para resolver rápidamente a Uchiha y reducir la pérdida al mínimo. Hace el peor plan. En este momento, el día del vuelo de los simios ya no fue dudado. Después de todo, se detuvo para entrar en contacto con el agua, y esos ojos lo hicieron sentir muy celoso. Según la actuación anterior de la parada de agua, es casi imposible traicionarte a ti mismo, por lo que solo existe una posibilidad de que la familia Uchiha haya encontrado el agua anormal y le haya disparado. ¿Necesita contactar a otras familias para hacerlo juntos? Volviéndose a dormir, Xiaochun dijo implacablemente. Ahora que eliges hacerlo, debes hacer las cosas con naturalidad. A lo largo de los años, se ha formado un entendimiento tácito con algunas familias, principalmente aquellas familias que han absorbido nutrientes del clan Kianshou. Estas familias no han podido durante mucho tiempo salir de Muye y convertirse en piezas de ajedrez en sus manos. Oculto. Dijo el monosor volador sin dudarlo. Bueno, resuelve este asunto lo antes posible y publica algunas noticias falsas para disipar la idea de las otras cinco aldeas principales. Mizuko Umen suspiró y luego dijo. Un cambio tan grande puede fácilmente provocar codicia en otras aldeas ninja. Después de todo, Muye ocupa la tierra más fértil del ninja. Antes de la guerra, había sido hace menos de ocho años. La hoja de madera perdió tres tenedores, más las cuatro generaciones de Naruto y el caos de nueve colas, que pueden describirse como grandes pérdidas. He sido incapaz de seguir soportando una nueva guerra. Tan pronto como lo hagas, evita pelear con Uchiha. El sol volador simio también tenía una cara oscura. También sabía que la guerra con Uchiha fue el peor resultado. Originalmente, estaba listo para provocar el conflicto civil de Uchiha y gradualmente lo devoró. Pero ahora parece que no existe tal oportunidad. Originalmente, la aldea era hostil a Uchiha, por lo que no había mucha gente Uchiha que saliera a la misión. Habían pasado la notificación de bestia de Uchiha y les pidieron que regresaran. En el edificio de la policía de Muye, Fuyue le dijo a Uchiha Yuxuan. Si quieres traer a toda la familia Uchiha para que se vaya, es natural que una persona no se lo pueda perder. Sin embargo, gracias a Uchiha, el Tuanzang apunta a Uchiha. Desde el caos de las nueve colas, la familia Uchiha rara vez ha realizado tareas. Recientemente no ha sido aprobado. De lo contrario, ¿cómo puede ser tan fácil llevar a Uchiha al destructor con tierra e Itachi? Después de todo, cientos de cerdos corren y, en general, los ninjas luchan por matar, sin mencionar a la élite de la familia Uchiha, casi asesinada por los dos. Sin el apoyo de las hojas de malera, esto es algo imposible. A algunos viejos, los he persuadido. A continuación, me prepararé para el retiro. En la tarde de cinco días, que los agentes de policía sean evacuados directamente y la élite estará a cargo del templo. Yuzi Boyuxuan asintió y luego le dijo a Fuyue. En la familia Uchiha también hay halcones. Estas personas quieren hacerlo hasta el final y no aconsejan en absoluto. Sin embargo, Yuzi Boyuxuan, una pequeña lección, expuso el poder del caleidoscopio y, de paso, les representó el plano del Gran Canal, lo que indica que Yuzi Boy estaba en un escenario más grande. En el futuro, no será posible volver a matar al ninja. Tomó menos de medio día persuadir a estas personas. Ahora el plan concreto, el número de personas que lo conocen no es más de 10, pero los miembros de la policía lo saben más o menos y están muy emocionados. Comprendido. Después de escuchar a Uchiha Yuzuan, se sintió aliviado después de encontrar a los viejos. Luego, Uchiha se unió y trabajó juntos. Estos días he empezado a ganar dinero. El último día de mi partida gastaré todo el dinero y compraré muchos materiales. Después de todo, muchas cosas no se pueden comprar en poco tiempo. Afortunadamente, Uchiha almacenó muchos suministros gracias al poder de la fuerza policial. La mayoría de ellos eran médicos, según esta época. Itachi, te explicaré la situación yo solo. Si no cooperas, lo retendré. Uchiha Yuzuan le dijo a Fuyue. Veo. Si es demasiado feroz, no importa si es cruel. Fuyue ya sabía que su hijo era un espía de doble cara. Ahora la familia Uchiha tiene esperanza, por lo que él también dio una respuesta decisiva. Escapa de este asunto para evitar todos los riesgos. Con la esperanza de sobrevivir, no es necesario sacrificar una gran cantidad de personas y pelear con Muye. En esa oportunidad, incluso si es un hijo, tiene que tomar una decisión en este momento. Después del contacto con el contacto, la hoja de madera debería estar más excitada y hacer un buen trabajo de retirada en cualquier momento. Pueden informar a los miembros de las fuerzas policiales con antelación. Si ocurre un accidente, infórmeles que el lugar de evacuación es el templo ancestral. Yuzhi Boyuxuan asintió y luego le dijo a Fuyue. El lugar de retiro no es el templo ancestral, pero si el ataque de la hoja de madera ocurre repentinamente, el punto de retiro será el templo ancestral. El lado de Uchiha Itachi también es un factor inestable. Sin embargo, fue un poco más simple que detener el agua y al final decidió lidiar con Uchiha. Uchiha Yuxuan no estaba seguro de si el agua se detuvo al final y lo usó para usar a los dioses. Debido a esta posibilidad, Uchiha Yuxuan pidió guardar el caleidoscopio del dios celestial. Este incidente no se puede apostar. Bien. Fuyue asintió firmemente. Se te adormece un poco la mano, porque es realmente importante. Capítulo 5 Capítulo 5 Uchiha, que es bueno lavando el cerebro. Capítulo 5 Uchiha, que es bueno lavando el cerebro. Onzans, no tienes tiempo para acompañarme a practicar con la espada en tu mano. Sasuke, de 7 años, confía en Uchiha Itachi en este momento. Aunque también sentía una tremenda presión por parte a tu hermano, todavía era muy dependiente. Perdóname, Sasuke. Debe ser la próxima vez. Los dedos de Itachi tocaron la cabeza de Sasuke. Uchiha Itachi está listo para pasar al turno de noche. Recientemente, sintió el asunto de Uchiha y lo sintió. Esta noche, el líder de las raíces concertó una cita con él para reunirse. Dijo que tenía que hablar sobre detener el agua y Uchiha, y que tenía que ir a la reunión. Aunque supo por boca de su padre que estaba bien detener el agua, pero estaba haciendo una tarea confidencial, aún sentía un accidente. Casi no hay ningún secreto entre Stopbatter y usted mismo. Si realmente quieres realizar una tarea secreta, definitivamente te comunicarás contigo mismo. Pero no hubo noticias sobre Muye, pero su padre se dijo a sí mismo que sentía que algo andaba mal. Duele. Sasuke se cubrió la cabeza y no estaba satisfecho con su boca. Obviamente estaba muy descontento. Ahora no sabe lo que significa la paloma, pero está muy descontento. ¿La próxima vez? Han sido muchas veces. Me voy. Al ver a su estúpido hermano, Itachi rara vez sonreía. Este es su momento más relajado. Pero cuando abrió la puerta, su sonrisa desapareció rápidamente. Itachi, busca algo, hablemos de ello. Uchiha Yushuan apareció en el patio de la casa de Itachi, cerca de la puerta. Invitó directamente a Itachi. Aunque Itachi es un calidoscopio, no es tan fácil resolverlo. Sin embargo, es más probable que persuada a Itachi. Debería ser más fácil que un tipo que está completamente envenenado por la voluntad del agua del agua. 1. La sensación de ser encontrado en la puerta molestó mucho a Itachi. Especialmente frente a Sasuke, lo enojó aún más. Él y Uchiha Yushuan no estaban muy familiarizados. Sabían que este era el genio más famoso de Uchiha antes de detener el agua. Sin embargo, después del caos de la cola de nueve colas, rápidamente desapareció y se unió a la fuerza policial, lo que parecía muy normal. Después de unirse a la parte oscura, se le pidió que investigara las noticias de Uchiha Yushuan, por lo que tuvo un profundo conocimiento y descubrió que la vida de Uchiha Yushuan era muy normal y había estado trabajando duro. Sin embargo, no hay ninguna intención de hacerlo mejor. Después de juzgar la fuerza de Uchiha Yushuan para lograr la tolerancia de la élite, su tarea ha terminado. Inesperadamente, éste se encontraría repentinamente llegando a la puerta y la pérdida de agua se detendría, lo que hizo que Uchiha Yushuan se sintiera mal. Nissan. Del lado de Sasuke, vi a Uchiha Yushuan con un poco de miedo de nacer. No te preocupes, se acabará pronto. Uchiha Yushuan quería frotar la cabeza del perro de Sasuke en el pasado, y finalmente se rindió. Después de todo, el criador más grande estaba a un lado. Después de hablar, se fue directamente porque sabía que Itachi definitivamente seguiría el ritmo. Me voy a trabajar. La próxima vez debes acompañarte a cultivar la espada en tu mano. Itachi apeló al autor aquí y luego lo siguió directamente. Detrás del cuerpo de Yushuan, pronto se detuvo aquí. No hay nadie alrededor, solo dos de ellos. El sitio de Uchiha ya ha comenzado a limpiar las momias espías, para garantizar el buen progreso del plan. ¿Hay algo malo en mí, Uchiha Yushuan? Itachi le preguntó a Yushuan con ojos dignos. En ese momento estaba tenso y dispuesto a hacerlo en cualquier momento. El pueblo sigue siendo una familia, toma una decisión. Uchiha ha decidido evacuar la hoja de malera, ¿eliges quedarte ahí? Uchiha Yushuan, preguntó directamente a la filosofía. Cuando escuchó las palabras de Yushuan de Uchiha, las pupilas de Loner se encogieron e inmediatamente supo que la otra parte sabía que él era un espía de doble cara. Al mismo tiempo, pensó en cómo pasar. Por supuesto que elijo apoyar a la familia. Pero ahora, Uchiha Itachi, naturalmente, no dice otras ideas y solo puede apoyar a Uchiha. No podía juzgar si la otra parte fue engañada a él mismo o si realmente tenía pruebas. Antes de que la otra parte no presentara pruebas claras, naturalmente fingió apoyar a Uchiha. Pero, de hecho, no sabía que debería ser mejor ayudar a ese lado en este momento. Stopbatter ha elegido una familia y hay planes importantes que llevar a cabo. Entonces, en el interior de Uchiha, solo quedas tú, y no está tan claro como la hoja de melón de malera. Ahora Uchiha quiere evacuar la hoja de malera, ¿no está listo para comenzar la guerra con la hoja de malera, eliges de qué lado? Uchiha Yushuan expuso directamente las mentiras de Itachi y dijo directamente. Después de todo, Uchiha no es bueno lavando el cerebro, pero otros lo lavan fácilmente. Por ejemplo, Negro, Miles de Manos y Naruto Naruto. Estos tres son los hombres fuertes de la familia Uchiha, y Fanjion los sorprende por completo y mueren por completo por boca de estas personas. Él eligió a la familia. Uchiha y Itachi estaba un poco sorprendido. Al mismo tiempo, también le sorprendió el plan de Uchiha de prepararse otra vez. Estos días le han preguntado, pero no consigue entender cuál es la situación. Sabía que la familia se lo impedía, pero no esperaba perder el agua para detener el contacto y elegiría ayudar a la familia. Como amigo del agua, también estoy dispuesto a tomar la misma decisión que él. Elijo ayudar a la familia. Uchiha y Itachi no dudó aquí y dijo directamente. Él cree en detener el agua. Si realmente se trata de una decisión tomada al detener el agua, entonces no tendrá apoyo. Entonces, a continuación, te sellaré y esperaré a que comience el plan. Dijo Yuzi Boyuksuan directamente. Factores inciertos, excluyanlo lo antes posible. Uchiha definitivamente será envenenado por la voluntad del fuego, pero no hay tiempo para averiguarlo. De todos modos, solo se conoce una parte del plan hasta el final de la noche que la noche elegirá comenzar, y los miembros de la fuerza policial llevarán a la gente de la familia Uchiha a retirarse. En ese momento quieren hacer cosas y ya es demasiado tarde. Uchiha y Itachi es el culpable del asesinato de la familia Uchiha. Uchiha Yuxuan decidió darle el título a esos tipos, para que fuera el más estable. Detén el agua ahí. Dudó al escuchar las palabras de Uchiha Yuxuan. Entonces pregunté con decisión. Quiere confirmar que se trata realmente de una elección de parada de agua. Salga punto apóstrofo. Dijo Yuzi Boyuksuan con calma. Stop Battle aparece directamente entre los dos. Uchiha y Itachi abrió el ojo de la rueda de escritura y confirmó la verdadera identidad de la persona frente a él. Al ver que realmente estaba deteniendo el agua, se sintió aliviado. Este plan tendrá éxito, Itachi. Cree en el hermano Yuxuan. Detén el agua y luego persuade a Uchiha y Itachi. No sabía por qué Yuzi Boyuksuan le prestaba tanta atención a Itachi que a él. Sin embargo, este plan no se puede hacer, por lo que solo se puede hacer de acuerdo con las palabras de Yuzi Boyuksuan. Bien. Uchiha y Itachi miró el agua con seriedad, luego asintió, quitó las espadas oscuras y las bolsas ninja detrás de él y las puso en el suelo. Luego le indicó a Uchiha Yuxuan que sellara su chakra. Capítulo 6 Capítulo 6 La gente de la familia Uchiha no es humana? Capítulo 6 La gente de la familia Uchiha no es humana? El sello del trueno. Uchiha Yuxuan no dudó y lo puso directamente en el cuello de Uchiha y Itachi, dejando un sello en él. Este sello puede absorber el chakra de Uchiha y Itachi al sello. Si alguien es levantado sin autorización, detonará este chakra para formar una corriente poderosa y recorrer el cuerpo del sello. El rostro de Itachi estaba un poco incómodo. Después de todo, chakra cambió repentinamente de ruta y su fuerza física desapareció mucho, lo que lo hizo sentir incómodo. Está bien. Dejen de agua un poquito buenos amigos. Originalmente quería ayudarlo para ayudarlo juntos, responsables de cubrir el retiro de la familia Uchiha. Inesperadamente, Uchiha Yuxuan pidió por la fuerza sellar el Itachi. Hay otro, este es el final. Fantasía ojo de rueda de escritura. Dijo Yuzi Boyuxuan. Al mismo tiempo, usó la ilusión para que Itachi le pasara el mensaje. Shishui se sorprendió, pero sentí que Uchiha Yuxuan realmente no necesitaría hacerlo si realmente quisiera matar a Itachi. En menos de 5 segundos, Itachi se despertó directamente. Una expresión impactante apareció en su rostro. Resultó que Yuzi Boyuxuan acaba de contarle a Uchiha Itachi el siguiente plan. Uchiha Itachi conocía a Uchiha Yuxuan y, en realidad, se estaba preparando para traer el clan al mundo, lo cual quedó impactado por esta increíble idea. A continuación, te pondré en la base en la que estás listo para mundos diferentes. Aunque no hay chakra, puedes sobrevivir confiando en tu habilidad. Tres días después, la familia Uchiha será trasladada allí, y tú primero irás allí para confirmar la situación y garantizar la seguridad. Después de hablar, Uchiha Yuxuan abrió directamente el canal de transmisión que conduce al mundo de One Piece. Luego, bajo la mirada apagada de Uchiha, arrojó al Itachi al otro lado del canal de transmisión y luego cerró el canal directamente. ¿Itachi es realmente tan peligroso? ¿Necesitas hacer esto? Se puede ver aquí que Uchiha Yuxuan debe eliminar por completo el factor inestable de Uchiha Itachi. Se sintió insultado. Encendí el caleidoscopio para escribir el ojo de la rueda, pero no fue tratado así. Pero Itachi fue un objetivo tan serio que se sintió muy desconcertado. Continúe con su tarea y asegúrese de que el plan sea seguro. Si cometes un error, Uchiha y Kova comenzarán la guerra directamente. No sé cuántas personas morirán. Yuzi Boyuxuan no explicó. Le dice que si continúas así, Uchiha Itachi quedará cubierto con la sangre de la familia Uchiha. ¿Muye es una persona y la familia Uchiha no es una persona? Comprendido. Al escuchar las palabras de Yuzi Boyuxuan, detener el agua se calmó. Aunque es un poco incómodo, Itachi definitivamente está a salvo, así que está bien. La tarea del retiro es aún más importante. Uchiha Itachi también perdió contacto. Tuanzang frunció el ceño. Hoy Uchi Itachi no llegó a sus citas, lo que lo enojó. En este momento, no podía distinguir si el agua y Uchiha Itachi fueron descubiertos por la gente de la familia Uchiha, o si los dos se habían caído y eligieron a Uchiha como bando. Maestro tibetano, la familia Uchiha parece estar adquiriendo suministros médicos y alimentarios, y la cantidad de adquisiciones es un poco grande. Pero no hay ningún movimiento sobre los aspectos del ninja. El responsable de la vigilancia de Uchiha está a un lado, reportando al informe Tuanzangui. Hoy en día se puede decir que las partes oscuras y las raíces casi no tienen tiempo de descanso, casi todas y toda la hoja de la malera. A excepción de la familia Uchiha, es realmente imposible abrirse paso, y otros lugares están básicamente cubiertos por la parte oscura. Al tratar con Uchiha, Tuanzang no olvidará apuntar a otras familias, como la familia Yugo. La última vez, la grasa de la familia de las Mil Manos fue excluida de Itáveros y Uchiha. Sus generaciones están dirigidas principalmente a las tres familias de Kianshou Uchiha Rita. No hace mucho, debido al mensajero de la aldea Yunjin, el actual Hiroshi Hiroshi, el hermano menor del actual Hiroshi, fue obligado a morir. La relación entre Muye y Uga no es muy buena. Así que evítalos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tuanzang estaba molesto en ese momento. El enlace de los dos encubiertos se perdió, lo que perdió por completo su control sobre Uchiha. Es demasiado grande para excluir a Uchiha, lo que ha provocado que varias personas en el interior de la familia Uchiha... Es difícil entender la situación ahora. Organiza a la gente y vea la investigación interna de la familia Uchiha. Tuanzang finalmente ordenó. Hacer esto estimulará aún más las contradicciones. Pero ahora ni siquiera conoce la situación de Uchiha y no puede organizar el siguiente paso. Aunque no podía morir de inmediato, no podía luchar, era mejor no luchar. Después de todo, si realmente peleas, las hojas de madera sufrirán grandes pérdidas. En ese momento, las bolas de masa de los alrededores morderán la hoja de madera. En ese momento, los beneficios de Uchiha no podrán compensar la pérdida. Sí. Más de una docena de raíces alrededor. Luego desapareció frente al tibetano tibetano y comenzó a ir al arreglo de Tuanzang. Kakashi, parece un poco problemático venir con Uchiha ahora. Miter le frunció el ceño a Kakashi. Incluso una persona que respondió a estas cosas sintió lentamente la contradicción entre la aldea y Uchiha recientemente. No sabía por qué Kakashi le pidió hoy que entrara a la familia Uchiha para adorar la tierra. Bueno, este tipo de oportunidad, no sé si la habrá. Dijo Kakashi con una cara complicada. Su equipo es el principal responsable de las tareas en el extranjero, así como de la responsabilidad original del departamento oscuro. Es responsable del exterior y la policía es responsable del interior. Solo las raíces son especiales, son responsables por dentro y por fuera, y las cosas que hacen están ocultas. Pero recientemente, una gran cantidad de partes oscuras han sido transferidas nuevamente a las hojas de la malera, y Uchiha y Tachi, que perdió contacto, sabe lo que sucedió en la aldea. Incluyendo la tarea de ayer, que hagan todo lo posible para investigar cuál es la situación dentro de Uchiha. Sabía que la aldea y Uchiha probablemente tendrían una batalla, pero el vínculo con la tierra lo hacía sentir complicado con la familia. Date prisa y vete después de adorar, siento que aquí no todos nos beben. Mitter dijo aquí. No sabía tantas cosas, que solo circulaban en la oscuridad. Kai, te bebo mucho. Pero en ese momento, alguien dijo de repente. El rostro de Mitter Kai inmediatamente se puso feliz cuando escuchó este cuerpo familiar. Yushuan, ¿por qué estás aquí? Mitter Kai se dio vuelta y vio a Uchiha Yushuan, e inmediatamente lo saludó con entusiasmo. Yushuan estaba con ellos. Aunque tenía un año, en ese momento, el ninja que acababa de graduarse de ninja estaría en el campo de batalla. No hubo ningún Naruto posterior tan claro como después, así que Yushuan y Kakashi Mechai están familiarizados con ellos. Capítulo 7 Capítulo 7 Kakashi Dolor, es tan doloroso. Capítulo 7 Kakashi Dolor, es tan doloroso. Estoy patrullando. Estás aquí para adorar la tierra, yo me haré cargo de ti. Dijo Yuzi Boyuksuan. De hecho, él y Shuisu y estos días estaban patrullando en la familia Uchiha. Responsable de las partes oscuras que se cuelan. Pero tampoco es para estimular las contradicciones, solo usar la ilusión para desmayar estas partes oscuras y luego expulsarlas de la familia Uchiha. Las propias personas del departamento oscuro fueron responsables de tomar estas partes oscuras que se colaron en el fracaso. Entonces te molesta, la gente que me rodea parece odiarnos. Maka ya sintió rápidamente y luego le susurró a Uchiha Yuxuan. El rostro de Kakashi estaba rígido. Después de todo, vino esta vez. Además de adorar la tierra, también era responsable de recopilar información. Pero frente a su amigo no podía levantarse. Te llevo, está bien. Yuzi Boyuksuan sonrió y luego le dio unas palmaditas en el hombro a Kai. Tiene la mejor relación con Kai, y Kakashi y los demás solo pueden considerarse una relación. Las personas del mismo grupo fueron sacrificadas y murieron en el campo de batalla. Aunque había trabajado duro en ese momento, su fuerza era casi la misma que la de Kakashi en ese momento. No lo abras, ¿por qué atrapar a estos genios? Luego, el grupo llegó rápidamente al cementerio de la familia Uchiha cerca del salón ancestral de la familia Uchiha. Mika y Kakashi hablaban muy en serio al adorar la tierra. No tomó mucho tiempo irse. Pero antes de irse, Kakashi miró a Uchiha Yuxuan de manera complicada. ¿Uchiha podrá llevarse pacíficamente con la aldea? Kakashi no pudo evitar preguntarle a Uchiha Yuxuan, que estaba mirando la puesta de sol. Este asunto debería preguntarse sobre Muye. ¿Por qué debería apuntar tanto a Uchiha? Uchiha no quería terminar en el mismo campo que las mil manos. Uchiha Yuxuan miró a Kakashi y le dijo con calma. El rostro de Kakashi estaba rígido, mostrando una sonrisa amarga y no dijo nada más. Para proteger tus ojos, después de que puedas hacer esto conmigo, te contaré un secreto sobre la verdad sobre la muerte de la tierra y Lin. Al lado de Uchiha Yuxuan, de repente abrió el calidoscopio para escribir el ojo de la rueda y luego le dijo a Kakashi. También sintió que los árboles se estaban acercando cada vez más recientemente, por lo que tuvo que ser un poco disuasorio y hacerles temer que se preocuparan. Basta con retrasar un día más. Básicamente, se han recogido los suministros. Al mismo tiempo, el capitán de la policía ya domina la situación aproximada. Casi es la hora. ¿Tú? ¿Cuál es la verdad sobre la muerte del suelo y Lin? Kakashi se sorprendió al ver el calidoscopio. Pero inmediatamente sobre el tema de la muerte del cinturón y la muerte de Lin. Este es el dolor de su vida. Durante tanto tiempo, tu fuerza no es suficiente para saber esto. Pero Lin y la muerte del suelo fueron diseñados por alguien. Una vez que hayas dominado los ojos de la rueda de escritura del calidoscopio, te diré la verdad. Dijo Yuzibo Yuxuan directamente. Entonces no importa cómo preguntó Kakashi, ya no lo dijo. Miterkai quiso preguntar lo que quería preguntar, pero al final se contuvo. Sabía lo que Yuxuan no quería decir y no podía preguntar. Al final, después de que Uchiha Yuxuan envió a los dos fuera de la familia Uchiha, desaparecieron frente a ellos. Kakashi se despidió de Miterkai y luego regresó para entregar el infieme. ¿Qué hace exactamente Uchiha? ¿Realmente vas a iniciar una guerra? Apefeiri puso una cara negra y dijo. No esperaba que Uchiha realmente se atreviera a tener tal idea. En ese momento, le preocupaba que un tercio de la mano de la persona no estuviera ajustada porque la línea del frente no era tan simple. Debes retirarte gradualmente y otras aldeas ninja no te aprovecharán la oportunidad. No es fácil resolver Uchiha para resolver Uchiha, por lo que se necesita una gran cantidad de personas. ¿Es fuerte empezar primero? Toma la iniciativa de atacar y déjate atrapar por Uchiha, lo que puede reducir mucho daño. Dijo Tuanzan. De hecho, se está preparando para ser casi lo mismo y, al mismo tiempo, amenazó a los patriarcas de algunas familias pequeñas y los dejó fusilar juntos. No, si Muye primero, la familia del pueblo nos tendrá miedo y no será bueno para el futuro. Y Kakashi informó que el genio de la familia Uchiha anterior, llamado Uchiha Yushuan, también tenía un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio, y se desconocía su habilidad. El sol volador simio negó con la cabeza. El plan de Uchiha Yushuan sigue teniendo éxito. Esas familias de la aldea no tienen miedo y el sol volador del simio no está muy preocupado. Sin embargo, el caleidoscopio es más celoso de la capacidad de escribir con el ojo de la rueda. Después de todo, hay agua que detiene el agua. Quería obtener más información, confirmó que estaba estable antes de hacerlo. Después de todo, los ninjas de la primera generación y Uchiha ya no tienen acero duro, y la guerra de inteligencia es aún más importante. Que, la familia Uchiha tiene otro dueño de caleidoscopio. Tuanzang también se sorprendió. Sabía profundamente sobre Uchiha. A lo largo de los años, han controlado deliberadamente las tareas fuera de línea de la familia Uchiha, para que tengan menos contacto con las peleas y no permitan que aparezca el caleidoscopio. Inesperadamente, los dos jóvenes de esta generación tienen el ojo de rueda de escritura caleidoscopica. Espera a que llegue más gente. Pero está más cerca de la vigilancia de Uchiha. Debes confirmar que han proporcionado alguna información después de dejar a la familia Uchiha. Esas partes oscuras de la ilusión son similares al agua. Deja de escribir, puede elegir a Uchiha. El sol volador del simio ha sido tratado como una guerra. Además, debes ganar y no puedes morir demasiado. Y no lo hizo de inmediato, además de Uchiha Yushuan, también estaba el motivo para detener el agua. Rápidamente se analizaron esas partes oscuras de la ilusión, que pueden detenerse. Después de todo, en la parte oscura, después de la exhibición de la parada de agua, la inteligencia enemiga capturada se analizó fácilmente. Dos caleidoscopios están asustados por los simios. 56 años de hoja de malera, otoño. La tarea se ha distribuido y mucha gente está desconcertada. Pero después de que les muestro la capacidad de mi caleidoscopio, ya no tienen dudas. Uchiha Fuyue le dijo a Yuzi Boyuksuan. Mañana a las 5 de la mañana, hazlo directamente. La población es lo más importante. No tomes cosas que no se pueden tomar. La pérdida, cuando volvamos, se duplicará. Uchiha Yushuan asintió y luego dijo. No se seleccionó la hora en medio de la noche, sino el amanecer. Debido a que este es el momento en que la parte oscura cambia, también es el momento en que es ligeramente brillante. Después de la noche sin movimiento, nadie querría hacerlo antes del amanecer. Claro. ¿Utilizas este incidente para detener el agua? Fuyue asintió y luego vaciló. No debe haber ningún error. Este asunto, la vida de Wang Yubo es de casi mil personas. Cuanto más rápida sea esta acción, mejor, el pasaje estará abierto y estará en el centro. Esto puede permitir que todos vengan en el menor tiempo posible. Yusibo Yushuan negó con la cabeza. Quienes han estado en la situación ya no pueden obtener una confianza absoluta. Esta vez, aunque sea un nombre. Uchiha asintió pesadamente y luego fue directamente a arreglarlo. Libro Capítulo 8 Capítulo 8 Comienza el retiro. Capítulo 8 Comienza el retiro. ¿Cuál es la verdad sobre la muerte del INE? ¿Es la aldea Wujin o la aldea Iwan? En los últimos dos días, Kakashi quedó completamente debilitado por el espíritu de Yusibo Yushuan, y he estado pensando en ello. El caleidoscopio fue que vio a Uchiha Yushuan, quien le pidió que le pasara la noticia a la hoja de malera. Aunque solo el 80% de las posibilidades, subió un infieme. Luego ha sido responsable de monitorear la situación de la familia Uchiha, pero está pensando en traer tierra y lina a su cabeza. Capitán, ¿no se le da bien estos días? ¿Quiere tomar un descanso? ¿Seguiré trabajando? Kakashi le dijo. En los últimos dos días, también descubrieron que Kakashi parecía estar de mal humor, pero la tarea reciente no pudo darse por vencida y tenían que ir a trabajar si estaban heridos. No importa, pronto amanecerá y no hay gran problema durante el día. Kakashi negó con la cabeza. Vino a cambiar de turno. Como capitán, naturalmente no puede ser holgazán. Y este es un momento clave. Aunque es difícil creer que la familia Uchiha luchará contra la aldea, esta posibilidad debe ser vigilada. Después de todo, las vidas de decenas de miles de personas en hojas de madera están en sus manos. Sí. Al ver esto, la parte oscura ya no persuadirá. Aunque la vigilancia reciente es muy estrecha, mientras no entres en la familia Uchiha, no hay peligro. Ambas partes mantuvieron la moderación y no estimularon contradicciones. ¿Está relacionado con la muerte de Tuilin? De lo contrario, ¿por qué no me lo dice Yushuan? Kakashi está realmente frito en su cabeza. Al final, se supuso que Yushuan no le dijo por qué, tal vez la participación de la hoja de malera. Pensar en esta posibilidad lo hacía inaceptable. Oh. Pero de repente, una especie de sonido de pájaros. También estaba inmerso en el pensamiento de Kakashi y se despertó instantáneamente. ¿Será que... Kakashi estaba sorprendido. Esta es una señal de preparación integral. Y esta distancia sonora es muy cercana, está relacionada con la familia Uchiha. Kakashi no dudó en entrar en estado de batalla en un instante, levantó la frente protectora, revelando el ojo rojo sangre de la rueda de sangre. Este es el encantamiento. Kakashi descubrió que la familia Uchiha de repente quedó cubierta por el encantamiento. Como resultado, la información que puede ver se reduce instantáneamente. Lo que advirtió fue el ninja de la familia Renxian en las raíces. Aunque este incidente no permitió que la familia Yuga participara, hay ninjas del clan Yuga. Cada 10 minutos, usaba Iyan para observar la situación de la familia Uchiha, pero de repente descubre que el encantamiento ocurrió, bloqueando la distancia de sus ojos blancos penetrantes. Pude ver a través de 2 kilómetros de ojos blancos y al instante fui reprimido a solo decenas de metros de distancia. Todas las partes oscuras están apretadas, listas para afrontar la batalla. Pero dentro del Uchiha, los miembros de las fuerzas policiales fueron enviados instantáneamente. Una gran cantidad de sombras se dividen en posiciones donde vive gente común y están listas para evacuar a todos a la posición más central. Comenzar. Detén el agua, solo dentro de la familia Uchiha, mirando la situación afuera. Al escuchar el movimiento, supo que comenzaba la evacuación. Solo fue informado hoy, pero no esperaba que fuera la madrugada de hoy. Sintiendo que fue rechazado, pero no insatisfecho. Espero que las hojas de madera en el futuro sean mejores. Pero hoy lucharé por Uchiha. Después de hablar, abrir los ojos y abrir los ojos, y la escritura de Jade de tres ganchos de color rojo sangre apareció directamente. Él es responsable de interceptar todas las partes oscuras que ingresan a la familia Uchiha. Ayúdenlo, 20 élites en las fuerzas policiales. Dispuesto directamente, listo para frenar la parte oscura. El tiempo previsto para el retiro es de solo 15 minutos. Pantalla, este es el momento de la existencia de Uchiha. Uchiha Fuyue es el responsable de la élite de la policía. Cosas específicas, cuando se reunió esta mañana, usó el sello de transliteración para realizar ilusión a estas personas. La ilusión se inició automáticamente hace media hora, informándoles de la situación específica del combate. Todas las situaciones específicas quedaron expuestas hasta el final. Sí. Las élites de las fuerzas policiales gritaron directamente. Luego se dispersó directamente y fue a todas las fronteras de los Uchiha. Él era responsable de restringir la oscuridad. Dentro de la familia Uchiha, todos los miembros actúan directamente. Muchos miembros se sorprendieron al ver la puerta que irradia una ligera luz en el centro de la tribu. Pase a la gente común por esta puerta luminosa, apúrate. Al lado de esta puerta, había otros miembros de la familia Uchiha. En ese momento no tenían tantas ideas, solo quería irme con más gente. Una gran cantidad de miembros de la familia Uchiha fueron empujados hacia esta puerta luminosa. Más del 90% de la gente no sabe lo que está pasando, pero creen que su tribu no se engañará a sí mismos. Estás aquí. Uchiha Yuxuan es responsable de la conservación del portal. Pero también ha visto que ha aparecido fuego en el frente. La explosión de la explosión y la vibración del fuego han comenzado a aparecer una tras otra. ¿Quieres decir que Uchiha aún no ha atacado las hojas de malera, pero tiene que aislar la investigación de Baiyan con el encantamiento? En unos minutos, el día del vuelo de los simios llegó a la familia Uchiha. Sin embargo, para evitar que la capacidad caleidoscópica del agua se detuviera, lo escondieron en la base que secretamente excavó bajo tierra. Sí, simplemente aislamiento del encanto de la investigación y la percepción. Ahora la parte oscura entró corriendo y encontró la resistencia de la familia Uchiha. Nara Lujiu asintió y dijo directamente. En la ladera de la montaña, usando su propio poder mental, uniendo a Nara Lujiu, le permitió percibir la línea del frente y le permitió explicar la situación. ¿Cuánto tiempo lleva deshacerse del encantamiento? Los simios se dieron vuelta y le preguntaron a la parte oscura. Se puede quitar en un minuto. La persona a cargo del departamento oscuro dijo directamente la hora específica. El mono que volaba hacia el sol asintió, luego sacó la bola de cristal y observó con el telescopio. Es realmente extraño encontrar la situación. Dentro del encantamiento, ¿qué está haciendo exactamente la familia Uchiha? En un minuto, nunca había sentido tanto tormento. De repente, la pantalla de la bola de cristal se volvió clara y pudo ver claramente la situación interna de la familia Uchiha. La técnica del telescopio sólo puede funcionar en muy hebillaje. Se basa principalmente en el encantamiento de defensa que cubre la hoja de madera para obtener inteligencia. Las cinco aldeas enteras sólo tienen ese tipo de armas. Eso es. El simio que volaba hacia el sol abrió las manos, sus dedos volaron rápidamente, ampliando la imagen en la bola de cristal. Ver una escena que lo sorprendió. Una gran cantidad de Uchiha atravesó la puerta distante con luz blanca y desapareció directamente en la hoja de madera. Técnica del tiempo y el espacio. Uchiha no va a la guerra, sino a escapar. ¿Cómo puedo repararlo? Me engañaron. Al ver esta escena, el sol volador simio no supo lo que pasó allí. Ponte de pie directamente. El nuevo libro se puede invertir, debe estar en las estanterías. Todo tipo de exigencias. Gracias a todos. Capítulo 9 Capítulo 9 Uchiha malvado Capítulo 9 Uchiha malvado Todos los miembros atacaron y aniquilaron a Uchiha sin dejar nadie vivo. Dejemos que Tuanzan encuentre una manera de encontrar quien libera Time Space Ninjutsu, encuentra la ubicación de la familia Uchiha para escapar y los persigue. El simio que volaba se puso de pie directamente y ordenó con decisión. Si Uchiha permanece dentro de la hoja de madera, es el Uskit quien se eleva en el círculo. Pero para dejar que Uchiha deje la hoja de madera, es un lobo hambriento, y puede ser mordido mordiendo un gran trozo de carne de la hoja de madera en cualquier momento. La familia Uchiha huyó, esto es algo que él absolutamente inaceptable. Esto traerá un enemigo que deberá estar preparado en todo momento. Sí. Nara Lujiu se sorprendió cuando escuchó las palabras del simio volando. Pero rápidamente, a través del Ninjutsu en Airi-ji, Yamanaka, el mensaje pasó directamente a las partes oscuras y tibetanas ocultas en la línea del frente. Las partes oscuras que recibieron la noticia quedaron muy sorprendidas. Debido a que ellos también sienten el lado de Uchiha, parece que no hay una gran intención, más bien contenerlos. Por lo tanto, las partes oscuras, de hecho, no son demasiado pesadas, más para obtener información y querer descubrir qué pasó. En ese momento, recibieron órdenes de las tres generaciones y, naturalmente, no podían seguir tocando el pescado. Después de unirse a la parte oscura, sé a qué se enfrentarán, aunque no lo tienen claro, porque quieren hacer esto, pero siguen ahí. Se ha roto el encantamiento. Quedan diez minutos de retirada y han traído a más de cuatrocientos personas, y la mitad de ellas son más urgentes. Uchiha Yushuan estaba en el techo aquí, escribiendo ojos de rueda para observar la situación afuera. Sabía que la próxima vez sería la más difícil. El portal no se puede ocultar en absoluto y los ojos blancos se encuentran fácilmente, por lo que al comienzo de Uchiha Yushuan, decidió colocar el portal en el lugar más conveniente para escapar. Se ha vuelto feroz, ¿va a destruir a Uchiha? Así que no me culpes. Yuzibo Yushuan descubrió rápidamente que la línea del frente se volvió muy feroz. Ninjutsu, estalló, explotó uno tras otro. Sabía que esta era una elección hecha por el sol volador simio y no quería dejarlos ir. Si esta vez, después de conocer el propósito de Uchiha, Muye decidía dejar de perseguir, no habría oportunidades para la paz en el futuro. Pero ahora, Uchiha Yushuan no dudó. Detonó directamente la prisión de hojas de malera. Los prisioneros están detenidos en él, que son muchos menos que nunca, pero hay mucha rebelión en la hoja de malera. En este momento, Yuzibo Yushuan no dudó en optar por liberarlos. Fantasía ojo de rueda de escritura. En primera línea, el agua se detuvo y también se descubrieron estas partes oscuras. Se hundió en su corazón, sabiendo que el lado de Muye está optando por no dejarlos irse, lo que decepcionó a la parada del agua. Originalmente sintió que si Muye sabía que Uchiha iba a dejar a Muye y no quería ir a la guerra con Muye, Muye estaría de acuerdo con esto. Pero ahora parece que piensa demasiado. Por lo tanto, al detener el agua, ésta también empezó a hacerse más pesada, a no quedarse. Como la muerte, con una cirugía instantánea extremadamente rápida, apareció rápidamente en la oscuridad y los resolvió. Sin embargo, aún así dejaron sus vidas deliberadamente y no murieron, pero esto lo puso muy difícil. Detonen la primera capa de defensa. Uchiha Fuyue ordenó directamente. Muye ha estado vigilando y Uchiha arreglará algo en la aldea. El arreglo está arreglado, pero está arreglado dentro de Uchiha. Esta vez saqué una gran cantidad de explosivos. Todas estas casas volaron por los aires y no estaban listos para dejárselas a Muye. Deje que la hoja de madera solo tenga restos. En este momento, la detonación también puede aumentar las dificultades para la invasión oscura. Después de todo, Uchiha solo necesita retrasar el tiempo. Cuando se produjo la evacuación, comencé a retirarme desde la zona más periférica, para que no hubiera nadie afuera. ¡Bam bam! La vibración de la explosión casi despertó a todos los residentes de las hojas de madera. A esa hora ya amanecía y faltaba menos de media hora, que era cuando la mayoría de la gente dormía. Esta repentina conmoción hizo que los aldeanos de Muye pensaran en la trágica situación del caos de las nueve colas y huyeron de la casa presas del pánico, tratando de refugiarse. Sigue jugando. ¿El próximo es el turno de la familia? Los Nike y Aquino se quedaron dormidos. Calmó su rostro y observó la situación en el pueblo con ojos blancos. Naturalmente, también se descubrió que más de una docena de partes oscuras escondidas alrededor de la familia Yuga eran para evitar que espiaran. Al ver estas partes oscuras, el sol se siente muy triste. Él sabe que esos tipos de altos funcionarios de la hoja de madera nunca creen que son la familia. Después de perder los dos goles de Kianshou y Uchiha, sospechaba que el próximo probablemente sería la familia Yuga. ¿Es este el plan de Uchiha? Efectivamente, es el malvado Uchiha. Moviliza a esos ninjas, todos en la primera línea, diles que maten a un ninja de Uchiha, que es la recompensa de la tarea de nivela. Tuanzang, a través del ninja de la familia nigeriana en su propia raíz, conocía el plan de la familia Uchiha de retirarse de vez en cuando. Esto lo hace enojar. Se siente como si el sol volador del simio dudara demasiado para conducir a esta escena. Si dispara temprano, tal vez no se convierta en esa situación en absoluto. Sí. Cinco raíces que cayeron al suelo a su alrededor, salieron directamente para mezclar más ninjas. Prepárense para organizar United Ninjutsu, destruyan ese ninjutsu del tiempo y el espacio lo antes posible, y no podrá seguir existiendo. Tuanzang continuó ordenando. Con solo luchar, sintió que las azucenas estaban frías. Nadie quiere entrar, pero cuando lo más oscuro era lo más oscuro antes del amanecer, su vista era mala, pero tuvo poco efecto en la familia Uchiha. Junto con una gran cantidad de trampas, la parte oscura no puede atravesar rápidamente la línea de defensa. Incluso si funciona, Uchiha será bloqueado por Uchiha al lado del canal de transmisión. Por lo tanto, Tuanzang se está preparando para utilizar un gran ataque remoto United Ninjutsu para destruir el ninjutsu del espacio, tiempo, cree. Sin embargo, antes de que Tuanzang comenzara, Uchiha Yushuan también habilitó sus medios finales. Arte, escalera de incendios, bola de fuego. Uchiha fue liberado uno tras otro, y las tres bolas de alto fuego fueron lanzadas en tres direcciones en el cielo. Como no hay ningún atacante, nadie detiene este ninjutsu. Bajo la estrecha vigilancia de las hojas de madera, es problemático querer hacerlo con las manos y los pies. Pero todavía no se ha encontrado el tiempo. Hakim de Kirin desarrollado por Sasuke, un ninja meteorológico más grande creado, deja que la hoja de madera experimente lo que es doloroso. Uchiha Yushuan apareció a la derecha. Pero los ojos se han convertido en una mirada calidoscópica. En los últimos dos días, se ha acumulado mucha lluvia y nupes en el cielo y no se ha descubierto nada. Este es Uchiha Yushuan, que lentamente evapora el lago todos los días y se forma lentamente. Antes de la tarde de ayer, casi se evaporó el lago dentro de la familia Uchiha. El ninja de Kova no se dio cuenta de esto en absoluto. Nunca he escrito libros que tanta gente apoyara al principio. Gracias por las 1500 monedas de libro por la recompensa de BookFriends CJQ1022, y gracias por su entradas mensuales y entradas de recomendación. Capítulo 10 Capítulo 10 Castigo Divino, Barba Capítulo 10 Castigo Divino, Barba La letalidad de esta técnica era muy fuerte. Uchiha Yushuan no quería usarlo al principio, pero estaba preparado. Pero en la línea del frente, esas zonas oscuras habían sido tratadas como guerra. Uchiha era imposible ser suave en este momento y les permitió atacar a la familia Uchiha sin dudarlo. Escuche el rugido de Wanlei. Castigo. Uchiha se limpió la mano, el arco en su mano se elevó directamente y perforró directamente la lluvia y las nubes. Este arco es descubierto naturalmente por la gente, pero muchas personas todavía no lo entienden. Auge. Al frente, surgió una enorme figura verde. Uchiha detuvo el agua a un lado, realmente no podía contenerla más y había demasiada gente oscura que lo asediaba. Después de juzgar que era absolutamente incapaz de escapar del ataque, no dudó en utilizar a Susano. Esta figura verde rápidamente atrajo una gran cantidad de oscuridad y lo rodeó. Efectivamente para traicionar las hojas de malera, detén el agua. Malvado Uchiha. Del lado de Tuanzam, a través de los hombres que lo rodeaban, confirmando la situación del campo de batalla. Él y Ape volaban con las mismas preocupaciones. Tenía miedo de que detener el agua lo usara para usarlo, por lo que siguió escondiéndose en la casa segura preparada. Ahora confirmó la ubicación de la parada de agua, finalmente se sintió aliviado y al mismo tiempo regañó al traidor. De manera similar, los simios escondidos en la oscuridad también bloquean la ubicación de la parada de agua y también se sienten ligeros. Inmediatamente eligió tomar las manos de las personas, prepararse para atacar desde el otro lado de la parada de agua y llevar al equipo directamente a matar. Auge. Pero en este momento, el cielo de repente cayó del cielo. La luz de la luna era casi agresiva para Wuyun, pero Wuyun tuvo un estallido atronador y la luz emitida hizo que la hoja de madera pareciera de día. El simio que volaba con la gente que atacaba con una mano fue cortado y sus pies se detuvieron instantáneamente. Entonces no me atreví a mirar hacia arriba, mirando las nupes de lluvia en el aire. Se siente mal. Ape Feiri sintió una gran amenaza. Este sentimiento espeluznante solo estuvo disponible en la guerra ninja y la rebelión de las nueve colas esa noche. Uchiha. El simio voló hacia el sol y apretó los dientes. No hay duda de que esta debe ser la letra de Uchiha. No sabía quién lo hizo, pero este método definitivamente era Uchiha. Pero no hay tiempo para pensar más en él. Auge. El primer trueno que cayó cayó directamente para atacar el ataque interno de la hoja de madera sin diferencia. Golpea directamente el pararrayos en el edificio Naruto. No causó muchos daños. Pero inmediatamente, cayó un nuevo trueno, esta vez golpeando árboles comunes y encendiéndolos directamente. Luego, el trueno que caía en cuatro direcciones aterrizó en total. Los aldeanos de madera que huyeron afuera tenían miedo y no sabían qué hacer. En menos de treinta segundos, los truenos que aterrizaron juntos superaron los treinta. Se podría decir que toda la hoja de madera está bañada por el trueno. Uchiha. Tuanzang y Apefei están rompiendo. Viento. Avance. Del lado de Tuanzang, rápidamente usó Fengxuan y quiso hacer volar las nupes de lluvia en el cielo. Sin embargo, la lluvia y las nupes generalmente se encuentran a aproximadamente un kilómetro del suelo. Sopla el viento normal y, básicamente, el efecto no es demasiado grande. Simplemente hacer un pequeño agujero no tiene ningún efecto en toda la situación. Luhiou, deja que todos los ninjas que conocen el viento usen el viento en el aire. Los simios fueron cortados aquí, y también abandonaron el ataque y optaron por limpiar la problemática lluvia en el cielo. Sin embargo, no importa, las hojas de madera pueden ser destruidas directamente. No puede aceptar este resultado. Sí. A través del espíritu, estuve en contacto con Shanzo Naiichi, quien fue aislado, y le pasé la noticia a Nyaol Jiu, y luego pasé a la parte oscura de la línea del frente y al ninja de toda la hoja de madera. Pronto, los ninjas Uchiha que resistían la defensa quedaron inmediatamente sueltos. Porque muchas partes oscuras han dejado de atacar Yotan por apuntar a la lluvia y las nupes en el cielo. Bueno, realmente no hay necesidad de referencia. Del lado de Uchiha Fuyue, vio los truenos que caían densamente en el cielo y suspiró impotente. Al mismo tiempo, los ojos se volvieron firmes y abrieron el caleidoscopio para escribir el ojo de la rueda. Esto le fue dicho de antemano con Yuzi Boyuksuan. Si se usa este truco, demuestra que la idea de Muye no tiene idea de dejarlos ir. Bueno, las hojas de madera son enemigas y no hay por qué tener miedo. Déjales experimentar el dolor. Intersección Auge Una ola con luz marrón, que se puede levantar directamente. Entonces Shuzuro pudo levantar directamente su mano derecha, y en la palma de su palma inmediatamente aparecieron tres ganchos giratorios. Amaterasu Entonces Uchiha Fuyue estaba directamente encima de este jade, adherido a la inflamación inmortal. Bajo la rápida rotación del jade de tres ganchos, la llama oscura flotaba en la palma de la mano de Sao Onen como una bola de fuego. La parte oscura del área circundante también sintió que Fuyue de Uchiha parecía estar a punto de participar en eventos importantes. Sin embargo, Suninjutsu no pudo romper la defensa que pudo hacer Juzo. Ahora, en las hojas de madera, la resistencia de la película también se reduce con el sol, y el Tuanzang todavía está lejos. Por no hablar de la parte oscura. Lo único que puede alcanzar este nivel es solo Matari, que abrió siete puertas, pero en ese momento todavía estaba evacuando a la gente común y no participó en la guerra. Entonces, en este momento, nadie podía detener a Uchiha Fuyue. Baraka Gouyu. Uchiha Fuyue no dudó en controlar a Shuzunen, lanzando a Gouyu, quien giró rápidamente en su mano en dirección a Naruto. El poder de este truco nunca será inferior al jade de la bestia de cola ordinaria. Puede que no sea comparable a la bestia de cola acumulada en Judo, pero es suficiente para causar un daño enorme. Otoño. Todos los objetos antes de Bakasaka Gouyu fueron destruidos directamente. Muchas partes oscuras utilizan paredes de flujo de tierra, quieren detenerse, pero no tienen ningún efecto. Cinco segundos después, Baraka Gouyu golpeó a Naruto. Auge. La luz provocada por el impacto se eleva directamente hacia el cielo, como una nube en forma de hongo. Luego, la inflamación de Tian Shao se vio directamente afectada y cubierta en el entorno de la casa circundante. Esa llama, pero la inflamación del cielo que no se puede extinguir. Si no te ocupas de eso, toda la hoja de madera pronto caerá al mar de fuego, esperando las hojas poderosas. Fuyo de Uchiha está aquí y está directamente amenazado. Hacer esto es más para involucrar la energía de las hojas de madera, no para matarlas. Esta noticia se transmitió al solvolador simio a través de la habilidad de Yamanaka Aichi. ¿Cómo puedes repararlo? Malvado Uchiha. Ordené a la gente que sellara las llamas, que no dejaran que se extendiera. El solvolador del simio también pasó el poder espiritual de Aichi Yamana y vio las ruinas del edificio Naruto. De hecho, la llama negra ardía bajo la lluvia en el cielo. Influencia. Para evitar pérdidas, tenía que hacerlo. Gracias por tu ticket de recomendación. Actualización estable. Puede invertir. Por favor apoya. Capítulo 11 Capítulo 11 Que tú también experimentes el dolor de la familia Uchiha. Capítulo 11 Que tú también experimentes el dolor de la familia Uchiha. Familia. Del lado del agua, también se descubrió lo que hizo Uchiha Fuyue en la distancia. Esto lo hace un poco inaceptable. Después de todo, este incidente ha afectado a los aldeanos comunes y corrientes de Koba. También se especula que la persona que detiene el agua puede ser la virgen, por lo que este incidente Uchiha y Uxuan decidió dejar que Fuyue lo hiciera. Pero en ese momento, no tenía otras opciones. Solo quería retrasar la oscuridad y dejarlos. No ataques a su propia gente. Aunque se ha planteado durante tantos años, la fuerza de Uchiha todavía no tiene nada que decir. La fuerza de la gran mayoría de la parte oscura es en realidad el grado de Zonning. Especialmente para ser suficiente para servir como capitán. Puede asumir la responsabilidad de varios equipos. Una élite como Kakashi es suficiente para servir como ayudante de la oscuridad. Del otro lado de la familia Uchiha, la escritura de los ojos de la rueda se abrió directamente. Durante unos años de cultivo, la fuerza casi puede alcanzar el nivel de Zonning. Los ojos de la rueda de escritura de los tres ganchos son suficientes para comparar con la tolerancia. Sin embargo, la dificultad para abrir los ojos es mucho más difícil que durante el día, pero también hay cientos de cientos. Estas personas llamativas son la principal fuerza de retirada. Todavía hay muchas partes oscuras que atraviesan la línea de defensa, pero su propósito es evitar que los canales del tiempo y el espacio sigan funcionando, para que no haya interferencia en manos de la retirada de la familia general Uchiha. Todos apuntan directamente a la dirección del pasaje espacial. Pero aquí también está el segundo en la línea del frente, y Uchiha Yuxuan está sentado aquí. Había matado cinco partes oscuras que se precipitaron. Han pasado quince minutos y hay más de cien personas que no se han retirado. Hiyunyun casi desapareció, y pronto la presión de la mano del hombre volvería a aparecer. El rostro de Uchiha Yuxuan con frialdad. En este momento se ha alcanzado la cifra de ocho personas previstas en el plan. Pero Uchiha Yuxuan quiere que más personas escapen. Cinco minutos, quédate en cinco minutos, retírate. Yuzhibo Yuxuan finalmente decidió. Él pidió esto, por lo que esperaba llevarse a la familia Uchiha tanto como fuera posible para irse. Nadie cae. El ojo de la rueda de escritura del jade de tres ganchos giró rápidamente, convirtiéndose en un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio. Entonces Uchiha Yuxuan saltó directamente al aire, pero se expuso a todos. Generalmente, los ninja no lo harían, a menos que fuera un ninja con capacidad de vuelo. Auge. Un shuzo negro y rojo puede cubrir a Uchiha Yuxuan directamente. Dinpingia. Al mismo tiempo, esas espadas que se dirigieron hacia Uchiha Yuxuan, etc., no pudieron lastimar a Uchiha Yuxuan en absoluto como si golpearan la armadura. Yuxuan, también hay un caleidoscopio para escribir un ojo de rueda. Después de que Uchiha Yuxuan usó a Susano, todos los miembros de la familia Uchiha que vieron esta escena estaban felices. A excepción de unas pocas personas que conocían este plan de antemano, las demás personas de la familia Uchiha no sabían que él tenía un caleidoscopio para escribir un ojo de rueda. Este Susano negro y rojo lo podría sostener en su mano derecha. Un arma larga apareció directamente en la palma de la mano derecha de Shunio. Zizi. Al mismo tiempo, Uchiha Yuxuan conectó directamente el trueno a esta arma larga. Encuentra una manera de detener el ataque. El sol volador del Shunio fue cortado aquí, y en ese momento, estaba furioso. Por eso no ha iniciado la guerra con Uchiha. Debido a que está en la aldea, no solo se perderá Uchiha, sino que lo mismo es lo mismo. Uchiha Yuxuan y Uchiha detuvieron el agua del caleidoscopio. Ya lo sabía de antemano, pero había un Uchiha Fuyue adicional que abrió el caleidoscopio. Esto fue lo que nunca esperó. Dos Susano y miembros de las fuerzas policiales bloquearon cerca de un centenar de zonas oscuras. Si no restringes a estos dos Susano, no podrá volver a soportarlo y volverá a volar por los aires. Inesperadamente en este momento, Uchiha Yuxuan se puso de pie. Del lado de Uchiha Yuxuan, no hay forma de pensar en Muye Ninja. Ya ha seleccionado el objetivo y saltar es para dar mejor en el blanco. La tribu de la familia de los simios voladores, cierra. Bien. Uchiha Yuxuan está listo para dejar que el simio vuele hacia el sol y experimentarlo. Este tipo de hogar está destruido. La lanza negra y roja envuelta en un rayo rompió la barrera del sonido al instante, al igual que la lanza del verdadero Thor. A los ojos de muchas personas, hay una imagen de un largo rastro azul en el aire. El rey demonio simio se transfiere. El sol volador simio se enteró instantáneamente de que el objetivo de este ataque estaba allí. Esto lo irritó, controló directamente a su bestia psíquica y lo convirtió en un palo. Quería estirar el palo y bloquear el ataque. Pero la velocidad es demasiado lenta. Cuando el demonio simio se convirtió, la nube en forma de hongo se había elevado. Toda la hoja de madera tembló y muchas casas antiguas fueron sacudidas por el suelo. Uchiha, quiero que mueras. Rui, mucho tiempo. El sol volador del mono está furioso. Uchiha, que está directamente en la mitad del aire, tiene mucho tiempo y la velocidad casi alcanza la velocidad del sonido al instante. Al poco tiempo, llegó frente a Uchiha Yuxuan. Sin embargo, Uchiha Yuxuan no quiso resistirse y levantó directamente a Shuzunen. El palo voló directamente desde la cabeza de Uchiha Yuxuan. ¿Cómo puedes practicar? Organiza a la gente y rescata a la familia de los simios voladores. Al ver que no lo golpeó, todos los ojos casi se volvieron hacia los ojos de la rueda, y estuvo a punto de derramar sangre. Pero aún mantuvo la calma y rápidamente pasó la orden a través del poder espiritual de Yamaka Aichi. Uno debe salvar al siguiente, pero su familia de simios voladores no puede perecer. Intersección, intersección. Sí. Jisana Yi también es como un suelo. Después de todo, su fuerza mental cubre casi toda la hoja de madera mediante encantamiento. Naturalmente, vi qué tipo de situación trágica pasaban los simios de la familia. Oh. Al mismo tiempo, Uchiha Yuxuan aterrizó en el suelo y luego directamente hizo sonar un silbigo agudo, muy fuerte. En este ambiente constante de explosión, también se puede escuchar claramente a las personas. Esta es una señal que se prepara para retirarse, el tiempo es de cinco minutos. Al escuchar esta señal, el corazón de Uchiha Fuyue se alegró. Muchos de ellos resultaron heridos y no pudieron persistir por mucho tiempo. Se habían retirado cientos de metros. El lugar donde se retiró en realidad estaba a menos de un kilómetro. El trágico ataque le hizo no tener tiempo para calcular cuánto tiempo le llevó calcular. Ahora escuchó la señal de retirada, lo que le hizo incapaz de sorprenderse. Tú te retiras, yo vengo al fondo del pasillo. Uchiha detuvo el agua y también conoció esta señal, y también apareció en su rostro. Después de todo, no quiere que las dos partes sigan luchando, lo que solo será más doloroso. Diciendo la retirada de los Uchiha que lo rodean. Por debajo de la fuerza de la tolerancia, todos se retiran. Al mismo tiempo, en el portal, Uchiha Yushuan también ordenó directamente. Cuanta más gente se quede, más problemáticos serán, y la próxima vez no tendrás que ser tan problemático, simplemente mantén esta puerta, no necesitas tanta gente. No lo levantes por mucho tiempo, ábrelo todos los días y mejora las lecturas todos los días. Gracias. Se actualizará más en los estantes. Capítulo 12 Capítulo 12 Uchiha Zon Uchiha detener el agua Detener el agua Capítulo 12 Uchiha Zon Uchiha detener el agua Detener el agua En este momento, no había ningún encantamiento, cada movimiento de Uchiha y los simios estaban claros. La parte oscura de todos, esforzarse por atacar, el primer objetivo, destruir el ninjutsu del tiempo y el espacio. A.P.C. y recortó aquí y continuó ordenando. Aunque realmente quería la muerte de Uchiha, sabía que lo más importante era destruir este espacio y este espacio. Pero ahora siente que esta vez ha fracasado. En el futuro, si quieres perseguir, no sé cuánta mano de obra y recursos materiales se gastarán, y habrá un enemigo muy amenazante. En este momento, no puede evitar arrepentirse. Si eliges negociar pacíficamente con Uchiha, ¿el resultado será mejor? Uchiha detiene el agua, atrapémosla. Alrededor del agua había más de una docena de raíces. Tuanzan escondido en la oscuridad. Se quedó mirando a la presa y, naturalmente, no quiso soltarla. Este caleidoscopio perfecto escribe el ojo de la rueda, quiere darle un bolsillo. También sabía que era imposible atrapar a todos los Uchiha, por lo que abandonó el incidente de Uchiha y se concentró en la parada de agua. Beber. Detén el agua, jadea. Sangre y lágrimas en el rabillo del ojo derecho formando un rastro de color rojo sangre. Hay un hueso esquelético verde con su sano verde. Consume mucho y no puede mantener la apariencia de Shutsuo. Detuvo a la gran mayoría de enemigos y dejó que su familia se fuera. Sin embargo, la razón por la que consumió mucho es principalmente porque no estaba dispuesto a perder las manos contra el ninja de Malera, por lo que el consumo es mucho mayor que matar a la otra parte directamente. ¿Por qué, por qué no dejar que Uchiha? Solo queremos irnos, no queremos ser enemigos de Muye. Del lado de Cishwi, mirando a las personas vestidas de oscuro en la distancia. Aunque Tuanzang ha estado escondido, fue descubierto al detenerse el agua. Sin embargo, esto es solo un cuerpo de sombra. Del lado de Tuanzang, le tiene mucho miedo a otros dioses. ¿Cómo puede exponer fácilmente tu cuerpo? Uchiha nace con el mal y no es digno de sobrevivir en este mundo en absoluto. La muerte es el único destino de Uchiha. Detén el agua, estás a la altura de mis expectativas. Si nos escuchan bien, las cosas no llegarán a ese punto en absoluto. El cuerpo de sombra de Tuanzang ya no estaba escondido, se puso de pie, miró el agua y dijo con indiferencia. En este momento, Cishwi ha estado rodeado por más de una docena de raíces. Esperó en secreto con cuatro élites en secreto, y no había forma de escapar. Elige detenerme. No persigas a otras personas, el objetivo son mis ojos, ¿verdad? Desafortunadamente, los dioses que quieres, el caleidoscopio ya no está conmigo. Una sonrisa en su rostro. Pero las palabras se detuvieron, lo que hizo que Tuanzang se enojara instantáneamente. Escribe el ojo de la rueda. El cuerpo de sombra de Tuanzang estaba dividido, y no dudó en encender la escritura de las ruedas y bloquear directamente los ojos para detener el agua. Se descubrió que el único ojo a la derecha era un caleidoscopio y el otro era igual que él. Escribiste mi caleidoscopio y te escondiste allí. Tuanzang no pudo evitar la ira en su corazón y pidió directamente detener el agua. Escribe el ojo de la rueda. Efectivamente, todo es lo que dijo Yushuan. Tú, estás a la altura de la confianza de los antepasados de los antepasados y tratas la hoja de madera como la fuerza de tu familia. Después de ver los ojos de la rueda de escritura de Tuanzang, el agua se detuvo. Era increíble en este momento. No hace mucho, le creería a una persona así. Si Uchiha Yushuan no viniera a él, parece que realmente moriría en este tipo frente a este tipo, y la familia Uchiha sería destruida. Agárralo, no lo mates, pídele a otro caleidoscopio que escriba el ojo de la rueda. Cuando Tuanzang vio esto, también supo que no se hablaría directamente sobre detener el agua. Pero él realmente quiere la rueda de escritura del caleidoscopio, así que tiene que agarrarla y pedirla lentamente. Tuanzang, solo tú. Nunca dejaré ir. Zizui miró fijamente la sombra de Tuanzang aquí. Tuyo pantano. Leilianlei.com. Bang, 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 bang. Pero las raíces circundantes han tomado la iniciativa. Libera el ninjutsu limitado, usa el receptor de red, el cable, etc., quieres agarrar la parada de agua. Pero le dieron directamente. El nombre de parada instantánea de agua no es en vano. Amaterasu. Los ojos de Fuyo y de Uchiha tienen sangre y lágrimas. El caleidoscopio, que había estado escondido, no lo retuvo en este momento, solo quería llevarse a más personas. Quiere utilizar la inflamación del cielo para dejar un muro sólido para su retirada. De un vistazo, las calles que eran muy familiares en el pasado estaban completamente cubiertas por llamas negras. Muchas partes oscuras que quieren apresurarse solo pueden detener sus propios pasos. Después de todo, había más de una docena de partes oscuras y no había forma de eliminar las llamas en absoluto, y solo podían verlas morir quemadas. Todos en retirada. Después de la liberación del cielo, Fuyo sintió que su cuerpo estaba ahuecado. Sin embargo, continuó apoyándolo y lo ordenó directamente. Capitán, vayamos juntos. La gente de la familia Uchiha que los rodeaba resultó básicamente herida y nadie estaba bien. Date prisa, no pierdas el tiempo, tú vete, yo me iré. Dijo Fuyo enojado. Al ver esto, estas personas solo pueden correr en dirección al portal sin cabeza. Después de unos diez segundos. Puf puf. La parte oscura excavó el suelo del hoyo para evitar el contacto directo con la inflamación del cielo, y la parte oscura aún rompió la línea de defensa. Fuego ahue está perdido. Uchiha Fuyo ya no duda. Luego de escupir un poderoso fuego, luego de encender las casas circundantes, también se retiró sin dudarlo. Ahora que quieres irte, estas casas no tienen ningún efecto. En este momento, se utilizan desechos para bloquear la mano de las hojas de malera. 925, 926 Uchiha Yuxuan, de pie en la puerta de la puerta de transferencia, ha habido varias personas que han estado contando con el portal. Hay alrededor de veinte diferencias con todos. Aquí están todos los del otro lado de la familia. Uchiha, quien es responsable de la percepción, le dijo a Uchiha Yuxuan. Cubrir. Ordenó Yuzibo Yuxuan. Dejó a cinco personas de Jade de tres ganchos a su alrededor, y su fuerza fue la mejor en la tolerancia. Al escuchar la orden de Uchiha Yuxuan, tampoco dudaron en apagar los incendios más importantes de Uchiha, encendieron las casas circundantes, fabricaron obstáculos y cubrieron la retirada de otras personas. Todos entran al portal. Yuzibo Yuxuan también disparó, arrojando más de una docena de cabellos. Luego, los tres sellos lideraron directamente el rayo, formando la red eléctrica, bloqueando la persecución de la parte oscura. Cuando vio el fuyue de Uchiha, se sintió aliviado. Tuyutucha y Dare. Intersección. Pero en ese momento, los simios se acercaban corriendo. Directamente un suelo, el objetivo apunta al portal. Capítulo trece. Capítulo trece. Capítulo trece. Pastillas en espiral. Uchiha Yuxuan no dudó y condensó directamente una pastilla en espiral, bombardeando el suelo frente a él. Las enormes olas como la presa, el río que fluía por el suelo lo barrieron y lo interceptaron directamente. Este truco casi se lo puede usar a Naruto. Después de todo, no existe ningún método de impresión. Todos registran firmemente sus mentes. Pastillas espirituosas, ¿cómo puedes? Los simios se sorprendieron. Obviamente no entiendo por qué este malvado Uchiha utilizará el ninjutsu original de las cuatro generaciones de Naruto. Dan dan dan. Sin embargo, al mismo tiempo, las partes oscuras circundantes, arrojaron la espada en las dificultades sin dinero, la arrojaron directamente. Sin embargo, todos los huesos fueron bloqueados por el ascenso directo de fuyue, y también se incluyó a Uchiha Yuxuan. ¿Cuántas personas no han llegado? El fuyue de Uchiha jadeando, al mismo tiempo controlaba el esqueleto, debía poder sostener la espada chakra en su mano, agitándose, ahuyentando a todas esas partes oscuras que querían acercarse. Veinte personas. Pero debería ser sacrificado. La mano del hombre sobre el agua se ha retirado, pero el agua que se detiene no ha regresado. El túnel de Uchiha Yuxuan estaba abajo y sus manos no se detenían. Siguió arrojando la espada que tenía en las manos y sin espadas. Retiro, el resultado de este tiempo es perfecto. El rostro de fuyue es incómodo, pero sigue siendo muy decisivo. No hay tiempo para dudar en el campo de batalla. Sigue quedándote aquí y espera, y será aún mayor en ese momento. Detén el agua y hay movimiento, lo voy a ver. Te has ido, no tengo que quedarme aquí, no pueden detenerme. Dijo Yuzi Boyuxuan. Se siente complicado detener el agua, pero como la otra parte no murió, Uchiha Yuxuan todavía no estaba listo para darse por vencido. Después de todo, esta vez no abandonó la tribu, sino que luchó hasta el final. Y todavía tiene fuerzas para intentarlo, naturalmente no quiere darse por vencido. Un caleidoscopio lo tiene y aún así es muy sencillo de ejecutar. Además, también dispone de un portal que se puede iniciar en cualquier momento. Eres más importante, si no, te retirarás directamente. Uchiha Fuyue no habla de eso. Ya no es una tontería. Todos los miembros evacúan. Luego directamente o por pedido. Entonces, el poder de Shuzhou estalló nuevamente. El subano completo puede volver a aparecer frente a todos. Sosteniendo la espada larga en su mano, cortó directamente a su casi halagador solvolador simio. Un golpe poderoso, arrancó el suelo a toda velocidad, como si fuera a devorar todo lo que tenía delante. Vida terrestre Muro Tuchai. Los tres sellos se cortaron directamente en el simio y se convocó la pared del suelo que fluía, que era al menos tres veces más grande que la pared del perro Capasina. Sin embargo, quedó dividido por el corte de Uchiha Fuyue. Sin embargo, el sol volador del simio también desapareció invisible en el colapso del suelo. Pero al mismo tiempo, las partes oscuras circundantes también liberaron densos ninjutsu, todos bombardeados sobre Sai Zonen. Susano no es invencible. También hay muchas grietas encima de la armadura marrón. Sin embargo, el ninja de la familia Uchiha en la cancha también se retiró al portal. Antes de partir, los pocos zakra que quedaron fueron liberados del fuego. Quieren convertir esta tierra por completo en un mar de fuego. No, solo vete. Tormenta magnética. Dijo Uchiha Fuyue al final. Luego usa otro tipo de caleidoscopio para controlar el metal. Recogió directamente la amargura en el campo, la espada en la mano, etcétera, todos se juntaron y luego giraron rápidamente a su alrededor. Un tornado de metal, con las llamas que aún ardían alrededor, formó un tornado negro y rojo. De pie en los ojos tormentosos más centrales, solo Uchiha Yushuan y Fuyue, así como el portal. ¿Cómo puedes practicar? El sol volador del simio cortó aquí, y acabo de encontrar la oportunidad de tocarlo. Sin embargo, este truco lo obliga a retirarse y retirarse de la posición oculta. Después del lanzamiento de este truco, Uchiha Fuyue estaba casi exhausto. Los huesos pueden desaparecer directamente sobre el cuerpo y los ojos son oscuros, casi débiles. El rostro de Yuzi Boyuksuan se tensó, empujándolo directamente hacia el portal y luego cerró el portal directamente. Sin el control de Fuyue Tongli de Uchiha, el tornado de metal rápidamente se volvió lento y desapareció en cualquier momento. Dos segundos, la tormenta magnética termina. Din din dam, un montón de amargura y espadas en el cielo cayeron al suelo y el sonido fue muy crujiente. Ese tiempo y espacio son tuyos. La familia Uchiha, hay un escape allí. El sol volador del mono está rodeado por la parte oscura. Pero él mira fijamente a Uchiha Yushuan. Este Uchiha recordó el genio más fuerte de Uchiha antes de detener el agua. Su guerra no tuvo éxito. Eligió unirse a la policía y se puso en contacto con las cuatro generaciones, pero después del caos de las nueve colas, no hubo movimiento. El día anterior, Kakashi le dijo que el hombre tenía un calegoscopio para escribir un ojo de rueda antes de tomarlo en serio. Pero ahora parece que todavía subestima a este tipo. Leirían actividad celular. Armadura de ocho puertas, Shengmen, ábrete. Puerta rota, ábrela. Demonio Kai. Sin embargo, Uchiha Yushuan no respondió a la intención del sol volador simio, sino que abrió voz para sí mismo. Leirían activó sus células. Al mismo tiempo, abrió la quinta puerta de la armadura de ocho puertas para fortalecer todos los aspectos del cuerpo. Es un atributo dual atronador. Después de descubrir que no estaba colgado, solo podía confiar en sí mismo, por lo que aprendió a ocho puertas del padre de Matai y, al mismo tiempo, también desarrolló miles de pájaros con Kakashi. Encuentre con cuidado una manera de obtener todo lo que pueda fortalecer su habilidad. En este momento es el momento de mostrarse. Los músculos de Uchiha Yushuan colapsaron y el arco golpeaba su cuerpo. Los ojos rojos sangre hicieron que muchas personas presentes sintieran una presión tremenda. Agárralo, vive. Ape Flying Day estaba molesto. Sin embargo, también sabía que el tipo frente a él tenía un caleidoscopio para escribir ojos de rueda. Después de conocer la capacidad de detener el agua, fue extremadamente cauteloso con estas cosas. Antes no estaba seguro de cuál era la capacidad caleída de este tipo, no estaba listo para correr peligro con su cuerpo y se preparó para dejar que el departamento oscuro probara la fuerza de la otra parte. Sí. Aunque los miembros de la parte oscura no son como esclavos, son básicamente un arma asesina que obedece la orden. Obieff hasta el final por el mando del simio sol volador. Kakashi, vete. Uchiha Yushuan finalmente dijo, pero le dijo a Kakashi en la oscuridad. La cara de Kakashi era complicada y obviamente no quería ser enemigo de Uchiha Yushuan. Sin embargo, no se retirará. Al mismo tiempo, la parte oscura lanzó un ataque. La espada en la mano fue la primera en atacar, porque la velocidad era rápida y oculta. Tan rápido. Pero todos en la cancha se sorprendieron de inmediato. En sus ojos, casi solo pueden ver pasar una luz azul y blanca. Solo Kakashi con ojos de rueda de sangre puede ver la sombra. Todos los ataques cayeron directamente y no alcanzaron a Uchiha Yushuan en absoluto. Gracias a los 100 libros en moneda por la recompensa de Shuyou Shimen, y al amigo del libro 202, 10, 51, 70, 90, 41, 51, 16, recompensó con 200 libros en moneda. Gracias por votar por el apoyo. El nuevo libro se puede invertir y debe estar en las estanterías. Haga clic en todos los días, gracias a todos. Capítulo 14 Capítulo 14 Purgatorio Un puñetazo que acaba con el enagrecimiento Capítulo 14 Purgatorio Un puñetazo que acaba con el enagrecimiento Lado Muro de flujo de tierra Sin embargo, Kakashi aún respondió, mientras saludaba a los ninjas, y rápidamente imprimió para liberar el ninjutsu. Use la pared que fluye del suelo directamente para cortar el costado del sol volador del simio y bloquear la ruta del ataque de Uchiha Yushuan. Agua Bola de matriz de agua El sol volador del simio no es lento. Al mismo tiempo que se forma el flujo del suelo, también utiliza ninjutsu defensivo. Pero este suelo lo rompe directamente Uchiha Yushuan. La parte oscura del costado es como ser golpeado por la cabeza del tren, todos volando. Los simios rodeados por el agua quedaron aislados y sentí que algo andaba mal. Quería usar el avatar del suelo y esconderlo en el suelo. Pero todavía es un paso más lento. Purgatorio. Uchiha Yushuan, usando la pupila de su caleidoscopia. Aunque el sol volador del simio se resiste locamente, sigue siendo un reclutamiento. Todo el instante perdió el conocimiento. Pero al mismo tiempo, hay más partes oscuras a nuestro alrededor. Sabía que has estado protegiendo a los otros dioses que detienen el agua. Aunque mis alumnos no necesitan ver sus ojos, el alcance de la exhibición debe ser de 10 metros. Experimenta el dolor del infierno. Kakashi, si este viejo no recibe tratamiento a tiempo, su poder mental se dañará y es probable que se convierta en demencia en el futuro. El sol volador del simio estaba opaco y se detuvo en su lugar, pero las partes oscuras como Kakashi quedaron instantáneamente bloqueadas frente a él. Del lado de Uchiha Yushuan, una persona es como un tigre y casi 30 personas se ven disuadidas. Todos estaban asustados por las tres generaciones de la repentina pérdida del conocimiento de Naruto. Después de todo, esta era la Atenea que custodiaban. Si ocurrió el accidente, no tenía sentido pelear. Al dejar esta frase, Uchiha Yushuan se precipitó directamente al agua. Aunque realmente quiero matar a este pseudo caballero, es más importante ahorrar agua, por lo que elijo usar alumnos para asustar a las personas presentes. El sol volador simio es la mejor opción. Y este alumno no puede causar una fatiga real a un nivel cinematográfico fuerte. Se puede sobrevivir a la condición de deficiencia renal de Kakashi después de leer la lectura mensual. En la situación actual del simio está cortada y es difícil que un alumno la resuelva. Es más importante ahorrar agua. Capitán Kakashi La parte oscura del área circundante fue colocada sobre Kakashi. El más grande cayó, por lo que naturalmente el responsable es la persona que tiene la posición más grande en el campo. Kakashi dudó por menos de tres segundos. Tos El sol volador simio se despertó rápidamente. Su rostro era muy feo, una expresión de lentitud mental. Kakashi, lleva a la gente a perseguirlo. Deje a diez personas aquí, limpie el fuego y organice la llegada de ninjas médicos. Ordenó el sol volador mono. Pudo ver que la otra parte no podía iniciar a Kakashi, así que dejó que Kakashi persiguiera a la otra parte. Al mismo tiempo, también sintió que su efectividad en el combate era demasiado seria y, en esta situación, quería aprovechar las dificultades de la otra parte. Por lo tanto, se arrepiente y no está dispuesto a que su cuerpo siga en peligro. Elige atrapar lentamente a este tipo con mano de obra, pero siente que el éxito es demasiado bajo. Sí. La parte oscura de los alrededores fue inmediatamente escuchada. Kakashi estaba de un humor complicado, pero todavía alguien lo perseguía. El chakra se ha consumido más de la mitad y la pérdida mental es muy grave. Un caleidoscopio ordinario, los efectos secundarios son realmente demasiado grandes. Si tienes la oportunidad, debes obtener las células perfectas de primera generación de manos de Dase One para eliminar los efectos secundarios del caleidoscopio. Uchiha Yushuan rompió fácilmente las capas de redes circundantes con su velocidad. Los ninjas comunes no pudieron detenerlo en absoluto, además de la visión superdinámica que brindan los ojos de la rueda de escritura y la rápida mejora de su control físico después de abrir las ocho puertas, por lo que estaba en la cima de su estado físico. En menos de 30 segundos, Uchiha Yushuan corrió al campo de batalla al lado del agua. Muy miserable. En el agua, había muchas heridas raspadas por la espada en la mano. Tu Anzan. Fuera de mí. Intersección, intersección. Detén el rugido del agua. Los ojos rojos sangre, entre la multitud a su alrededor, buscan la existencia del cuerpo tibetano. La raíz del agua está rodeada de agua y no debería haber emociones al principio, y es un arma asesina despiadada. Pero fueron disuadidos por la corriente de agua y sintieron que tenían la sensación de muerte. Todavía lo tenían. Torbellino de hojas de malera. Al ver que el agua todavía estaba viva, Uchiha Yushuan no dudó y directamente hizo el movimiento de Mitter. Las siete raíces todavía estaban ahí, y solo dos de ellas escaparon con sus técnicas corporales. Los otros cinco fueron bateados directamente por Uchiha Yushuan, volando como proyectiles. Apareció Yuzhi Yushuan, el Tu Anzan. También hay gente persiguiendo en la parte oscura. Tu Anzan está escondido en el suelo, al igual que la base. Está a más de 300 metros del grupo y está escondido a 5 metros de profundidad bajo tierra. No se pueden ver los ojos que escriben y, naturalmente, la parada de agua no puede encontrar la ubicación del Tu Anzan. ¿Quiénes son los chicos de Apefei? ¿Dejas que estos malvados Uchiha se escapen, e incluso que Yuli rescate a Uchiha para detener el agua? No mantengas más las manos. Este Uchiha Yushuan también tiene un caleidoscopio para escribir ojos de rueda, por lo que no es necesario seguir viviendo en el agua. Del lado de Tu Anzan, su rostro era feo. No quería exponer su plan, por lo que quería hacerlo rápidamente para resolver a los dos malvados Uchiha. Sí. Las élites en las cuatro raíces de Tu Anzan todavía estaban apresuradas, listas para destruir a Uchiha. Detengan el agua, listos para evacuar. Uchiha Yushuan instantáneamente junto al agua. Tu Anzan, voy a matarlo. Pero el agua que se detenía parecía estar atrapada en un ennegrecimiento. Tenía la cara fría y no le importaba lo que dijera Uchiha Yushuan. Uchiha Yushuan también sintió que había una especie de y el agua se detenía en cualquier momento, como si hubiera perdido el control. Por lo tanto, Yuzhi Boyuksuan no está listo para detener el agua. Mientras detenía el agua, no le había prestado demasiada atención y le dio un puñetazo en el estómago. Shishui miró a Uchiha Yushuan, como si no esperara que me traicionaras. Espera a que te despiertes. Yuzhi Boyuksuan se quedó un poco sin palabras y al mismo tiempo preparó un cuchillo. La parada del cuchillo del estómago llegó demasiado tarde para resistir, se desmayó directamente en el suelo y cayó bajo los pies de Uchiha Yushuan. Tu Yucumbura. Aunque otros en la cancha quedaron impactados por el propio Uchiha. Sin embargo, la élite que se apresuró desde el lado de Tu Anzan fue muy decisiva y utilizó las restricciones tras las restricciones, lista para atrapar a los dos primero. Uchiha Yushuan enganchó su pie derecho, recogió el agua directamente y luego resistió sobre sus hombros. Leí y Anlulei. Viento. Lambla de. Arte, escalera de incendios, bola de fuego. Al mismo tiempo, varias otras partes oscuras también lanzaron ninjutsu y atacaron a Yuzhi Boyuksuan. El suelo bajo sus pies también se volvió como un pantano, atrapado en los pies de Uchiha Yushuan. Auge. El shuzuro rojo oscuro podría envolver directamente a Uchiha Yushuan, bloqueando todos los ninjutsu. Kakashi también corrió a la escena con una docena de partes oscuras. El segundo más. Gracias por el apoyo. Capítulo 15 Capítulo 15 Saliendo del reino ninja Capítulo 15 Saliendo del reino ninja Tu Anzan, miras el agua. Detén el caleidoscopio para escribir el ojo de la rueda y controlar el pilar de la persona de nueve colas. Choida es nakepids en secreto, ayúdalo a realizar experimentos con humanos, fortalecer las células de la primera generación de Naruto para fortalecerse y usar este cuerpo para soportar el poder de escribir ojos de rueda. El propósito es controlar el pilar del pueblo de nueve colas y convertirse en el nuevo Naruto. Si bien Kakashi aún no había disparado, Uchiha Yushuan liberó la corriente bajo sus pies, se retiró directamente al pantano y gritó fuerte al mismo tiempo. Todos en la cancha escucharon esta información y quedaron atónitos al instante. Obviamente esta inteligencia los hizo increíbles y, por un tiempo, se olvidaron de disparar de inmediato. La muerte de las cuatro generaciones de Naruto, y no puedes deshacerte de ella. El mono sol volador le pasó el Naruto. Estás muy insatisfecho. Esa noche, el capitán Fuyue quería ayudar, pero alguien te detuvo. No ayudas a las cuatro generaciones de Naruto, pero puedes detener a Uchiha, ni siquiera rescatarlo. En ese momento, el capitán Fuyue ya tenía un caleidoscopio para escribir un ojo de rueda. Si disparara, el caos de nueve colas no llegaría a ese tipo de situación trágica. Tuanzan, ¿qué tienes que ver con ese Uchiha? Yuzhibo Yushuan continuó preguntando en voz alta. Las personas con raíz continúan acelerando la velocidad de sus manos y liberando varios ninjutsu. Pero básicamente es ninjutsu de nivel B. Después de todo, es realmente poderoso y las raíces ordinarias no pueden aprender nada. Algunos ninjutsu especiales no pueden escapar de la mirada del caleidoscopio y no pueden atravesar la defensa de Saizo. Yushuan, lo que dijiste es verdad. Kakashi agitó su mano aquí para detener la parte oscura del disparo preparado. Ambos ojos están agrietados. Además de traer tierra y lin, el maestro Shumen es el lugar que más le importa. Este es el caso, no hay necesidad de engañarte. Si Uchiha realmente se revela, el caos de nueve colas no será así ahora. Tu padre dejó la hoja de madera, lo que provocó que la hoja de madera fuera ininteligible, por lo que habrá tal situación. Nadie puede detener al capitán de Fuyue y al agua. Uchiha Yuxuan estaba dispuesto a decir que la muerte de su padre no podía compensarse con la comparación de Laojin con Tuanzan. Pero todavía no quiero dañar a Kakashi, sabiendo demasiado, el simio que vuela San y Tuanzan deben matarlo. Al mismo tiempo, dijo estas palabras para retrasar el tiempo. La puerta de transmisión al mundo pirata se abrió detrás de él. Se necesitan tres segundos para abrirlo, por lo que Uchiha Yuxuan retrasó el tiempo. Por cierto, la situación de las hojas de madera se alterará y las dejará internas, lo que hará más feliz a Uchiha Yuxuan. Tuanzan. Kakashi apretó los dientes. No puede aceptar tales hechos. Las partes oscuras a mi alrededor estaban perdidas en ese momento. Sienten que esto es cierto y muchas personas consideran a las cuatro generaciones de Naruto como sus ídolos. Porque la puerta del agua es de origen civil. Pero ahora, sabiendo que la muerte de Naruto en realidad no pudo deshacerse del grupo auxiliar de Naruto, lo que les hizo difícil aceptarlo. Uchiha no se pondrá detrás de miles de manos y morirá en el ninja. Ahora queda Uchiha, el siguiente es Yuga. La próxima vez que Uchiha regresó, fue muy en ninja village, cuando el reino ninja desapareció. Uchiha Yuxuan no siguió saludando. La raíz de la raíz sigue siendo muy despiadada. Se quedó mirando una posición específicamente. Después de dejar esta frase, Uchiha Yuxuan llevó directamente el coma que detuvo el agua y lentamente retrocedió hacia el portal. El sol volador del simio se precipitó y se precipitó, y su rostro estaba muy feo. Luego de llegar, solo tuvo tiempo de ver que la mitad de su cuerpo había entrado al portal Uchiha Yuxuan y lo miró fríamente. Al mismo tiempo, le dijo con labios. El alumno de otro caleidón también puede permitirte experimentarlo. El simio que volaba desde este labio fue cortado y quedó en shock al instante. Trueno. Uchiha Yuxuan tiene un caleidoscopio que gira rápidamente. Fija la pupila en el sol volador del simio. Auge. Un trueno ensordecedor cayó directamente del aire y cortó directamente al sol volador del simio. Mucha gente levantó la cabeza y descubrió que llovía mucho en el cielo. Resulta que estas nupes de lluvia acumuladas son ninjas de malera. Para extinguir el fuego, se acumuló nuevamente el uso de grillos de agua, principalmente para lidiar con Tianzao, así como el fuego ardiente del interior de la gente de las hojas de malera. Tres generaciones. Otros en la cancha exclamaron. Tos. Pero inmediatamente aliviados, vieron el sol volador del simio que apareció lentamente en el suelo y una tos seca en la boca. El que fue cortado por los relámpagos y los relámpagos era solo tierra. Auge. Pero inmediatamente, un trueno volvió a estallar. Aunque el sol volador del simio es viejo, la foca no es lenta. Pero la velocidad del trueno que cae es más rápida. Esta vez resultó levemente afectado, afectado y todo el pie izquierdo quemado. Nueve veces, date cuenta. Yuzi Boyu Shuan dejó esta frase, con sangre y lágrimas en los ojos y lágrimas, y no entró al portal. Entonces Shuzuro podría desaparecer y el portal se reduciría lentamente. El trueno en el cielo bloquea constantemente al sol volador del simio y continúa cayendo. El rugido duró aproximadamente un minuto antes de terminar. Había siete u ocho partes oscuras alrededor y se hicieron a un lado. Todos estos son sacrificados para salvar al sol volador simio. Al mismo tiempo, Apefei fue cortado en su propio costado y su pie izquierdo se oscureció. El ninja médico estaba usando las habilidades del hada de las palmas para mantener la pierna. Si este rayo se lanza directamente, una persona es suficiente para resistir a una persona. Sin embargo, esta técnica tiene margen de expansión. Con la acumulación de lluvia y nupes en el cielo, puede estallar un poder más fuerte. Por eso el mono que vuela el sol corta al lobo. Si si si, un poco de lluvia empezó a caer en el cielo. Kakashi levantó la cabeza, se bañó en la lluvia y se sintió un poco confundido con la vida. Has estado viviendo en un lugar así. Realmente es malvado Uchiha. Sin embargo, si un mono lo vuela así, no deberías poder continuar sirviendo como Naruto. Después de que Yusibo Yushuan se fue, los Tuanzan abandonaron la casa segura. Al mismo tiempo, también moví diferentes pensamientos. Ha estado celoso de la posición de Naruto durante mucho tiempo. Esta vez parece ser la mejor oportunidad. El próximo es Yuga. Al sol, arrodillado sobre el Tupu, su rostro era abrumador. Aunque no se fue, también quedó fuera de sus hombres. La vigilancia remota no es tan conveniente como la de la familia y la del día a día. Aprendió fácilmente lo que dejó cuando Uchiha Yushuan se fue. Pero en ese momento, Muye tenía más pánico. Aunque no trató deliberadamente con gente común, los dos ataques de Uchiha Fuyue y Uchiha Yushuan aún causaron mucho daño. Especialmente Tianzao gastó mucha mano de obra, y no fue hasta que el descubrimiento de que la técnica de sellado fue efectiva después de que la inflamación inmortal fue efectiva. Y las sanciones de Uchiha Yushuan también causaron mucho daño, pero no hubo peligro adicional después de que sopló el viento. Por estas cosas, Uchiha Yushuan no tiene culpa en su corazón. Debido a que la familia Uchiha no intimidó a esta gente común, simplemente actuaron con justicia, pero fueron hostiles a esta gente común y rompieron por completo la última línea de defensa de Uchiha. ¿Es este tipo de persona la que suele proteger? Por lo tanto, Uchiha Yushuan no tiene presión para afectar a la gente común. Ya que todos ustedes piensan que somos malos, entonces somos los malos. La noticia de la deserción de Uchiha, una semana tras otra, se extendió por todo el ninja. A excepción de la aldea de Wuyin, la gente de las otras tres aldeas principales está buscando a la familia Uchiha. Tienen reclutas, pero se parecen más a Muye. Quieren tragarse a Uchiha. Pero después de encontrarlo durante medio año, no encontré ningún rastro, lo que dejó a mucha gente perpleja. El nuevo libro está subido, puedes invertir y estar en las estanterías. Cada día abre más. Los libros nuevos son para leer. Capítulo 16 Capítulo 16 Eliminando a Uchiha Yushuan Capítulo 16 Eliminando a Uchiha Yushuan Estás despierto. El dolor llegó por todas partes. Al mismo tiempo, la cabeza tiene una sensación de estallido y, al mismo tiempo, se siente muy vaga y hay una sensación de casi ceguera. El plan tiene éxito aquí. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Stopbatter se quedó en silencio por un rato, y pronto reaccionó a lo que estaba pasando. Pregunta con voz ronca. Estadísticas, 18 muertos, 13 policías, 5 personas. La ceremonia de oración se celebró ayer. El tono de vitalidad de Uchiha Yushuan decía un poco. Aunque hay menos víctimas de las esperadas, todavía no está dispuesto. El muye más importante mira fijamente con demasiada atención. De lo contrario, no tendrás ninguna baja. Queque, ya está muy bueno. Detén el agua y tose, y luego dijo con una sonrisa. Tienes una lesión grave y no hay ningún ninja médico demasiado poderoso en la tribu. Después de todo, las hojas de madera han sido restringidas y te curarás. Afortunadamente, Tuanzang no usó veneno esta vez, así que puedes sobrevivir, necesitas descansar un rato. Por cierto, tu calidoscopio, cuando estás en coma, te lo has cambiado. Uchiha Yushuan le dijo a Zizui. Han pasado tres días el día de la carrera. La moral de Uchiha es algo lenta, pero como todos tienen que hacer muchas cosas, como construir una casa, cazar, etcétera, no tengo mucho tiempo para pensar en estas cosas. Me equivoqué. Si creo en la tribu desde el principio, es posible que Uchiha no tenga que llegar a este punto. Zizui le dijo cuidadosamente a Uchiha Yushuan. Aunque estaba de acuerdo con el plan de evacuación, en realidad tenía fantasías sobre hojas de malera. Pero ahora parece que piensa muy bien. Muye, realmente es tan oscuro como Uchiha Yushuan. Antes que yo, ¿qué cegaron mis ojos? No hay ningún momento secreto para estar resentido contigo, y ahora Uchiha necesita una ayuda. Tres días después iba a sacar gente del mar. Aunque la isla sola, aunque Uchiha puede sobrevivir, es demasiado primitivo. Traje a todos aquí, pero no vine al desierto para sobrevivir. Quiero fortalecer a Uchiha y luego matar al ninja. Yushu y Uchiha no quiso consolarlo. Es muy sencillo. El tiempo de tarea dado por el sistema ha pasado diez días, durante tres meses, y quedan ochenta días. En este tiempo, es necesario convertirse en un gran pirata con una recompensa de más de 500 millones de recompensa. Al mismo tiempo, las casi mil personas de la familia Uchiha no pueden vivir aquí como los salvajes. Necesitan contactar con la sociedad actual y realizar intercambios comerciales. Esto es lo que debes hacer ahora. Entiende, daré todo para ayudar a la familia Uchiha. Detén el agua, apretó los dientes y dijo directamente. Reconstruyendo Uchiha Ron-Wan, tú y yo no somos satisfactorios. Yuzi Boyuksuan asintió y luego miró al agua con una mirada. El rostro de Stopbatter se movió, sus labios temblaron levemente, pero no dijo nada. Uchiha todavía parpaguea. Uchiha Yuxuan se queda sin palabras. Pero no debe decir esto. Por cierto, Itachi también abrió el caleidoscopio para escribir el ojo de la rueda. Cuando te llevé ese día, te sorprendí y mi cuerpo era sangre. Itachi fue el responsable de hacerse cargo en la puerta de transferencia. Cuando te vi, dije directamente que moriste, y luego abrió el caleidoscopio y rompió el sello directamente. Uchiha Yuxuan se levantó y estaba a punto de irse. Recordé que había algo olvidado, así que terminé de hablar y luego empujé la casa de madera y la puerta de madera que se había construido durante dos días para irme, y la puerta de madera cerró lentamente el crujido. El agua yacía sobre el colchón, llorando y riendo. Tres días después. En un campo de entrenamiento abierto en esta isla. Más de un tercio de la familia Uchiha se reunió aquí. Hoy, le pasé el puesto de jefe Uchiha a Uchiha Yuxuan. En el futuro, llevará a la familia Uchiha a la gloria. Después de subir, está la posición de Uchiha Fuyue. Después de este incidente, también descubrió que estaba demasiado preocupado por hacer las cosas, lejos de la decisión de los jóvenes. Y el coraje y la fuerza mostrados por Yuz y Boyuxuan es lo que los Uchiha más necesitan ahora. Reconstruyendo Uchiha Rongguan, soy increíble. Uchiha Yuxuan, de pie junto a Fuyue, con una mirada seria, prometió solemnemente a las personas que estaban debajo. Pararse entre la multitud se detiene, no sé por qué se siente un poco incómodo en mi corazón. Sin embargo, fue el primer aplauso para dar paso a una felicitación. Muchos aplausos sonaron rápidamente, y la noche de la huida, también vieron al nuevo director de la familia y la ayuda brindada a todos. El siguiente es el primer paso para que Uchiha regrese a su cima. Integrarse formalmente en este mundo, comunicarse, comprender la inteligencia específica de este mundo, así como la ubicación actual de la familia Uchiha, etc. Uchiha Yuxuan levantó la mano, hizo un gesto para que se detuviera y luego dijo. Al mismo tiempo, había un pizarrón con una pizarra de unos 3 metros de largo y un metro de ancho. La fuerza más poderosa del mundo se llama gobierno mundial y su dirección tiene más de 170 aliados. Yuz y Boyuxuan comenzó a dar a todos explicaciones sobre la situación. Al escuchar al gobierno mundial a cargo de 1,70 países. La gente bajo el tribunal lanzó una exclamación y se sorprendió. Incluso Fuyo y el agua que detiene el agua son la primera vez que conozco esta noticia. Por supuesto, es imposible que estos países sean tan grandes como los 5 países. El tamaño del país como país del pasto es el más grande, pero hay países que son casi iguales a los 5 países. Y el poder de este gobierno mundial tiene 4 fuerzas, que son la confianza que utilizan para gestionar estos países, a saber, la marina, el ejército, la fuerza aérea y el tejido de espionaje. Entre estas 4 fortalezas, la más fuerte es la marina. Tienen más de 5, que pueden ser comparables al poder de combate de nivel de Naruto. El ejército de Wan, de los cuales la élite tiene más de 100 tolerancias, y la fuerza de la tolerancia en la primera tolerancia no se puede contar. Cuando Uchiha Yushuan, explique en detalle el poder de la marina. Uchiha, que estaba emocionado por la escena, se quedó en silencio en ese momento. Después de todo, este poder es realmente demasiado fuerte a sus ojos. Esta vez era solo una hoja de madera débil, así que se forzaron así. ¿Podrán realmente regresar a Rongwan bajo estas fuerzas? Este sigue siendo Uchiha Yushuan, y deliberadamente ha debilitado a la marina. Después de todo, la fuerza de los 3 generales es el poder de la supersombra, es decir, la primera generación de seres vivos, el poder de los lugares de Uchiha para competir. La fuerza como Tsunade y Apefei-san no podía luchar en absoluto. El nuevo libro pide inversión. Definitivamente en los estantes. Capítulo 17 Capítulo 17 utilice una diapositiva para transmitir información. Capítulo 17 utilice una diapositiva para transmitir información. No te preocupes, después de todo, él no es nuestro enemigo ni tiene que luchar con ellos. Y la fuerza de Uchiha es mucho mayor de lo que todos piensan. Mientras la fuerza de Uchiha haya alcanzado la fuerza de Uchiha, puedes ocupar un lado en este mundo y convertirte en una fuerza poderosa. Yuzi Boyuxuan se sintió un poco cómodo. Pero este es el hecho de que no pueden aceptarlo. Al escuchar las palabras de Yuzi Boyuxuan, muchos talentos se sintieron aliviados. Muchas personas tienen la cara tensa en este momento y tienen que empezar en cualquier momento. Por supuesto, el poder de este gobierno mundial no puede ser el mismo que el de la marina. El poder del ejército y la fuerza aérea no puede ser comparable al de la armada. No debe haber ninguna fuerza a nivel de película. Si el tejido espía es tejido, debería haberlo, pero esta organización tiene demasiada confianza para entenderlo. El gobierno mundial es la fuerza más fuerte ante mundo. Todo el mundo entiende esto. Uchiha Yushuan continuó. Cuando escuchó la fuerza del ejército de la fuerza aérea y no se podía comparar con la armada, todos se sintieron aliviados. Tienen mucho miedo de este mundo y están llenos de fuerza al nivel de las sombras. ¿Cómo puede sobrevivir la familia Uchiha? El poder que se explica a continuación son las fuerzas que están en contra del gobierno mundial, llamado ejército revolucionario. El liderazgo de estas fuerzas puede jugar contra la marina más fuerte, pero el resto no puede ser enemigo de la marina, que es una fuerza relativamente fuerte. Luego el tercero, las fuerzas que pueden competir con la armada, pirata. Los piratas son una fuerza caótica, no una fuerza unificada. Pero esos piratas pueden competir con la marina porque los piratas tienen la existencia de los cuatro emperadores, los cuatro emperadores en el mar. Grandes piratas Mon, piratas pelirrojos, piratas de las cien bestias y piratas de barba blanca. Entre ellos, el capitán del grupo piratas de barba blanca, Edward Newgate, es el hombre más reconocido del mundo. Los capitanes de los otros tres cuatro piratas imperiales también pueden competir con generales e incluso mariscales. También está Kiwai, que son las fuerzas piratas utilizadas por el gobierno mundial para luchar contra los cuatro emperadores, pero el poder real se puede sumar a los cuatro emperadores piratas. Uchiha Yushuan continuó explicando. Las siguientes personas son muy serias. Sienten mucha curiosidad por este extraño mundo y, al mismo tiempo, también están asombrados. No esperaba que todavía hubiera tantos personajes poderosos en este mundo. De lo que quiero hablar a continuación es muy importante. Es la capacidad de luchar en este mundo. Yo uso el tobogán. El camino de la ilusión les cuenta a todos sobre la situación. Uchiha Yushuan casi dice la diapositiva. No te resistas, puedo usar la ilusión como máximo para cien personas a la vez, aceptar la información y pasarla a otras personas. Uchiha Yushuan dijo aquí. Todos asintieron rápidamente, y algunos de ellos abrieron los ojos de la rueda para ver más claramente y rápidamente cerraron la escritura de los ojos. Fantasía ojo de rueda de escritura. Uchiha Yushuan usó la ilusión para pasar información directamente a las personas en la primera fila. Chakra consumió mucho y su rostro rápidamente se puso pálido. La fuerza más fuerte, Uchiha Fouye, detuvo el agua, Itachi y algunos pequeños capitanes se despertaron primero, y la expresión impactante apareció en su rostro. Lo mismo ocurre con otras personas que han recibido la ilusión. Date prisa, usa la ilusión para mí. No seas estúpido, todavía no lo sé. Fuego, ¿qué estás haciendo? Más tarde, mucha gente empezó a insistir en el camino. Los que recibieron la ilusión antes comenzaron a pasar la información. Stop Bater y Itachi son los más difíciles. Después de unos 10 minutos, cientos de personas aceptaron la información y sus rostros eran diferentes. El sexto estilo de la armada puede hacer frente a nosotros, incluido el manejo de la espada, etc. Con la observación del ojo de la rueda, siempre que el cuerpo pueda reaccionar, puedes intentar lidiar con él. Pero la habilidad de la fruta del demonio es la mayor diferencia entre este mundo y el mundo ninja. Además de los 5 tipos de frutas naturales, también hay habilidades muy especiales, como Superman y el departamento de animales. El sistema animal es un físico mejorado. Una pequeña cantidad de bestias de fantasía tienen habilidades especiales, y Superman es el más problemático, porque la capacidad de juicio es más complicada. Pero estos enemigos se encuentran en la misma situación frente a nosotros. Los métodos de lucha de ninja son varios. No es fácil resolvernos rápidamente antes de que quieran descubrir nuestra capacidad. Entonces, cuando encuentres la habilidad de la fruta del diablo, de lo contrario, morirá de un solo disparo. En el camino del ninja, el oponente será asesinado lo antes posible. De lo contrario, si no lo aciertas, estarás muy lejos. No pierdas el tiempo con ellos. La mayoría de ellos huyeron al mar y no tienen nada que hacer. Dos defectos de lo Ushi. Del lado de Uchiha Yuxuan, explicando. Aunque estas inteligencias acaban de ser una ilusión, Uchiha Yuxuan teme que estas personas se calmen con la habilidad de la fruta del demonio y no piensan en estas cosas. Después de todo, puede haber ninjas que puedan encontrar el límite de relevo de sangre en todas partes, que es el lugar más complicado. Y no todos deben desanimarse, porque Uchiha en este mundo recién comienza, nosotros también podemos obtener ese poder. El color armado dominante es la forma en que se utiliza el mundo para hacer frente a la habilidad de los demonios. Por cierto, las personas en este mundo no pueden usar la ilusión porque no tienen chakra en sus cuerpos. Si quieren interferir con ellos, solo pueden usar su poder mental. Además, de ahora en adelante, el ninjutsu en el clan ya no está limitado. Mientras consigas la fuerza, puedes practicar. Yuzhi Yuxuan finalmente dijo al final. Darte un poco de confianza y decir la verdad. Mientras puedas aprender a dominar y lidiar con la habilidad de la fruta del demonio, no será tan problemático. A menos que sea una verdadera diferencia. Según la fuerza de este mundo, el fuerte que está bajo la fuerza del general chino, aunque la actitud física es muy fuerte, puede morir si le cortan el cuello. Mañana, organiza a 80 personas para que se hagan a la mar. La tarea principal es conseguir fondos, comprar materiales, traducir textos y también obtener información. Si quieres participar, inscríbete con tu capitán, elegirás ser seleccionado esta noche y saldrás mañana al mediodía. Yuzhi Yuxuan agregó una palabra. Muchas personas a continuación se sienten tentadas. Después de todo, en el pasado, muchas personas tenían pensamientos y no podían realizarlos en absoluto. Pero ahora, con esta oportunidad de volverse más fuertes, naturalmente no quieren perderla. Cuanto antes entres en contacto con el nuevo mundo, más rápido las personas se volverán más fuertes. El nuevo libro se puede invertir, hay que lanzarlo, capítulo 18. Capítulo 18 Objetivo Kiwai. Capítulo 18 Objetivo Kiwai. Una vez completada la conferencia, se abrió inmediatamente la pequeña reunión. Un total de 11 personas. 3 ancianos. 4 Caleidoscopio. El resto es el capitán. Lo que acabo de decir es información universal y algo de sentido común, etcétera, lo siguiente es más puro. No te resistas, te lo diré con ilusión. Yuzhi Boyuxuan les dijo a algunas personas en la casa. La multitud asintió y abandonó la resistencia de la ilusión. Aunque es imposible utilizar ilusiones en mundos piratas, el método de transmisión de inteligencia es muy rápido y específico. La brecha en la cima es la fuerza tan grande. Al despertar de la ilusión, el rostro de Uchiha Fuyue estaba muy pesado. Debido a que Uchiha Yuxuan dijo antes que la armada tiene 5 niveles de fuerza de Naruto, también siente que la familia Uchiha en realidad puede ser un poco dura, después de todo, hay 4 Caleidoscopios. Pero los 5 Naruto que dijeron que este es el nivel de super sombra de segunda generación, no la era de la tercera generación. Los más fuertes pueden incluso luchar contra la primera generación de Naruto. Este es un oponente al que la familia Uchiha no puede derrotar ahora. El capitán de los piratas de los 4 emperadores también tiene este tipo de fuerza. Este mundo realmente no es fácil. Al principio, Uchiha debe tener cuidado de absorber primero la forma en que el mundo se vuelve más fuerte. También podremos alcanzar este nivel algún día. Todos también dijeron. Aunque sintieron una tremenda presión, estas personas también eran las más seguras de la familia Uchiha. Hay desafíos y siento que la familia Uchiha tiene la oportunidad de ser más fuerte que ellos. La familia Uchiha que viene a este mundo no está aquí, por lo que tarde o temprano estaremos expuestos a los ojos de estas fuerzas. No quiero reproducir el estado de la hoja de malera. Uchiha necesita una identidad adecuada ahora. Decidí convertirme en Kiwui y usar el poder de Kiwui para proteger a la familia Uchiha. Uchiha Yushuan asintió y luego dijo su propio plan. Además de las razones del sistema, la identidad de Kiwui es más apropiada. De lo contrario, si Uchiha va a quedar reducido a fuerzas ilegales, será problemático luchar con la marina. Conviértete en Kiwui y podrás resolver muchos problemas, como la identidad, el poder e incluso el origen. Kiwui es de hecho una buena elección. Fuiwe asintió y lo reconoció. Naturalmente, no hay opiniones sobre los demás, porque Kiwui es más independiente. Aunque es propiedad del gobierno mundial, normalmente no tienen que obedecer las órdenes de la marina. Si te unes directamente al gobierno mundial y te conviertes en miembro de él, la gente se sentirá incómoda. Con la experiencia de Muye, Uchiha ya no quiere darle el pulso a otras personas. Por primera vez, necesito quitarle la mayor parte de la efectividad del combate. El país reciente es la ciudad de la reina de la primavera. Es un país pequeño. Después de recopilar cierta información, organizaré un lote de materiales para que regresen primero. Los accesorios de contacto de este mundo llamados insectos telefónicos volverán en ese momento. Es posible que no pueda regresar en poco tiempo. Aquí le pediré al capitán Fuyue que vigile. Además, este pergamino es el método de práctica de ocho puertas y píldoras espirales. Estas dos técnicas permiten que todos se cultiven lo antes posible. Una puede mejorar la condición física y la otra puede tener la capacidad de atacar un solo punto. Uchiha Yushuan arregló y al mismo tiempo le llevó un pergamino a Uchiha Fuyue. Cuando entró por primera vez, dedicó un poco de tiempo a confirmar la ubicación específica y luego eligió este lugar. Ahora bien, esta isla está cerca del cinturón sin viento y no hay muchos recursos de agua dulce, por lo que nadie vive. Sin embargo, para la familia Uchiha, no es un problema en absoluto. Ninja puede pisar el agua, y la categoría de Neptuno que aparece de vez en cuando también está escrita por el ojo giratorio. Siempre que los ojos de la rueda de escritura de Sangouyu puedan disuadir a estos Neptuno y dejarlos escapar. No te preocupes, dámelo aquí. Fuyue asintió, ahora quiere repetir Uchiha Ronguan. Al mismo tiempo, me sorprendió que Uchiha Yushuan realmente aprendiera estas dos técnicas. Después de todo, se trataba de una operación prohibida de segunda generación. Después de eso, Matt lo usó para patear el cuchillo y las siete personas y cuatro personas. El otro es el ninjutsu original de las cuatro generaciones de Naruto. Sin embargo, estas dos técnicas son realmente útiles para Uchiha. Salgan esta vez, Itachi, ocho generaciones, Rize Fire, Iron Fire y Quanmei, vayan todos. Uchiha Yushuan pasó a hacer los arreglos. Puedo, la lesión en mi cuerpo es solo un traumatismo cutáneo. No tengo ningún problema si peleo. Fisui escuchó el nombre sin su propio nombre y rápidamente emitió un canal. Pero, de hecho, resultó gravemente herido y básicamente no tuvo mucha efectividad en el combate en un mes. Detén el agua, quédate aquí para nutrir la herida. Y aquí hay que protegerlo. Ahora tengo un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio, que puede proteger a todos. Dijo Itachi rápidamente. Está muy preocupado por este buen amigo, de lo contrario no escuchará la noticia de la muerte, por lo que encenderá directamente el caleidoscopio. Uchiha Quanmei a un lado miraba el agua en silencio. Sintió que este hombre realmente se veía un poco mejor que ella. ¿Es por esto que fue tan bueno de tener el agua? Quanme Morial es de la misma generación, solo superado por el genio de Itachi. A la edad de 13 años, los ojos de la rueda de escritura de Jade de tres ganchos se abrieron para alcanzar la fuerza de la tolerancia. He traicionado a la familia antes, ahora solo quiero volver más. Detuvo el agua y sacudió la cabeza, y luego dijo con seriedad. Itachi descubrió que a los ojos del agua, no había optimismo pasado. En pocas palabras, perdió a luz. Ya que crees que está bien, reúnámonos. El objetivo de este tiempo es recopilar información y obtener insumos. El peligro no es alto. Ocho generaciones, vas a organizar gente, lista para partir mañana. Yuzi Boyuxuan asintió y luego organizó a varios capitanes de la fuerza policial. Sí. Las ocho generaciones y otros abandonaron inmediatamente la casa y fueron a buscar una tribu que no podía esperar para registrarse. Una noche, toda la isla estaba ocupada. De Muye traje muchos materiales. Esta vez, me fui con un grupo de ninjas, pero quedó toda la comida y otras cosas. Se pueden utilizar recursos hídricos y vapor de agua, por lo que no es necesario. La comida solo puede comer primero algunos mariscos. Si la habilidad del ninja, si el desierto sobrevive, sigue siendo muy fácil de usar. Temprano a la mañana siguiente, los cinco barcos estaban básicamente llenos de gente. La tecnología de construcción naval no es buena. Se puede decir que está casi hecho de costuras de malera, pero tiene poco impacto en ellas. Este es solo un lugar para descansar. Después del pueblo, se cambiará un nuevo barco. Bien. Este campo magnético mundial es extraño y la brújula no es válida, pero el campo magnético utilizado para encontrar la dirección sigue siendo bueno. Ahora use estos cuervos psíquicos para registrar la ubicación y luego reemplace este mundo para encontrar el puntero de dirección. Uchiha Yushu Anton salió de unos cuervos y se lo dio al agua, a Itachi y a las ocho generaciones. Luego, bajo la mirada de la gente de la isla, los cinco barcos se dirigieron directamente a la costa y se dirigieron hacia el mar. Capítulo 19 Capítulo 19 ve al mar y conoce a CP9. Capítulo 19 ve al mar y conoce a CP9. Esta técnica se ve bien, pero aún necesita cierto grado de fuerza mental para usarla. El jade de tres ganchos debería ser el requisito más básico. Uchiha Yuxuan se paró en la proa y se detuvo con agua. Los dos miraron el morro del casco frente al marido. Este reinido estaba controlado por el recientemente desarrollado por Shifishui Shui. Estaba controlado por la magia liberada por la fuerza mental. El consumo es realmente un poco grande. En el pasado, el caos de chakra en el cuerpo enemigo se movilizaba para crear ilusiones. Pero ahora, básicamente está respaldado por el poder mental, pero también se puede optimizar y reducir el consumo, pero debe usarse para reponerse muchas veces más tarde. Detener el agua asintió y luego dijo. No pudo hacer nada cuando resultó herido. Solo pudo desarrollar alguna ilusión adecuada para escribir el ojo de la rueda. Este es también su enfoque para devolver a Uchiha, por lo que es muy difícil. No te preocupes, hay tiempo. Esta técnica debería ser útil para los humanos en este mundo, pero cuanto más fuerte sea la fuerza, mejor debería ser la resistencia. Dijo Yuzi Boyuxuan. Pero en realidad estaba un poco ansioso. Piensa en completar la primera tarea del sistema lo antes posible para mejorar tu fuerza. Despertar de sangre. Desde este punto de vista, se siente muy útil. Hay tres especulaciones en Uchiha y Uxuan. Lo más probable es que tras el despertar del linaje, pueda alcanzar el nivel de infanto. Es decir, el nivel del caleidoscopio eterno hace que el caleidoscopio pierda directamente efectos secundarios. Al mismo tiempo, debe poder alcanzar el nivel del cuerpo supremo, es decir, el nivel anterior a las manchas de Uchiha. La posibilidad es que después de que la sangre de la sangre se despierta, alcance directamente el nivel de las grandes plumas de madera del tubo y tenga la constitución de ciclistas que giran. Es casi imposible tener un nivel directo, con el nivel de Datongmu y Yehiji, con grandes venas de sangre de madera pura y el poder de la reencarnación y la reencarnación. Ya sea ese, puede mejorar enormemente la fuerza y permitirle a Uchiha tener realmente el poder de hablar en este mundo. El patriarca, en estos dos días de observación, descubrió que las personas que realmente comen los alimentos del mundo han mejorado ligeramente después del ejercicio. Muchas personas básicamente no habían podido llegar más lejos antes, pero ahora todos sienten el efecto de una mejora mayor o menor de la fuerza. El lado de Itachi también llegó a Uchiha Yushuan desde el barco del que era responsable. Al mismo tiempo, informó los resultados de las pruebas propuestos por Yuzi Boyuksuan. Parece que la calidad del cuerpo humano de este mundo puede ser tan fuerte que no está relacionada con la comida. Después de todo, muchas criaturas aquí tienen cuerpos enormes, pero Uchiha debe ser diferente a los genes humanos aquí. El consumo de estos alimentos ha mejorado, pero no debería ser igual que la gente de aquí. Uchiha Yushuan asintió y luego dijo. Que todos cambien de comida, luego hagan ejercicio todos los días y practiquen la armadura de ocho puertas al mismo tiempo. Al menos abriré la segunda puerta. Pasa esta noticia a la bestia espiritual y deja que el capitán Fuyo y comience a organizarlo. Organizado por Yuzi Boyuksuan. Itachi asintió y luego se fue rápidamente. En la tarde de ese día, Uchiha y su grupo finalmente llegaron a la ciudad de la reina de la primavera. Tirando del barco del barco se suelta directamente. Quanmei, traes a cinco personas aquí para proteger los dos barcos y, al mismo tiempo, se llevarán a las ocho generaciones. Otros van a la isla conmigo, primero encuentran algunas personas, leen la memoria y obtienen información sobre el idioma del mundo, y luego comienzan a recopilar información. En un lugar escondido bajo el acantilado, estaban estacionados dos barcos muy destartalados. En la orilla, Uchiha Yushuan comenzó directamente a asignar tareas. Todos no tenían opinión y se dividieron directamente en dos parejas. Itachi tomó el día 20 para dispersarse, mientras que Uchiha Yushuan tomó la parada de agua y 11 personas en otra dirección. Durante más de 20 minutos, el pueblo fue encontrado. Por la noche todavía se puede ver a mucha gente en la calle. Otros miembros de la familia Uchiha sienten mucha curiosidad, después de todo, se trata de humanos en mundos diferentes. Sin embargo, todos seguían siendo guapos y encontraron algunos chicos que hicieron pedidos directamente para comenzar a leer la memoria. Aquí no hay cirugía en la cabeza de la persona, por lo que leer la memoria solo cansará a la gente y el impacto no es grande. Uno de ellos era fuerte y era recordado por turnos. Cuando despertó, estaba pálido y se sentía un poco vacío. Aquí nadie nos conoce, pero Uchiha no es un abuso de matar, ¿entiendes? Si puedes encontrar a los mejores prisioneros, si no puedes encontrarlos, obtendrás dinero directamente de los comerciantes ricos y nobles que son ricos a los ojos de todos. ¡San! Uzi Boyu Shuan advirtió a todos. Temía que no hubiera restricciones. Estas personas que acababan de experimentar la evacuación de la hoja de madera les matarían el corazón. Nadie en su mundo lo sabe, mata arbitrariamente. Esta no es la razón por la que lleva a todos a correr. Debe haber un resultado final para ser una persona. Sí. El corazón de todos está apretado y muchas personas tienen esa idea. Bajo la advertencia de Uchiha Yuksuan, según el corazón de la resistencia, luego se dispersaron directamente para recopilar inteligencia y obtener fondos. Ve a detener el agua y experimenta la sensación de un mundo diferente. Uchiha Yuksuan le dijo a Zizui. Zizui tiene una buena impresión de las acciones de Uchiha Yuksuan en este momento. Algunos corazones cerrados fueron más reconocidos por Uchiha Yuksuan. Creo que esa persona es el líder que puede llevar a Uchiha a Ronguan. Después de cambiar un pequeño trozo de lingotes de oro, se hizo rico en su mano. Uchiha Yuksuan deambulaba con agua. Aunque el tiempo de la tarea es muy urgente y quedan menos de 70 días, Uchiha Yuksuan todavía está muy interesado en el nuevo mundo. Al igual que acaba de llegar al reino ninja, al principio tenía una actitud de turismo. Los dos últimos se sentaron en un bar, bebieron vino con ron y comieron barbacoa. Uchiha Yuksuan miró el periódico reciente en la tienda y escuchó la información de los invitados al vino de los alrededores para obtener información. Hace siete días, el incidente de la isla judicial. Uchiha Yuksuan recurrió a lo que quería encontrar. Encuentra la posición de la línea principal del mundo. ¿Encontraste algo? Zizui vio una sonrisa en el rostro de Yuksuan de Uchiha y no pudo evitar sentir curiosidad. Encontré un objetivo adecuado. Te lo diré más tarde. Dijo Yuzhibo Yuksuan. No es necesario quedarse a la izquierda después de encontrar lo que desea. Los dos salieron de la taberna, se prepararon para reunir a otros primero y luego regresaron. Sin embargo, mientras caminaba por la carretera, Uchiha Yuksuan encontró a los personajes de la trama. ¿Kaku, esa persona nos miró? Califer frunció levemente el ceño, empujó los vasos y preguntó por Kaku a un lado. Los dos acababan de terminar y estaban listos para regresar a la fortaleza donde vivían. Línea CP9. Después de la derrota de la isla judicial, también le pasó a este país. Gracias por 100 libros en moneda por la recompensa de 3 años. Capítulo 20 Capítulo 20 El cuerpo de la otra persona no parece muy fuerte. Incluso si él es el débil de la marina, no se teme el uno al otro. Califa no dijo mucho, pero siempre había reunido a Uchiha Yuksuan y Sui Sui para que desaparecieran frente a sus ojos. Después de regresar a su residencia, siguió pensando en ello. ¿Hay algo raro entre esas dos personas? Después de que los dos fueron a un lugar remoto, el agua dejó de pedir. Cumplí con el objetivo de una prueba adecuada de efectividad en combate, pensando si necesitaban practicar con ellos primero. Uchiha Yuksuan también dijo muy directamente. Después de todo, todo fue juzgado por él mismo, no había datos precisos y nunca lo había manejado con gente en el mundo. La gente común generalmente no tiene sentido. Sin embargo, el CP9 actual es muy valioso y el punto fuerte de Roblox debería ser el nivel. El personaje número 2 de Kaku también es cercano al teniente. ¿Están las dos personas hace un momento? Me parece agudo. Detener el agua asintió y luego dijo. A juzgar por Kaku y otros para juzgar la fuerza. Al mirarse el cuerpo, la familia de Uchiha tiene una visión excelente. Junto con el entrenamiento ninja durante tantos años, es muy profesional saber cómo juzgar si el objetivo tiene resistencia. Hablemos de ello mañana. La situación básica se confirma hoy y mañana se iniciará el siguiente paso para recolectar materiales. Dijo Yuzi Boyuksuan. Luego los dos estaban en un lugar disperso, esperando que otros regresaran. A las 3 de la madrugada todos regresaron. Al mismo tiempo, Uchiha-Kwan también envió a alguien para notificar a los otros tres barcos. Te regreso a la fortaleza escondida bajo el acantilado. El patriarca, sumó un total de unos 35 millones de Valle. Itachi contó y todos recibieron dinero en efectivo. No lo tomé porque tuve que perder el tiempo para deshacerme de él. La primera vez es principalmente para recolectar una ola de materiales. Después de eso, habrá otros métodos para recolectar fondos, metales preciosos, etcétera, y la familia Uchiha todavía tiene algo de inventario. Esto es suficiente, compre materiales mañana y vaya directamente al puerto a comprar nuevos barcos. Después de comprar los suministros, el fuego de hierro, el fuego de arroz y Kwanmei, recuperaste a 60 personas, las 8 generaciones nos llevaron a nosotros con el resto. Uchiha-Yuxuan arregló directamente. Hay tanta gente que se hace a la mar, después de todo, no van a destruir el país. Es principalmente para que los piratas ganen alguna recompensa y luego completen la tarea de Uchiha-Yuxuan. Basta con traer a la élite. Generalmente, el ninja dirige un barco de carga y transporta la carga. Una vez que la situación se estabilice, se ampliarán los candidatos para salir. La multitud obedeció absolutamente las palabras de Uchiha-Yuxuan, sin ninguna opinión. A las 4, 30 de la mañana, Uchiha-Yuxuan salió solo, corrió a la base naval estacionada en este país y buscó directamente. Sin embargo, lo que quita no llama mucho la atención, es difícil encontrarlo si no le prestas atención. Lo que quita es la tortura utilizada por las esposas de piedra de Ailou y la capacidad de retener la habilidad de la fruta del diablo. Al mismo tiempo, hay un montón de órdenes de recompensa, que están por todas partes en la base naval. Con algunas indicaciones permanentes, esto es necesario. Las esposas de piedra de Ailou y los punteros permanentes son más problemáticos. Parece que hoy hay muchos extraños. Califa sale y se prepara para comprar comida. Encontré el mercado aquí y había mucha gente que nunca antes lo había visto. Y básicamente los alumnos de cabello negro y negro, ligeramente llamativos entre la multitud, parecían comprar materiales a gran escala. Muy alerta, hay sensación de tejido de espía, pero no nos hacen caso. Rob Lutz frunció levemente el ceño. Sintió una especie de atmósfera similar. Sin embargo, la gente de la familia Uchiha que los rodeaba los ignoró, pero se concentraron en comprar. La compra principal son condimentos, telas, incluso medicamentos y otras cosas. En el caso de la carne, los mariscos pueden aportar la gran mayoría de las proteínas, y también se compran naranjas, incluido el vino. La primera compra se necesitaba con urgencia y luego se compró según la situación. No parece un pirata. Olvídalo, nosotros también nos estamos escapando ahora, no te preocupes tanto, primero compra materiales. Califa dijo aquí. Descubrir a estas personas es más misterioso, ahora no quiere provocar contradicciones. Después de todo, el gobierno mundial todavía los busca. Rob Lutz observó las posiciones de estas personas y luego dejó Califer. Esto es un error telefónico, pero aquí solo se pueden comprar llamadas midireccionales. Pero es suficiente. Se utiliza para contactar al capitán Fuyue, y cuanto más parte contrate para contactar al capitán Fuyue. Uchiha Yuxuan también fue a comprar cosas y compró micrófonos telefónicos. Itachi y Kuan Mei observaron esto con curiosidad y, de hecho, podrían usarlo para contactar a miles de kilómetros de distancia. Era realmente imposible dejarles entender. Al contactar, trate de utilizar secretos tanto como sea posible, porque el gobierno mundial puede monitorear estos errores telefónicos. A excepción de algunos insectos telefónicos con cifrado especial, otros insectos telefónicos casi pueden ser atrapados por un insecto telefónico especial del gobierno mundial. Monitoreo de señales. Kuan Mei, ve a las ocho generaciones de las ocho generaciones que vendrán aquí. Hay combates reales. Puedes observar y comprender la fuerza de los seres humanos en el mundo. Uchiha Yuxuan continuó diciendo. Kuan Mei ya sintió y luego rápidamente pasó a las ocho generaciones y otras. Después de un tiempo, llegaron las ocho generaciones. Uchiha Yuxuan los tomó directamente, buscando el punto final del CP9. Anoche, en este lugar, Uchiha Yuxuan controló un mouse con ruedas de escritura y los siguió fácilmente para encontrar su posición. Uchiha Yuxuan y otros son brillantes, y las cartas y otras personas que se quedaron en la casa descubrieron directamente a algunas personas paradas afuera de la puerta. ¿Es la persecución del gobierno mundial? ¿No es la marina? ¿Un miembro del tejido de espías? Sin embargo, es tan brillante que es un poco estúpido. A Kaku, Gabra, Oul, etc., no les importaba un grupo de Uchiha parados afuera. Después de todo, no había rostro en el otro lado, y solo unas pocas personas llevaban una espada corta hacia atrás. ¿Qué tenía de bueno esto? Déjame derribarlos. Gabra dijo con una sonrisa en su rostro. Estos días también sentía picazón y había estado viviendo en el arte, lo que lo hacía sentir un poco escaso en la batalla. Después de hablar, atraviesa la ventana y salta al primer piso. El gobierno mundial todavía no está dispuesto. Y sois demasiado tiernos, sois todos jóvenes. ¿No has oído hablar de nuestro nombre? Gaya dijo aquí sin preocupaciones. Unas enseñanzas para enseñar a los recién llegados. Pero inmediatamente, se levantó el pelo. Porque descubrió que las siete personas frente a él de repente se llenaron de sangre y lo miraron fijamente. El nuevo libro está subido, puedes invertir y estar en las estanterías. Gracias por su apoyo. Capítulo 21 Capítulo 21 La primera guerra de la familia Uchiha. Capítulo 21 La primera guerra de la familia Uchiha. Su fuerza es probablemente el nivel de tolerancia, pero básicamente es una batalla cuerpo a cuerpo. Él pelea con estas personas y trata de no pelear cerca, a menos que encuentre la situación claramente o esté seguro de asestar un golpe fatal. Uchiha Yushuan comenzó a explicar directamente frente a Gabra. El estilo de pintura se vuelve un poco extraño. Gabra no pudo sostener su rostro y la otra parte no lo miró a los ojos, como si estuviera enseñando, lo que lo enojó mucho. Al mismo tiempo, estaba asustado por los cambios en los ojos de la otra persona y sentía vergüenza. Estás enojado conmigo, chico maloriente. Gabra enojada. Luego no dudó en afeitarse y corrió directamente hacia Uchiha Yushuan. Vio que este tipo era el líder de esta gente, así que primero lo resolvió y disuadió a estos jóvenes. Atrévete a tomar como guía a las élites de estas organizaciones del PC y lo lamentas. Tan rápido. Varias personas se pararon en la ventana del segundo piso y las pupilas se contrajeron instantáneamente. Porque descubrieron que esas personas desaparecieron en el lugar en un instante y evitaron directamente el ataque de Gabra. ¿Qué? Gabra es, naturalmente, la más sorprendente. Pero no hubo tiempo para sorprenderlo, porque vio una enorme bola de fuego y corrió hacia él. Arte de escalera de incendios o bola de fuego. Uchiha Yushuan no supo cuando apareció del lado de Gabra, cuatro focas lanzaron fuego y atacaron a Gabra. Sin embargo, Gabra tuvo tiempo de afeitarse y evitó directamente esta llama. Saltó directamente hacia arriba, porque había calles a ambos lados y no había lugares adicionales que evitar. Zeng Xiaonuo garras rojas. Uchiha Yushuan arrojó la espada en la mano y luego escupió cinco pequeñas bolas de fuego en su boca, las envolvió en la espada en su mano, mostró la forma de Gabra, corriendo hacia la dirección de la mitad de Gabra en el aire. Fruta de perro forma de lobo. Gabra se sintió tramposa y no dudó en utilizar la habilidad de los demonios. Realmente me convertí en lobo. Kuan Mei se paró en el techo y miró a estas personas con sorpresa. Otras personas también sufrieron un accidente en la cara. Aunque lo sabían, sentían lo contrario. Bloque de hierro caza de lobos garras en todas direcciones. Gabra agitó sus manos rápidamente, cortó el corte similar a los pies de Lan con sus garras y cortó directamente las garras de flores Feng Xi'an. Pero al mismo tiempo, sus ojos quedaron atrapados y parecía haber algo a su alrededor. Chirrido. Es el alambre de acero con la espada en la mano que gira alrededor del cuerpo de Gabra. Cuando llegas a la dirección correcta, Uchiha Yushuan tira directamente. El alambre de acero se encoge rápidamente. Gabra se sintió mal aquí y quiso aprovechar el paso mensual para irse. Sin embargo, la velocidad de Yuebu es relativamente lenta y, al mismo tiempo, acaba de agitar y cortar, y su cuerpo es demasiado tarde para escapar. Finalmente, el alambre de acero jaló el pie derecho. Gabra solo quería agitar su mano derecha y cortar el alambre de acero. Le irían. Uchiha Yushuan liberó la corriente en su mano derecha y el arco se precipitó hacia el cuerpo de Gabra en un instante a lo largo del cable. Zizi. Gabra apareció sin electricidad, su cuerpo no fue controlado y toda la persona cayó directamente en el aire. La batalla es más rápida que el final. Itachi y los demás sienten que tienen la sensación de simplemente quitarse los pantalones. Kaku y otros también aparecieron desde la casa, bloqueando directamente frente a Gabra en el suelo. Observando a Uchiha Yushuan no muy lejos. Llama, relámpago. ¿Qué es exactamente esta habilidad de la fruta demoníaca? Esto es lo más confuso para Kaku y otros en este momento. Itachi, esta nariz larga te la dan a ti, cuando me, tú te ocupas de los cuernos, la cara de flor y el hombre gordo, ocho generaciones, te dan a ti para que te ocupes de eso. Uchiha Yushuan arregló directamente. Es difícil encontrar el oponente adecuado. Uchiha Yushuan actuó hace un momento, como lidiar con el enemigo de este mundo. El mundo es básicamente tanques reinstalados, pero el ninja es un mago asesino. No puedo luchar, el ninja que corre sigue siendo muy poderoso. Después de experimentar un combate real, Itachi puede adaptarse mejor. Sí. Itachi y otros también están ansiosos por intentarlo. ¿Cuándo habrá más personas así en el gobierno mundial? Dolor de cabeza de Kaku. Los sentimientos del oponente no los miraron en absoluto, enojándolos aún más. ¿Quién es el gordo? El burro está muy enojado. Pero la gente de Itachi no dijo tonterías en absoluto y empezó a hacerlo directamente. Las manos iniciales son amargas y la espada en la mano. Aunque es básicamente la fuerza de la paciencia, es natural consumir un poco menos. Yo también puedo pelear. Detén el agua, dile a Uchiha Yushuan. Todavía hay tipos poderosos, no te preocupes. Mirando aquí primero, si hay un momento peligroso, especialmente Quanmei, ella tiene la menor experiencia de combate real. Dijo Yuzhibo Yushuan. El lado de Quanmei puede ser un pequeño capitán y, naturalmente, lo organiza Uchiha Yushuan. El jade de 3 ganchos de 13 años está lleno de potencial. Hay casi 20 jade de 3 ganchos mayores. Pero menores de 18 años, solo Itachi y Uchiha Quanmei, por lo que Uchiha Yushuan está listo para cultivarlo. 1. Al escuchar a Uchiha Yushuan decir eso, no hubo opinión. Al mismo tiempo, comenzamos a observar atentamente el campo de batalla. ¿Por qué tienes tantas frutas demoníacas y todas usan fuego? El dolor de cabeza de Kaku fue torturado por Itachi. Al mismo tiempo, estas personas soltarán las llamas. Esto lo sorprendió. Algunos no saben lo que está pasando. Slimed 1x1, no corras con la habilidad, pelea conmigo. El burro más molesto está aquí. El gordo llamado lo enojó mucho, y el oponente que encontró estaba resbaladizo y no podía ser tocado en absoluto. En el pasado, era muy eficaz y no podía alcanzarse entre sí. Y de vez en cuando, desaparecía directamente frente a él, por lo que no podía encontrarlo en absoluto, y nunca supo dónde aparecer, y le daba un golpe. Está a punto de resultar molesto. 2. La parálisis del cuerpo de Gabra desapareció y solo tosió dos veces. Le irían. El cable del cuerpo no se ha roto, Uchiha Yuxuan suelta el trueno nuevamente y la corriente pasa de Gabra a través del cable. Gabra bordeó para caer directamente al suelo, con una larga boca de lobo, sin controlar el babeo. Generalmente, este tipo de rayo es suficiente para matar gente, pero es la habilidad del fruto demoníaco de la fruta del demonio y, al mismo tiempo, también es muy fuerte. Es la forma más rápida de confirmar que mueren o no apuñalar. Uchiha Yuxuan le dijo a Zizui. Detener el agua asintió en silencio. Parte de la experiencia del pasado es inútil, pero la experiencia del combate real aún se puede utilizar en este mundo. Es Kaku, ellos. Ocurre un problema. Al mismo tiempo, Rob Lutz en la calle descubrió el movimiento de la batalla. Mirando inmediatamente en la dirección de su rostro, saludó a Kariye y se apresuró a regresar. Gracias a las casas de apuestas por comer Guarrow, 100 libros de moneda por la recompensa de 3 años. Subido por el nuevo libro, solicite inversión. Gracias a todos. Capítulo 22 Capítulo 22 Rob Lutz Chube ese Uchiha detener el agua detener el agua Capítulo 22 Rob Lutz Chube ese Uchiha detener el agua detener el agua Estos monstruos vienen de allí. Kaku estaba en una dura batalla. Los principales enemigos no chocaron con él en absoluto y los trucos que aprendieron en el pasado no podían representar ninguna amenaza para ellos. El único ataque de largo alcance son los pies de Lan. No puedo golpear a la otra parte en absoluto y, de vez en cuando, me deslumbraban, pateaba una estaca de madera y me convertía en una piedra. Solo toque un poco, el brazo está casi paralizado. Efectivamente, la guerra cuerpo a cuerpo no es una opción adecuada. El lado de Itachi también está completamente concentrado. La batalla entre los ninja y estos CP9 es similar al ataque de los gigantes de ataque. La investigación del cuerpo es muy flexible y tiene la oportunidad de matar al gigante, pero no debe cometer ningún error. Una vez cometido un error, el gigante puede matarlo directamente. Pruebe la nueva técnica para detener el desarrollo del agua. Fantasía ojo de rueda de escritura. Itachi también tocó la situación claramente y no tenía la intención de seguir peleando. Los trucos de la otra parte van y vienen. A excepción de convertirse en jirafa, después de que todos los aspectos del cuerpo se vuelven más fuertes, no hay demasiados trucos normales. Esta batalla ha explicado que es la capacidad de comprender la lucha de este mundo. Itachi siente que no es necesario continuar y los datos se han escrito con firmeza. Estaba girándome cabeza para buscar al Kaku, no sabía que Ichigo se escondía allí, y de repente perdí la vista, pensando en mis días cuando entrenaba en la base CP9. En ese momento, Itachi ya estaba frente a Kaku, sosteniendo una espada corta, listo para perforar el abdomen de Kaku. Bien. Pero antes de apuñalar, apareció Rob Lutz, le dio una patada a Itachi, lo pateó directamente, golpeó la casa en el costado y quedó cubierto de piedras trituradas. ¿Qué estás haciendo, Kaku? Rob Lutz miró a Kaku con confusión. Y el lado de Kaku no tiene la producción continua de poder mental de Itachi, e inmediatamente se despertó y comprendió instantáneamente lo que sucedió. Este tipo usó un movimiento extraño. Kaku rápidamente argumentó. Al mismo tiempo, cuando volví a ver a Rob Lutz, me sentí aliviado. Estos enemigos son demasiado engañosos, hay dos miradas a los lados y no puede concentrarse en absoluto. Itachi. Kuan Mei, por su parte, notó que Itachi fue golpeado y no pudo evitar preocuparse por eso. Defecto. Bruno se pegó directamente a Kuan Mei, con el puño atravesado como una bala. Pero inmediatamente sintió un entumecimiento. Mirando hacia abajo, descubrió que era una amargura concorriente que apuñalaba su pantorrilla derecha. No te distraigas, belleza primaveral. Uchiha Yu-Shuan con frialdad. Kuan Mei se sorprendió. Y del lado de Bruno, su cuerpo se ha recuperado, después de todo, su condición física y la gente del ninja son completamente diferentes. No es solo una pequeña corriente, y puede perder directamente su efectividad en el combate. Continúe levantando la mano y golpeando a Kuan Mei con un puñetazo. Bien. Bueno. Bruno miró a Kuan Mei frente a él y se convirtió en humo, y no pudo evitar quedarse atónito. El suelo estalló instantáneamente en la malla de alambre y trajo a Bruno directamente a la vida. Kuan Mei en el costado tiró del hilo de seda en el rincón escondido. Era una trampa preparada en este momento, pero era cierto ver a Itachi. Técnica de fuego de dragón. Kuan Mei usa el fuego directamente. Un dragón de fuego corrió hacia Bruno directamente a lo largo del hilo de seda. Bruno quiere escapar con su propia habilidad, pero el tiempo que lleva a abrir el espacio no es suficiente. Antes de que el dragón estuviera a punto de golpearlo, se bloqueó una burbuja frente a él. Sin embargo, las burbujas resistieron el fuego con un cambio de naturaleza y penetraron directamente en las burbujas. El dragón de fuego encendió directamente a Bruno, pero el poder también se debilitó mucho. ¿Quién eres? Rob Luchi miró a Uchiha Yushuan y Zizui. Justo ahora quería salvar a Bruno, pero tan pronto como su cuerpo se movió, se sintió peligroso. De dos personas no muy lejos. Retírate, ven a reunirte. Sin embargo, Uchiha Yushuan no ignoró a Rob Luchi, sino que llamó directamente. Al escuchar la orden, las ocho generaciones, Kuan Mei y otros inmediatamente abandonaron la batalla y regresaron con Uchiha Yushuan. La lechuza y los demás dudaron y decidieron pararse junto a Rob Luchi. Al mismo tiempo, Itachi salió de las ruinas y no resultó herido porque usó Shuzonen. Pero acaba de abrir los ojos y no era competente, todavía estaba herido. Pero pronto, Rob Luchi y otros se enojaron. Como vieron que Carrie era del callejón, se salieron del cuello. Pero inmediatamente se sorprendieron, porque descubrieron que la persona que sostenía el cuello de Califer era exactamente la misma que los que estaban parados no lejos de ellos. Esta es la habilidad de la fruta del diablo después de ser limitada por Ailou Stone, casi no hay capacidad de resistir. Bien. Dijo Yushu Yushuan. Al mismo tiempo, se levantó el cuerpo de la sombra. En secreto, mantuvo un avatar en la sombra y descubrió que Carrieta acababa de rescatar a Bruno, era fácil colarse en ella y llegó directamente a un mar que construía esposas. El pequeño Malco no se puede reproducir. Las personas que acaban de comer las frutas del diablo no han podido resistir. Son débiles y se dividen fácilmente en unifromes. Carlifa no estaba dispuesta, pero no había manera. ¿Cuál es el propósito, digamos? Rob Tucci preguntó con cara fría y preguntó directamente. Siente que estas personas frente a él no son personas del gobierno mundial. De lo contrario, no hay necesidad de perder tanto tiempo. Además, el gobierno mundial les otorgó un Nirvana y Califa no necesitó captarlo. Quiero encontrarte como Sparring. Detén el agua, ¿estás haciendo tu cuerpo? Uchiha Yushuan dijo directamente, luego pidió que se detuviera el agua. La fuerza de Rob Lutz tiene aproximadamente el alcance de Liu Menkai. No es un problema detener el agua en estados perfectos. Sin embargo, si estás lesionado ahora y no puedes jugar con tanta fuerza, entonces no es seguro. Pero Rob Lutz también resultó herido, por lo que Uchiha Yushuan preguntaba al agua, y la fuerza de ambos lados no estaba en su punto máximo. Ningún problema. Deja de asentir con agua. Itachi miró el agua un poco preocupado, mientras Kwanmei observaba la sangre desbordarse de la boca de Itachi. Hace este tipo de cosas, nunca pensé en perderme, todos murieron aquí. Rob Lutz tiene su propio orgullo. ¿Cómo podría no estar enojado como objeto de una persona que entrena? Perder contra Lutz una vez lo hizo explotar. Ahora estos supuestos tipos se atreven a desafiarlo. Gánalo, déjame ir. Yushu Yushuan no dijo tonterías y dijo de manera concisa. Calma, el primer elemento del ninja. Encuentra el camino muerto. Rob Lutz estaba enojado. Sin embargo, no había ninguna intención y no conocía la información de estas personas frente a él, por lo que tan pronto como apareció, fue directamente a la forma de bestia. El cuerpo se convierte directamente en mitad humano y mitad bestia. Luego usa el afeitado directamente y corre hacia la parada de agua. Tan rápido. Y Tachi, Kwanmel y otros se sorprendieron. No es en todos los niveles que esta persona y la velocidad del enemigo con el que se enfrentaron hace un momento. El nuevo libro pide inversión. Definitivamente en los estantes. Gracias por su apoyo. Capítulo 23 Capítulo 23 Plan de captura de los chicos de sombrero de paja Capítulo 23 Plan de captura de los chicos de sombrero de paja Pero detener el agua instantáneamente no es una broma. Entre distancias cercanas, la parada instantánea del cuerpo de agua puede clasificarse entre los tres primeros en el mundo ninja. Este es el mayor maestro de su fantasía, comparado con el cuerpo instantáneo. Rob Lutz revoloteó directamente. Esto lo sorprendió, después de todo, estaba listo para terminar la batalla al instante, no pierdas el tiempo. Por tanto, es el modelo más poderoso de su bestia. Pero no puedes tocar la esquina del hombre. Bloque de hierro. Rob Lutz escuchó el sonido de una rotura. Como el sonido de las balas, aunque no se escuchó el sonido de los disparos, no se sintió amenazado. Además, estaba en el tiempo de estancamiento después de afeitarse. Sintió que continuaría afeitándose y que podrían golpearlo, por lo que usó bloques de hierro directamente. Se rompió la espada en el aire y la campana golpeó a Rottake, produciendo un sonido nítido. Y Rob Lutz corrió en la dirección donde las espadas volaban en estas manos, pero volvió a revolotear. Los dos realizaron la velocidad en términos de velocidad. El techo y la calzada fueron las únicas sombras que dejaron. ¿Qué monstruo es este? El rostro de Kaku era digno. Otros también se sintieron muy difíciles. Afortunadamente, la otra parte no es una persona del gobierno mundial, de lo contrario, esta vez serán realmente problemáticos. Solo puedes escapar. Cobarde. Rob Lutz estaba un poco enojado. Como no podía atraparse, ni siquiera lo tocó. Esto lo hace inaceptable. ¿Qué es esta forma de luchar? ¿Quieres consumirte así? Detén los pasos y arrojó una bomba de humo directamente, y el humo impregnó toda la estrecha carretera en un instante. Rob Lutz frunció el ceño, agitó fuertemente su mano derecha y dispersó fácilmente estos humos. ¿No estás listo para escapar? Rob Lutz miró la parada de agua que estaba en la esquina del callejón sin salida y una sonrisa apareció en su rostro. Aunque estaba atado con una venda, sintió que podía sacarle el corazón al chico. Pero detén el agua sin hacer ruido y saca su espada corta directamente. Auge. La llama roja está colocada directamente en la hoja corta. Hian Jueyan. Detén el agua directamente usando el cuerpo instantáneo y corre hacia Rob Lutz. A mitad de camino, se cortó una llama hacia Rob Lutz. Rob Lutz estaba emocionado, usó bloques de hierro en su mano derecha y luego arrancó la llama directamente. La parada de agua había llegado a su lado izquierdo, y las llamas se cortaron nuevamente, casi al mismo tiempo, y las mismas llamas se cortaron en el lado derecho. Forma el triángulo y mata. Te atrapé. Pero Rob Lutz sonrió. Luego, independientemente de las dos llamas, la mano derecha se llevó directamente al abdomen de la parada de agua. La mano derecha pasó por el abdomen del enemigo como quería, lo que lo dejó muy satisfecho. Pero inmediatamente, quedó atónito. Estallido. Porque esta persona se convirtió en humo directamente frente a él. Esto hizo que las pupilas de Rob Lutz se encogieran, pensando en lo que Califa le trajo al hombre hace un momento. Voy a marcar. Hacer clic. Pero no le di la oportunidad de regresar. Las esposas de piedra de Ailou estaban copiadas en sus manos. Resultó que el uso de técnicas de transformación se convirtió en una espada, dejando que el avatar de la sombra la controlara, y un disparo engañó a Rob Lutz. De la forma más arriesgada apareció junto a Rob Lutz. Al mismo tiempo que se levantó el cuerpo de la sombra, también alivió la técnica de transformación y copió las esposas de piedra de Ailou en su muñeca. Significar. Los ojos de Rob están agrietados. Se sentía débil y no podía seguir resistiendo. En este momento, la ira de su estómago y la forma de los humanos y las bestias rápidamente se debilitaron y desaparecieron, convirtiéndose en una apariencia humana. Si estaba luchando con todas sus fuerzas y perdió ante el oponente, entonces lo reconoció. Es como perder contra Luffy, el niño del sombrero de paja. Pero esto es ahora. No está convencido. Pero es inútil no dejarse convencer. Detenga el agua, saque el cable de acero, átelo directamente y luego sáquelo de la calzada. Kaku y otros miraron esta escena atónitos, que no era el final que querían ver. ¿Cómo está la lesión? Preguntó Uchiha Yushuan. El resultado no sorprende. Realmente hay demasiadas rutinas ninja, a menos que no puedas romper la defensa, puedes intentarlo. Sin mencionar los grandes defectos de las capacidades de la fruta del diablo con el hueso y el agua de mar. Una pequeña hemorragia, pero el problema no es grande. Detén el agua para responder. Rob Luffy miró sorprendido al agua. Obviamente, no esperaba luchar contra sí mismo como un herido. ¿Qué hacer ahora, Califa y Uchiha están en sus manos? Preguntó la lechuza en un susurro. Roktaki no está ahí, el señor es Kaku. Negociemos, parece que no son como la gente del gobierno mundial. Kaku frunció el ceño. ¿Hemos completado sus requisitos, podemos dejarlos ir? Entonces Kaku dijo de inmediato. Rob Tuxi no habló en ese momento, pero esperó el resultado. De lo contrario, emitirá una voz de inmediato y dejará escapar a Kaku y a los demás. El gobierno mundial te busca, pero es un espía organizar a esa gente. No quiero tratar con ellos. Pero justo ahora este tipo también fue directamente a sus manos. Quería desenterrar los intestinos de mi compañero, lo que me impedía dejarte ir directamente. Uchiha Yushuan respondió aquí. Una mirada vacilante. El Kaku que no pude evitar quería subir para darle un puñetazo a Uchiha Yushuan. La gente de la familia Uchiha, naturalmente, mira a Uchiha Yushuan. Podemos dar recompensas, ¿qué tienes? Sin embargo, Kaku no podía simplemente darse por vencido así y solo podía continuar hablando de acuerdo con la ira en el corazón. Es fácil matarte, pero hay algo peligroso que hacer, debes hacerlo. Su líder será un rehén. Después de terminar este asunto por mí, te dejaré. Uchiha Yushuan no se prolongó y dijo directamente sus propios requisitos. Cuando escuché esto, aunque el rostro de Kaku todavía era difícil de ver, su corazón se sintió aliviado. Al menos, manteniendo la vida de todos. Al mismo tiempo, también le sorprendió que esta persona conociera su identidad específica. Aunque son buscados por el gobierno mundial, definitivamente no explicarán su identidad. Kaku no respondió, pero miró a Rob Lupch. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Rob Lupch. Cogí el sombrero de paja, Shia o Luffy. Dijo Yushu y Boyuxuan de manera concisa. Hacer un trato. Al escuchar este nombre, Rob Lupch respondió sin dudarlo. El otro CP9 también se sorprendió, pero no esperaba que fuera tal tarea. Puedes limpiar aquí, una vez resuelta la solución, ve directamente al puerto a buscarnos. Dijo Yushu y Boyuxuan directamente. Luego saludó a las ocho generaciones y a otros para que se llevarán a Rob Lupch y Khalifa directamente. Deja que Kaku y los demás se encarguen de la escena. Aunque Kaku y otros no están dispuestos, solo pueden mirar a las personas que se llevaron a las personas desconocidas que se llevaron a Rob Lupch y Khalifa y desaparecer en sus ojos. Date prisa y echa un vistazo a Gavila y Bruno. ¿Todavía puedes actuar? Kaku suspiró y ordenó. Gracias a la moneda de libro de tres años del libro con cien monedas de libro para los tres años, y Tianxian Xiaoye recompensó las trescientos monedas de libro por la recompensa de 201, 92, 92, 91, 94, 05, 00, 01. El protagonista parece un comentario del tercer capítulo del caleidoscopio. Capítulo 24 Capítulo 24 No aprendas bloques de hierro. Capítulo 24 No aprendas bloques de hierro. Por la tarde finaliza la adquisición de material. Pase directamente. Organice fuego de arroz con fuego de hierro y Kuanmei, deje los materiales durante la noche y regrese con los materiales. Junto con Uchiha Yushuan, quedaron un total de 20 personas, de las cuales 13 y 3 ganchos y 7 de 2 ganchos de jade. El movimiento es muy rápido. La batalla por la mañana, la marina está aquí por la noche. Uchiha Yushuan observó la evaluación del buque de guerra del puerto del puerto no muy lejos del puerto. Llegaron un total de tres buques de guerra, y el número era bastante grande. Pero es poco probable que alcance el CP9. ¿De verdad quieres ganar el buque de guerra? Esto causará problemas. Carefa frunció el ceño y dijo. Sus esposas de piedra y low estaban desbloqueadas y solo Rotuxi estaba cerrado. Otros, los uniformes de Uchiha Yushuan y Shui Shui son todos instantáneos. Los dos pueden controlar instantáneamente con su poder mental, así que no les importa. Uchiha Yushuan cree que no quiere desperdiciar. ¿Eres tú quien se lleva el buque de guerra, qué me pasa? Yuzibo Yushuan estaba desconcertado. Califer miró a Uchiha Yushuan, su pecho seguía flotando y finalmente resistió la ira. Demasiado tacaño esta persona. Ya hecho. Después de un rato, el agua se detuvo. Fue a usar la ilusión, controló a los generales de división que eran responsables del equipo, se llevó a todos los soldados marinos en el barco, incluida la base, y desembarcó a buscar. Básicamente no hay nadie en toda la base, incluido el cocinero de la cocina. Vamos. Uchiha Yushuan asintió. Luego saludó directamente a la familia para partir. No tengas un buque de guerra naval, ve a comprar un barco, ¿no es dinero perdido? Kaku y otros se atreven a decir. Roktik estaba custodiado por dos tres ganchos, básicamente no había posibilidad de rescate. Solo puedes obedecer los arreglos de Uchiha Yushuan. Se necesitó una sección lisa de un buque de guerra, con suficientes suministros y no hay necesidad de gastar dinero en absoluto. Los CP9 se sorprendieron de que la base naval fuera tan descuidada que no quedara ninguna persona en el buque de guerra. Este es nuestro objetivo, y el chico del sombrero de paja debería estar aquí. Uchiha Yushuan le dijo a Kaku a varias personas. Naturalmente, son ellos los responsables de conducir el barco. Todavía quedan muchas cosas que aprender de la familia Uchiha. Pero se aprende rápido, porque hay ojos que escriben, eres mío, los famosos trucos de Kakashi son copiar a los ninjas. Aunque Kaku y otros se sorprendieron, incluso les dieron el control. Pero realmente quieren atrapar al niño del sombrero de paja, este hombre que los humilla. Así que no hice trampas, siempre he tenido cuidado. Pero en el camino, intenté salvar a Rob Lutz, pero no pude encontrar ninguna posibilidad. La profesión ninja no será peor que la de los agentes entrenados por estos tejidos espía, pero son aún más poderosos. Y... Uchiha Itachi usó la espada corta que tenía en la mano para cortar una espada. El gas espada atravesó el mar y desapareció en menos de 15 metros. Este truco consume parte de la fuerza física, pero si se combina con fuego, el poder debería mejorarse y se debería alcanzar el poder del ninjutsu de nivela. Dijo Uchiha Itachi. Kaku a un lado estaba entumecido. Como solo apareció unas cuantas veces, el niño aprendió a aprender uno de los seis tipos de LAN, e incluso se mejoró y lo soltó con armas. Pero cosas así han sucedido muchas veces en los últimos días. El estilo de los seis tipos parece difícil para estas personas. Es fácil de aprender. Esto incluso puede empezar a mejorar. En este sexto tipo, no aprendas a usar el bloque de hierro, es una estupidez. Trate de aprender tanto como sea posible. Agregue algo de experiencia en habilidades físicas. Uchiha Yushuan no está muy sorprendido. Después de todo, la actitud física del cuerpo humano es demasiado fuerte y es más difícil para el ninja. En el camino hacia la zona de navegación terrorista de Tres Mástiles, la tribu se ha organizado para fortalecer el ejercicio y todas las mañanas se realiza ejercicio físico de alta intensidad. Es principalmente para aumentar la condición física. Una vez que aumenta la condición física, chakra también puede aumentar. El chakra necesita la energía corporal de la célula y la energía espiritual para extraerse. La familia de Uchiha tiene un fuerte poder espiritual. Siempre que pueda girar los ojos de la rueda, el poder mental es más de dos o tres veces mayor que el del ninja normal. Ahora la actitud física aumenta y el chakra que se puede extraer puede aumentar. Lo más importante es compensar al ninja ninja que encarceló a Uchiha casi en los últimos años, lo que ha degradado la efectividad en el combate de muchas personas. Aprovechando este tiempo, deja que las fuerzas de la gente se recuperen o incluso se fortalezcan. Sí. Otros no tienen opiniones. Mucha gente piensa en volverse más fuerte, la vergüenza de la madera se va y no quieren volver. ¿Qué monstruos son estos? Hace ejercicio todos los días, sin miedo al cansancio. Gabra también se ató una venda en el cuerpo, lo que les tenía mucho miedo a estos tipos de ojos rojos. Cállate, completa esta tarea y después de atrapar al niño del sombrero de paja, no tendremos nada que ver con él. Califa fue observado durante unos días y sentía profundos celos por esta gente. Hay demasiadas de estas personas que no son inferiores a ellos. Sintió que al menos dos o incluso tres podían pelear con Rob Luch. Rob Luch es el genio más fuerte de la organización CP de 500 años. Ella no sabía que estas personas venían allí, pero hacer cosas tan sin escrúpulos debe tener su propio control. Si no quieres estar en el último momento, si la otra parte te descarta, es mejor ser honesto. Deberían ser una fuerza fuerte y se puede investigar el paradero del niño del sombrero de paja. Parece que hay muchas cosas en este mundo que no sabemos. Kaku también se acercó y susurró. En los últimos cinco días, sintió lo más profundamente. Casi todas estas personas podían recordar cualquier cosa, incluidas algunas instrucciones en el mapa de navegación, etc. Incluso el conocimiento que aprendió a estudiar en la séptima capital del agua fue fácilmente aprendido por la otra parte. Este es el talento que lo hace sentir horrible y todavía hay tanta gente. Obtenga prioridad para completar la tarea de arrestar a los niños de sombrero de paja. Khalifa estaba indefensa. ¿Quién sabe si se encontrarán con monstruos así? En este punto, solo esperaba que estas personas pudieran cumplir con el acuerdo y dejarlos ir en ese momento. En el mar, tardaron unos ocho días. Después de la séptima capital del agua, no hubo piratas a los que se les dio la cabeza en el camino. Estaba entrando sin problemas en el ámbito de Ghost Island. Estaba cubierto de espesas nupes y la niebla era espesa y la gente común apenas podía ver la situación a 100 metros de distancia. Itachi dispersó a 10 personas y encontró una isla formada por los restos del barco en esta niebla. Después de encontrarlo, contáctame inmediatamente. Dentro de este alcance, Uchiha Yushuan comenzó a hacer arreglos directamente. El objetivo esta vez es atrapar a Luffy. Es mejor poder detectar las fugas directamente y después de que Luffy derrote a Moria. En este tipo de batalla, no quería que Uchiha redujera su personal. Después de todo, el físico de todos sigue siendo demasiado débil ahora. Aunque flexible, resulta herido cuando lo golpean. Sí. Itachi, naturalmente, no tiene opinión. Inmediatamente elegí a 10 personas, salté del bote directamente y me dispersé, buscando la isla que dijo Uchiha Yushuan. El CP9 y otros aturdido. Ellos. Corriendo en el mar. La lechuza se sorprendió. El otro CP9 también se quedó mirando esta escena. Aunque pueden usar pasos mensuales, siguen siendo la primera vez que corren en el mar. Subido por el nuevo libro, solicite inversión. Actualización estable, definitivamente en los estantes. Capítulo 25. Capítulo 25. Obstáculos oso va solo oso. Capítulo 25. Obstáculos oso va solo oso. Después de agarrar la barba negra de Ace, puedo mezclar un 7 a Uiha. No debería tener ningún problema con Luffy. Después de todo, el objetivo de la barba negra es Luffy. Aunque no quiero dispararle al halo de este protagonista, esta también es la forma más fácil de completar la tarea. No puede ser un Ui7, solo puedes mejorar la recompensa. La forma más rápida es dispararle al pueblo Tianlong, lo cual es aún más problemático. Uchiha Yushuan está en la sala, considerando las ganancias y pérdidas de este incidente. Estaba pensando que cuando la guerra estuviera en la cima, se volvería más complicado. Si Luffy y A se ejecutan juntos, ¿alguien mataría al ejército revolucionario? Cap no debería ver terminar a ambos nietos. Se siente un poco emocionante. Pero en comparación con la gente de Tianlong, es más fácil atrapar a Luffy. Este es el sitio de Kiwai, Mon Lick moría, ¿realmente estará Luffy con sombrero de paja aquí? Califa miró a Aitu aquí y pronto supo que era esto, el área del Triángulo del Diablo. Esta área es el sitio de Kiwai Melia. El grupo de envío de la otra parte no se mantendrá en un lugar por mucho tiempo, sino que se mudará, por lo que no pensó en eso cuando miró a Aitu. Pero después de ver esta niebla oscura, recordé la información anterior antes de recordar este asunto. Solo escucha la orden. Detener el agua en la cabina es muy tranquilo. Aunque es un poco simple, no es su cerebro. Puede sentir que Uchiha Yuxuan tiene una comprensión excepcional de este mundo. Estas cosas que hacen son casi la forma más rápida, como si originalmente fueran personas de aquí. Incluyendo a estas personas, parecen conocer su fuerza. Los muchachos asignados a Kuan Mei y otros son de hecho en la medida en que la efectividad del combate es para hacer frente a Kuan Mei y otros. Sin embargo, mientras Uchiha Yuxuan sea de la familia Uchiha, no tiene opinión. Califa asintió y dejó de decir más. Tenía miedo de detener el agua, porque él sometió fácilmente a Rob Luch y su fuerza no se podía juzgar en absoluto. Aproximadamente seis horas después, finalmente recibí la noticia. El aviso que regresó fue el cuerpo de Sombra de Itachi. Después de dos horas de navegación en la niebla, todos vieron un horrible velero de tres mástiles que parecía una isla. El pueblo de Itachi ya los está esperando en la orilla. Los CP9 volvieron a ver a dos personas iguales y no fue extraño. Se ha dispuesto que siete jugadores entren para comprender la situación. Pero parece que hay un movimiento de lucha y la situación específica no está clara. Itachi da información con calma. Todos los miembros están al acecho, esperen mi orden. Ordenó Yuzhi Boyu Shuan. No quería quedar expuesto demasiado pronto, había que luchar por la situación, pero aún no había ganado. Sin encontrarlo, Uchiha Yuxuan solo puede llevar al equipo a la tierra del incienso para bloquear a este tipo. Mon Lig Moria no se hizo cargo de él. Al principio, pensó si derrotaría a Siete Wuai y podría reemplazar los lugares. Pero se siente demasiado bajo, después de todo, Ki Wuai pertenece al gobierno mundial. Todavía atrapa a Luz y entrega el gobierno mundial. Aunque Uchiha ahora es suficiente para derrotar el poder de ambos lados, Uchiha Yuxuan se preocupa por los osos tiranos. Cuando llegó este tipo, lo metieron en agua y también le dio una mujer al ojo de Ávila. Al mismo tiempo, se confirmó que su joven maestro no tenía la seguridad ni la confiabilidad de su compañero antes de partir. De lo contrario, estaba dispuesto a llevarse a Luz y para evitar que tuviera problemas con moncín de dragón. No se sabe cómo es la fuerza del oso tirano, pero no debe alcanzar el nivel del general, pero en Ki Wuai, deberían estar en los cuatro niveles superiores, no tan fáciles de resolver. ¿No tomamos la iniciativa? Si el niño del sombrero de paja se escapa, no será fácil encontrarlo. Gabra estaba un poco desconcertada aquí. Aquí está el sitio de Ki Wuai y Mon Lig Moria. ¿Está esperando que el chico del sombrero de paja derrote a la luz de la luna molía antes de hacerlo? El ingenio de Califer, como CP9, es fácil de adivinar los pensamientos de Uchiha Yuxuan. Sintió que no importaba de qué lado ganara, al final no debería poder resistirse a estas personas. Estos métodos, ella los siente muy similares al estilo de organización CP. Después de esperar cinco horas, la gente de la familia Uchiha incluso recompensó la noticia durante el periodo y vio el grupo de barcos de sombrero de paja y había gente en el barco. Incluso durante las dos primeras horas, un gran rugido surgió de la isla. Uchiha Yuxuan puede ver el cuerpo del diablo Oz con una vista. Auge. Una gran conmoción vino de la isla. La figura de lucha del demonio Oz, Uchiha Yuxuan, parecía clara. Listo para pelear. Ordenó Yuzibo Yuxuan. El tiempo de batalla no es largo y la situación actual puede comenzar. Después de recibir la orden, muchas personas de la familia Uchiha tragaron directamente las pastillas de granos de los soldados y respondieron rápidamente a la fuerza física y al chakra, de modo que mantuvieron su estado en su punto máximo. Tú y yo. Detén el agua, Itachi, espera a que ordene. Uchiha Yuxuan continuó diciendo. Una persona que lucha contra el rey violento, Uchiha Yuxuan se siente un poco colgado. Pero esta vez los tres calidoscopios, más diez de tolerancia y siete de tolerancia especial. Esa fuerza es más que errónea. Básicamente, no es difícil atrapar gente de las cinco aldeas. Con tanta fuerza, Uchiha Yuxuan sintió que no debía darse la vuelta. Rob Lutz fue observado por Uchiha Yuxuan, y luego Uchiha Yuxuan le pidió a Bruno que usara su puerta espacial para enviarlos a un lugar más cercano. Con la habilidad de Bruno, fue fácil recorrer la distancia y rodear el castillo de Molly. Niño de sombrero de paja, quiero que mueras. Mon Lick moría gritó aquí. Descubrió que Luffy usaba sombras para fortalecer su fuerza y volverse extremadamente poderoso, por lo que se estaba preparando para intentarlo. Incluso succionó mil sombras a la vez, pero su apetito no era tan grande en absoluto y su boca no pudo evitar que la sombra se desbordara. Luego simplemente fue asesinado por el complot. Luffy lo escupió con los puños, luego golpeó la torre alta del castillo, fue golpeado por la torre alta, escupió todas las sombras y se desmayó al mismo tiempo. Vaya. Los piratas a su alrededor sintieron que la sombra regresaba a sí mismos y gritaron felices. Ha estado detenido en este lugar oscuro a lo largo de los años, lo que realmente los hace sentir muy agraviados. En ese momento, finalmente recuperé la libertad, ¿cómo podría ser infeliz? Al mismo tiempo, las nupes oscuras en el cielo también comenzaron a extenderse lentamente y la columna de luz atravesó las nupes negras hasta el suelo. La sombra de luz y otros también regresó a ellos. Justo ahora, Kyaoba y otros vieron a Luffy. La parte superior del cuerpo de Xiangji y Sauron desapareció después de que se iluminó el sol, pero casi los asustaron. Moria sufrió muchas pérdidas. ¿Ese tipo todavía está enojado? No es claro. Mientras el tipo siga vivo, después de que se recupere, quiero que siga siendo Kiwai. Pero este incidente no debe eliminarse. Es realmente un tipo molesto. ¿Vos entendés lo que quiero decir? El gobierno mundial emitió una orden que incluirá un grupo de sombrero de paja, y todos los residuos en la isla matarán a todos. Cuando Luffy y otros celebraron, una figura atrajo su mirada hacia el pasado. Vasolo Bear Bear habló con un micrófono telefónico. La otra parte son las cinco viejas estrellas. Un trozo de plato pequeño. Vasolo Bear Bear respondió con calma. Lola y los demás de abajo tenían miedo de palidecer y muchos piratas mostraron su desesperación. Obviamente, no esperaba que simplemente escapara de una jaula y me encontrara con un tipo más problemático. Odioso. Sauron y otros estaban muy enojados. Porque su condición era muy mala y Luffy se desmayó. Si se trata de un estado de prosperidad, sienten que pueden luchar unos contra otros. Lo siento, Luffy con sombrero de paja, lo quiero. Pero en este momento, Uchiha Yushuan apareció y dijo directamente. Son ellos. Y Sauron, naturalmente reconocieron a CP9 y a otros, y sus caras eran extremadamente feas. Obviamente, había otro grupo de tipos con problemas. Actualización estable. Capítulo 26 Capítulo 26 VSO Sokiwua y Vasolo Capítulo 26 VSO Sokiwua y Vasolo CP9 Los desertores del gobierno mundial, ¿quieren impedirme que haga cosas? El oso vasolo salió directamente del castillo en las ruinas, se quitó los guantes, luego se dio unas palmaditas suaves y se tiró directamente al suelo. Casi no hay sonido. Kaku y los demás son dignos, lo cual es completamente diferente de lo que piensan. Después de todo, pensaron que querían tratar con Yohuan Moria. No esperaba que hubiera un kiwui adicional. Mi propósito es entregárselo al gobierno mundial, pero no lo matarán simplemente ahora. A los demás no les importa, pero este tipo va hacia mí. Uchiha Yushuan continuó. Al mismo tiempo, abrí los ojos de las ruedas hace un momento y descubrí que el rayo capturado por Vasolo se movía para moverme con la fruta, y solo podía atrapar la sombra. Eso no es un teletransporte, simplemente es demasiado rápido. Es solo que la velocidad es demasiado rápida, casi la misma que la transitoria, pero no puede escapar a la observación de los ojos de la rueda de escritura. Y esta habilidad tiene una pausa, es decir, aprovecha la oportunidad para tomar sus propias manos, lo suficiente para dejar que Uchiha Yushuan reaccione. ¿Van a pelear? ¿Queremos huir en este momento? Dijo Usob muy susurrando. Nami y Chova por su parte reconocieron este plan. Dos Shang-hi y Nicole Robbins sintieron que no era tan simple. Solo Sauron, odiate a ti mismo sin poder de combate en este momento, de lo contrario, no será tan humillado en absoluto. En este caso, limpia a algunas personas más. De todos modos no es demasiado problemático. El tono del oso Vasolomar seguía siendo muy indiferente y casi no había tono. Esos tipos te ayudarán, no obstaculizarán el campo de batalla. Niño de sombrero de paja, quiero vivir. Dijo Uchiha Yushuan al CP9. Déjeles ver algunos niños con sombrero de paja. ¿No tratar con él? Kaku está un poco desconcertado. Pensé que estas personas eran utilizadas como carne de cañón. Pero ahora no es así. Eres demasiado débil. Lo mismo ocurre con este tipo, solo interferirá conmigo. Empecemos. Uchiha Yushuan se rió. Esta reacción hace que el rostro popular como Kaku se sonroje. Rob Lutz sintió una profunda humillación. Nunca lo han tratado así. En el pasado, todos lo valoraban, pero ahora se mantiene al margen como un títere. Esta pérdida lo hizo inaceptable. Entonces empieza, Vasolomaro. Cici. Uchiha Yushuan miró este forma de casi tres monstruos altos. Pero no hay el menor tímido en mis ojos. El arco aparece directamente sobre el cuerpo. La razón por la que no se ha hecho Vasolovear es pensar en ello. Pensando en si el gobierno mundial especuló sobre su verdadera identidad, entonces las personas que organizaron estas organizaciones del PC para ponerlo a prueba, ¿lo expusiste? ¿Todavía hay una emboscada por ahí? Ahora es el miembro del hijo que dirigió directamente al dragón, o los miembros que continúan fingiendo ser el mar del mar y siguen el orden del gobierno mundial. Arte de escalera de incendios o bola de fuego. Yuzi Boyuxuan roció el fuego directamente. C.P. 9 y otros inmediatamente corrieron hacia el niño de sombrero de paja y otros. Los piratas rescatados por el chico del sombrero de paja no fueron abandonados en este momento, sino que optaron por ayudar. ¿Habilidad de la fruta demoníaca? Los osos Vasolomar están desconcertados. Pero un disparo en su mano derecha dispersó directamente la bola de fuego de casi tres metros. Uchiha Yushuan había desaparecido frente a él. Velocidad tan rápida. Vasolovear-Bear estaba un poco sorprendido. Pero inmediatamente descubrió que había ataques que lo golpearon a él mismo. La espada en su mano golpeó tres direcciones en su espalda y espalda. Los osos Vasolovear se dieron unas palmaditas directamente, cambiaron de posición, aparecieron en las ruinas que acababan de aparecer y escaparon del ataque. Aquí siente que puede ver más allá y encontrar la posición oculta del oponente. Parado en la pared. Pero inmediatamente se sorprendió. Debido a que vi los objetivos que estaba buscando, no supe cuando estaba parado en el muro de las ruinas que él estaba. Estaba a menos de dos metros de él y sus ojos rojos sangre lo miraban fijamente. Levantó la mano y quiso soltar la pistola de presión de la palma del oso, pero el ataque de Uchiha Yushuan fue más rápido. Miles de armas afiladas para pájaros. Miles de pájaros formados a partir de la palma derecha de Uchiha cambiaron directamente, y se extendieron instantáneamente. Como un arma larga y afilada, apuñala directamente hacia Vaselomo. Vasolumi sintió que su pistola de presión no debería poder bloquear la corriente que corría hacia la suya, por lo que decidió darse por vencido para soltar la pistola de presión y usar un raqueta de carne para atacar. No sabía por qué la capacidad de liberar el fuego en este momento puede cambiar repentinamente el estilo y usar un rayo. Pero no pudo soportar este ataque. Elige la mano derecha que libera el ataque y dale palmaditas en esta corriente. La pistola Tousand Bird Rui golpeó la albóndiga y se cambió directamente, y rebotó casi 90 grados. Auge. Miles de pájaros chocaban contra la pared y eran bombardeados directamente. ¿Puedes reflejar el ataque de la clase de elemento? Es una habilidad realmente fuerte. Mientras Uchiha Yushuan se reflejaba en el Tousand Bird Rui Gun, lo atrapó y se fue directamente. El oso tirano empezó a enfadarse. También sintió que estas personas no parecían haber sido enviadas por el gobierno mundial para ponerlo a prueba. Para empezar, fue muy poderoso y no probó en absoluto si se trataba del ejército revolucionario. Me gusta esconderme, luego solo miro, puedes esconderte allí. Empuja la pistola de presión. Basolomar presionó ligeramente, como un jugador de sumo. Luego siguió empujando hacia adelante con ambas manos, una por una como una bola de carne, disparada desde su palma. El objetivo es tener todo el suelo bajo sus pies. Incluyendo a esos piratas, CP9 y el niño de sombrero de paja. Porque sabía que el impacto no podía lastimar a Luffy, porque Luffy era un hombre de goma y solo el efecto directo era efectivo, o un ataque armado y dominante. Por lo tanto, puede usar las pistolas de presión sin escrúpulos, cubrir todos los lugares y perseguir al oponente. Auge, auge, auge. Cada cañón de presión es como un proyectil de artillería y, cuando toca el objeto, explota directamente. El campo de tiro del castillo está como gañado por proyectiles de artillería y hay baches uno tras otro. Una gran cantidad de piratas acumulados antes se vieron afectados por el ataque y comenzaron a huir directamente. CP9 y otros también estaban asustados, y Kaku cargó a Rob Luch a un lado y comenzó a escapar. Lei Wang Dianua. Sin embargo, Uchiha Yushuan no siempre se esconde. Después de encontrar la posición correcta, abrió el pergamino oculto en su muñeca y siguió lanzando el arma oculta para atacar al base lomo. Es casi como una ametralladora y no es solo una dirección desde los alrededores de los osos basello. Dos manos quieren parar tanto que difícilmente lo hacen. Lo encontré. Pero el oso básaro no quiso detenerlo en absoluto. Dándose palmaritas suaves con las manos, aparece directamente frente a Uchiha Yushuan. Luego levantó la mano y aboceteó a Yuzibo Yushuan. El nuevo libro pide inversión. Actualización estable. No lo menciones por mucho tiempo, abre más, leer datos es muy importante para el nuevo libro, gracias a todos. Capítulo 27 Capítulo 27 Yo y no son un nivel. Capítulo 27 Yo y no son un nivel. El. Bien. Vásolo Behar-Behar disparó un trozo de grava. Para cirugía corporal. Pero inmediatamente tomó la otra mano detrás de él. Bien. Él disparó directamente una bola de fuego. Pero el rayo Vásolo sintió que algo andaba mal. Le irían red terrestre. En el suelo, junto al oso Vásolo, hay unos 30.000 libros. Hay un alambre de acero atado a él. El otro extremo del cable de acero lo sostenía Uchiha Yushuan no muy lejos. La corriente corrió directamente al cable de acero en su palma y corrió hacia la posición de vasello. El susto del oso. Vásolo Behar-Behar, que no quería ser golpeado por la corriente, la abrió directamente. El enorme cañón de presión está en el centro de la posición directamente desde su puesto y cubre instantáneamente una distancia de casi 60 metros a la redonda. Esos miles fueron aplastados y deformados directamente, el cable se rompió directamente y la corriente no pudo tocar el cuerpo alrededor de los Ovaselombi. Casi todos los lugares cubiertos por pistolas de presión fueron tomados prestados por lobos. La enorme grava es directamente triturada hasta convertirla casi en polvo por este impacto. Es un monstruo. Escápate. Usopiki y Aoba se separaron de las grandes tropas, pero se volvieron sobre el lomo del alce, llevando a Luffy, que usó las secuelas de tres bloques. Los dos estaban cerca de Uchiha Yushuan y Vásolo Behar. Ambos estaban asustados y no se atrevían a respirar fuerte por miedo a ser descubiertos. Al ver el poder destructivo del oso Vásolo, los dos se asustaron mucho. Tienes miedo de que te golpee la corriente. Parece que tu cuerpo debería transformarse. Uchiha Yushuan no siguió ocultándose del Tíbet. Principalmente para obtener información y juzgar la brecha entre fuerzas. Pero ahora parece que la otra parte tiene más el poder de la fruta del demonio. En términos de velocidad de respuesta, no tiene mejor pinta que Roptic. Entonces no hay necesidad de seguir perdiendo el tiempo, resuelve esta batalla antes. Ustedes no son una organización del PC. Estos trucos, incluido atacar mis armas, se parecen más a la capacidad de uso de un país insular cerrado. Del mismo modo, los osos Vásolo Behar también notaron la situación de Uchiha Yushuan. Se juzga que puede ser un ninja, este tipo de ocupación solo se ha oído en rumores. En ese momento, empezó a pensar en ello. ¿Es esta persona la de los piratas de la bestia? ¿Quieres llevarte al dragón? No puedo ser el mismo que esos desechos, no es un nivel de existencia en absoluto. Detén el agua, Itachi, vamos juntos. Yuzhi Boyushuan indiferente. Luego comience a sacudir a la gente directamente. Aunque puede resolverlo solo, después de todo, existen algunos riesgos. Pero si lo juntas, básicamente no hay riesgo. Detiene el agua y Itachi sale directamente de la sombra. Y Vásolo Behar se sorprendió un poco, aparentemente no esperaba que dos personas todavía estuvieran escondidas. En ese momento, la mayor parte de su cuerpo se había transformado, incluidos los ojos. Fue casi un análisis electrónico, pero la batalla de ahora no ha encontrado dónde están escondidas las dos personas. El corazón es digno, pero debido a la transformación, el rostro todavía está muy rígido y casi no hay expresión. Fantasía ojos de rueda de escritura. Uchiha Yushuan comenzó directamente a enviar planes de combate directamente. Baselomi no pudo afrontar la situación y no tomó la iniciativa de inmediato. En menos de dos segundos, el agua se detuvo e Itachi aceptó la información. Después de comprender el plan, comenzó a moverse directamente. Garra de flor Fengxian roja. Corte de viento, corte de viento desordenado. Detuvo el agua e Itachi se dispersó en el oso vasello durante dos semanas y comenzó a liberar ninjutsu directamente. Uchiha Yushuan también siguió el ritmo, soltó el rayo y el trueno. En este momento, Yuzibo Yushuan suspiró, de hecho fue más refrescante. No es de extrañar que Tuanzang y Apefei-san fueran decapitados. Les gustaba correr con las brigadas y los caballos, y practicar más de una docena de ninjutsu a la vez. La mayoría de la gente realmente no podía aguantar. Naturalmente, Baselomi no quiere resistirse, después de todo, no será dominante. Así que elegí dispararme y elegí el objetivo del ataque para que pareciera el Uchiha y Itachi más joven. Levanta su mano derecha y dale palmaditas directamente a Uchiha y Itachi. Sin embargo, estas acciones fueron claramente escritas por las ruedas. Uchiha y Itachi se giró suavemente y escapó del ataque. Sin embargo, la mano de Baselomi golpeó el suelo, el suelo se derrumbó y Uchiha y Itachi también se sorprendió al explotar. Pastillas en espiral. Hianzhuayan. Al mismo tiempo, el oso Baselomi era una combinación de Uchiha y Ushuan y Stopwater. La velocidad de detener el agua es más rápida. El rayo de Baselomi resistió la inflamación del salto de espada y luego se trasladó a otra posición y escapó de los ataques restantes. Es complicado superar su tasa de éxito, del 10%. También perderé efectividad en el combate. El oso Baselomi juzgó rápidamente. Las tres personas pueden responder a su ataque y la velocidad de movimiento es rápida. Entonces si quieres derrotar a los tres aquí, la tasa de éxito es demasiado baja. Sin embargo, si quiere escapar, es muy sencillo. Solo tómate una foto. Estas personas definitivamente no podrán alcanzarlo. Pero el hijo del dragón caerá en manos de este pueblo. Sintió que estas personas no eran buenas personas. Se sospechaba que eran miembros de los cuatro emperadores y los piratas de las cien bestias. Si Luffy cayera en manos de estas personas, tendría un gran impacto en el ejército revolucionario. Trae a Shanglufe y, vete. Baselobián finalmente emitió este juicio. En este caso, Luffy se escapó, otros vivieron y él no estuvo atento. Teniendo en cuenta que habían sido menos de dos segundos, Baselomo ha cambiado tres veces de posición. Ahora fue reemplazado por él para ser perseguido, y la situación de las dos partes se invirtió. Cuando muchas armas ocultas volaron hacia él nuevamente. Baselomo se dio unas palmaritas y apareció directamente al lado de Usoppik y Aoba. Tan pronto como subieron al arbusto, se asustaron por la repentina aparición de Baselomo. Los osos Baselomo-Bear acariciaron directamente a las tres personas, listos para dispararles juntos. Bien. Pero al mismo tiempo, las tres personas se convirtieron directamente en humo. La mano derecha de Baselomo pasó directamente a T. montón de humo. En este caso, nunca lo encontré. No pude evitar dejar que Baselomo-Bear se estancara. Fantasía ojo de rueda de escritura. Shishui no dudó en utilizar sus propias ilusiones de desarrollo y quiso afectar al oso Baselomo. Pero Baselomo-Bear está rígido, casi sobrio de inmediato, reacciona a la situación y se prepara para transferirse a la posición de Shishui. Fantasía ojo de rueda de escritura. Pero llegó la segunda ilusión. Esta vez es Itachi. Listo para acariciar tu mano, una vez más rígida, y despertar de nuevo. Fantasía ojo de rueda de escritura. El tercero. Uchiha Yuxuan usa la ilusión. Pero esta vez, los osos Baselomo-Bear estaban casi rígidos y la palma de su mano recibió un disparo directamente sobre él. Sin embargo, descubrió que no se movían y permanecía en el lugar. Gracias a la moneda de 500 libros por la recompensa de 3 años, a la moneda de 588 libros por la recompensa de Wikingfen y a la moneda de 100 libros por la recompensa de la pizarra. Gracias por sus boletos de recomendación y boletos mensuales. El nuevo libro es para leer, todos lo abrirán, gracias. Capítulo 28 Capítulo 28 NTR Sauron Capítulo 28 NTR Sauron Shishui apareció junto a la mano derecha de Usoppi Kyaoba. La muñeca derecha ha sido esposada con esposas de piedra de Ailou. El poder de Basolomar-Bear-Demon-Fruit casi disminuyó casi instantáneamente y fue imposible lograr el efecto en condiciones normales. El tiempo no reacciona al Baselomo. La técnica de la pupa de agua prisión de agua. Itachi apareció en el hombro de Baselomi. Al mismo tiempo, se abrió el pergaminó y se liberó el agua de mar almacenada en el pergaminó, se liberó la prisión de agua y la cabeza de la viga de Basolo se cubrió con agua de mar. Originalmente, esta agua era suficiente para cubrir todo el cuerpo de una persona común, pero a los osos Baselio, le cubría los hombros. Yuchi Ayushuan y Butter Stop Butter, luego use el alambre de acero para tirar de los osos Basolomar-Bear directamente, ate el alambre en el árbol a un lado, para no permitir que la bola de carne continúe tocando su cuerpo, evite cualquier apariencia de ocurrencia anti-matar. La forma en que su método de combate es realmente demasiado simple, pero es difícil de tocar. Después de confirmar la captura de los osos Baselio, Uchi Ayushuan estaba de humor para evaluar. Justo ahora usó Pichoba, incluido el inconsciente Shiaol Luffy, usaron el avatar de la sombra cuando usó una pistola de presión a gran escala en Basolovear. Acostumbrado a pescar, no esperaba tener éxito. Es sencillo derrotar a los osos Basolovear, pero para atrapar a este tipo, realmente se necesita un poco de tiempo. Efectivamente, todavía tiene que jugar con la táctica. Es más fácil de resolver con este método de corazón. De lo contrario, el consumo de pupilismo es excesivo. En menos que un último recurso, Uchi Ayushuan todavía no quiere usar el poder del caleidoscópico para resolver, ya sea él mismo o detener el agua e Itachi. Parece que la ilusión realmente no es buena para las personas con mucha fuerza. Se analiza el agua de parada. En la ilusión, tiene el mejor efecto. Itachi es el segundo, mientras que Uchi Ayushuan es en realidad la investigación más pequeña sobre la ilusión. Había una pupila tipo ilusión en la pupila, lo que lo sorprendió. Estos monstruos han experimentado muchas batallas y su espíritu es muy duro. Naturalmente, no es comparable a la gente común. En el mundo ninja, el efecto en realidad es lidiar con los ninja bajo la élite. Por supuesto, puedes ser diferente a este nivel, pero es difícil alcanzar al agente general de Uchi Ayushua, o debes confiar en la fuerza de todos los aspectos para volverte más fuerte. Yuzi Boyuksuan iluminó un poco el agua aquí. Evita a este tipo, otro tendón, solo mantén tus ojos atentos. Comprendido de tener el agua asintió, ya no digas más. Pero en este momento, los osos de basello se movieron hacia un lado. La cabeza cubierta por el mar abrió la boca directamente y un destello se acumuló lentamente en su boca. Pero antes de que se lanzara el flash, Uchi Ayushua usó una espada corta para perforar directamente la boca del oso basolo y penetró directamente en toda la parte posterior del cerebro. Olvidé transformar a las personas, incluso si la fruta del diablo y el cuerpo no se pueden usar, pueden emitir láser. Después de que Yuzi Boyuksuan completó el cuchillo, dijo con calma. Luego, después de esperar un rato, Basolo Bear no murió y después de perder cualquier capacidad de defenderse. Ustedes dos mírenlo, terminaré. Dejen cinco, ayuden a detener el agua, los demás están conmigo. Entonces ordenó Uchi Ayushua. Las palabras cayeron y cinco personas aparecieron alrededor, junto a la parada de agua. Uchi Ayushua corrió directamente en dirección a la jungla, listo para recuperar a Lucy del sombrero de paja. Este tipo de debilidad, que es fácil de exponer, es mucho más sencillo de tratar. Si cambias al ojo de águila, si quieres solucionarlo, solo podrás lidiar con la fuerza del toque duro. Maldita sea, estrella pájaro de fuego. Usop estaba muy asustado. No esperaba ser un poder de combate más fuerte en este momento y podría ayudar al equipo detrás del palacio. Desde una gran onda, se lanzó un ataque para incendiar el bosque y querer impedir la persecución del CP-9. Demasiado lento. Pistola de dedo. Kaku se afeitó y escapó del ataque, se acercó a Usop y levantó la mano para prepararse para penetrar el corazón de este hombre con los mismos atributos que él. Sonido metálico. Pero sus dedos golpearon el cuerpo del cuchillo con un texto e hicieron un sonido nítido. Sin embargo, al mismo tiempo, el cuerpo de Sauron, debido a esta fuerza, la herida comenzó a desbordarse. Apresúrate. Sauron dijo profundamente. Sauron. Usop dudaba, aunque quería escapar. Pero esto es demasiado justo. Intersección. La velocidad de tu acción es demasiado lenta. Pero no esperé a que Kaku continuara. Uchiha Yu-Suan salió del bosque aquí. Kaku se sorprendió. Oso Oso va solo. Entonces no pude evitar preguntar. Naturalmente, está resuelto. El tono misterioso de Uchiha Yu cayó. La segunda aparición ha llegado entre Sauron y Usop. Las pupilas de Sauron se contrajeron y la mano izquierda vacía estaba lista para sacar un cuchillo para cortar al hombre que se atrevió a aparecer detrás de él. Mil pájaros todavía. Sin embargo, Uchiha Yu-Suan lo puso todo, como una cuadrícula, el arco se dispersó hacia las cuatro semanas. Usop y Sauron no pudieron esquivarlo en absoluto y fueron golpeados directamente por la corriente. A los dos les dispararon con luces eléctricas y Usop se desmayó directamente. El cuerpo de Sauron no fue controlado y cayó directamente al suelo. Todavía había un rastro de conciencia. No te lo quito si pones tu fe. Los otros dos, aunque sea un botín, me los quité. Dijo Uchiha Yu-Suan, mientras tomaba el cuchillo negro, el agua de otoño y tres generaciones de fantasmas de la cintura de Sauron. Los ojos de Sauron se abrieron, pero no había manera. El acercamiento de este espadachín NTR cara a cara permite directamente a Sauron desmayarse. No mates, lleva a estos dos tipos de regreso al castillo. Uchiha Yu-Suan miró al atascado y dijo directamente. Kaku no se atrevió a hablar más, los levantó a los dos en silencio y luego regresó. Jefe de familia, el objetivo está a unos mil metros al suroeste. La gente de la familia Uchiha apareció y dijo información sobre Uchiha Yu-Suan. Uchiha Yu-Suan sostuvo dos cuchillos aquí y corrió hacia la dirección del plan. Eres anormal, debo matarte esta vez. Agitó el puño sobre la lechuza y siguió golpeando a Frank. Por un lado, Shang-Hi y Nicole Robin eran dos, tratando de lidiar con Khalifa, Gavila y otros. Odioso. Debo proteger a todos. Jova tiene aquí una recompensa de Fifty Belry y se prepara para hacer un estante más grande. Desesperación. Las esposas de piedra de Ailou cayeron al suelo. Le quitaron las esposas de Ailou en Ailou en Roblulu. Este es un miembro de los miembros y los buros del burro. Estos peces variados son realmente ruidosos. Los ojos de Roblucci están fríos. Después de haber sido tan humillado, en ese momento tenía ganas de desahogarse. Se requieren libros nuevos para leer. Puedes invertir, debe estar en las estanterías. Capítulo 29 Capítulo 29 Viento demoníaco, zapatos biogás. Capítulo 29 Viento demoníaco, zapatos biogás. Kioba, llévate a Rufy primero. Los ojos de Nicole Robyn dijeron con firmeza. La última vez, todos se rescataron de estas personas. Esta vez, salvaré a todos tú solo. Robyn, no puedes hacerlo solo. Jova está muy ansioso. También permanece y guarda las ideas de todos. No puedes escapar. Robtuxi bajó los ojos aquí y miró al grupo de los sombreros de paja. También hay grandes grupos de soldados alrededor, miembros de la organización PC. Cuando miró, se molestó, fue directo a un par de veces y se lo llevó directamente a un gran pirata. La última vez con los ojos rojos, no había tenido tiempo de usar su fuerza en absoluto y fue copiado por la otra parte. Después de mudarse, Robtuxi sintió un poco mejor. Luego corrió directamente hacia el sombrero de paja. Xiangji, naturalmente, no lastimaría a la dama. Empujó hacia arriba y pateó a Robluxi con el viento demoníaco. Robluxi no tuvo miedo de esta alta temperatura formada por el biogás fermentado en los zapatos y la golpeó con el puño con bloques de hierro. El poder de Xiangjess no podía competir con Robretsch en absoluto, y toda la persona fue derrotada directamente. Nicole Robyn, tú eres tú. Robtyg miró a Nicole Robyn no muy lejos, tenía el rostro frío. Nunca pensó que sería derrotado por el pirata porque arrestó a la mujer, y luego fue derrotado por el pirata, y luego fue humillado mucho. El rostro de Nicole Robyn estaba frío y ya no tenía miedo. Levanta la mano y prepárate para liberar tu habilidad. Pero simplemente agarrando el vacío, su habilidad necesita sentir la posición de la otra parte o ver a la otra parte antes de que pueda usarla. Robluxi desapareció directamente en su lugar y ella no pudo atrapar a Robluxi en absoluto. Y Robluxi apareció de nuevo, y había llegado hasta Nicole Robyn, agitando las patas, dispuesto a darle un poco a esta mujer. Detener. También sonó la voz de Uchiha Yushuan. El cuerpo de Rokhtar dejó de controlarse, pero controló su cuerpo en menos de dos segundos. Al mismo tiempo, sus ojos eran feroces y, naturalmente, escuchó el sonido, es decir, la voz del hombre que no era nada. Ya que quieres que me detenga, sigo adelante. Los mismos trucos no le serán útiles. Purgatorio. Al ver que Robluxi no tenía miedo a la muerte, Uchiha Yushuan no fue educado. El jade de tres ganchos escribe el ojo de la rueda para que gire rápidamente, convirtiéndose en un caleidoscopio y usa las pupilas directamente. Robluxi volvió a estar rígido en su lugar, inmóvil. Hay ocho tipos de infiernos en Purgatorio, Montaña Dao, Mar de Fuego, y Céberx, Olla de Aceite, Cadáver Dividido, Linky, Solitario e Infinito. Cada uso es un infierno aleatorio. En el mundo espiritual, puedes experimentar ese dolor durante todo un día. Sin embargo, en este mundo, generalmente solo quedan entre 5 y 10 segundos en el pasado. El espíritu es poderoso y puede liberarse. Nicole Robbins sintió el peligro del hombre que tenía delante. Sin embargo, Uchiha Yushuan no le dio más tiempo y, directamente a las esposas del edificio de Shanghai, Nicole Robbins llegó demasiado tarde. Xiangji corrió y quedó aturdido directamente por la electricidad. Todos. Nami estaba muy ansiosa aquí y sus ojos estaban llenos de pánico. En ese momento, la efectividad de combate restante a su alrededor era el pervertido de Frank. Kyaoba se había escapado con Luffy. Y ella también se convirtió en la siguiente, y Uchiha Yushuan la ató fácilmente. A nosotros. Lola corrió y fue pateada por Kaku que vino directamente. Asustado. Al mismo tiempo, Rob Lutz despertó del Purgatorio. Tenía los ojos llenos de miedo y, al mismo tiempo, se cubrió los hombros con ambas manos y se tocó el cuello. Entró en el infierno de los cadáveres. El cuerpo estaba constantemente cortado y sentía que su mano había perdido sus extremidades, pero lo sintió después de un tiempo. Entonces será cortado de nuevo. Incluso su élite asesina, que fue asesinada, casi colapsó por el espíritu de este Purgatorio. No hay trucos para Kiwai, y es un desperdicio usarlo para ti. Uchiha Yushuan miró a Rob Lutz con calma. A los ojos de Hugo Lutz miró a Uchiha Yushuan, estaban llenos de miedo. Porque en la ilusión, este hombre constantemente le corta las extremidades y la cabeza. Déjame ir. Luffy. Déjame ir, bastardo. Del lado de Kyaoba, fue capturado por la familia Uchiha. Luchó débilmente y parecía gracioso. El cuello fue horneado con esposas del edificio del mar, y el coma también era coma. Todas estas esposas para la construcción del mar se tomaron de los buques de guerra navales. Después de todo, vienen a capturar el CP-9, sabiendo que habrá muchas capacidades y, naturalmente, preparan muchas esposas para la construcción del mar. Fue tocado por Yuzi Boyuxuan. Esto es realmente fácil de usar en la primera mitad del gran canal. Luffy canto. El lado de Brock con los piratas luchó contra otros ataques del CP-9. Al ver que Luffy fue atrapado, también se emocionó mucho y rompió directamente la ofensiva del CP-9. Luego se pasó por alto. Al final, solo Franci tomó al pirata para resistir, pero no pudo resistir en absoluto el ataque del CP-9. Lleva a estos tipos al castillo. Yuzi Boyuxuan comandó el clan y se llevó al grupo de los sombreros de paja. Frank, incluidas las manos y los pies interrumpidos, también fue recuperado. Después de resolver estos peces diversos, tú también estás aquí. Uchiha Yuxuan luego le dijo al CP-9 y a otros que su tono era muy frío. Y Kaku también sabía lo que estaba pasando desde el nido y no pudo evitar sudar. Pensó que podría terminar la conexión entre las dos partes después de terminar esta tarea. No esperaba que Rob Luffy hiciera tal cosa y violara las órdenes de los demás. Uchiha Yuxuan no se hizo cargo de ellos. Con el clan, llevó el sombrero de paja al lado de Básolo. ¿Luki, queremos escapar? Al ver que Uchiha Yuxuan desapareció de su vista, Kaku se acercó a Luki y le susurró. Pero inmediatamente se quedó atónito, porque vio los ojos de Rob Luffy llenos de miedo, sin la arrogancia e indiferencia del pasado. Esto lo hizo mantenerse en su lugar y no pudo entender cómo Rob Lutz se volvió así por un tiempo. Luffy, Sauron, Xiang Ghis, Nami, Robin, Choba, Usopp, Frank y Brock. Uchiha Yuxuan miró el número y confirmó que era correcto. Luego no se preocupó por ellos, sino que caminó hacia el lado del oso Básolo para indicarle a Itachi que quitara la prisión de agua. Se levantó la prisión de agua y la cabeza de Básolo Bear finalmente puede moverse, pero debido al uso del láser en este momento, fue perforada con la boca y la parte posterior del cerebro. Pero ahora no puedo decir nada, pero el cuello mecánico todavía lo sostiene. Uchiha Yuxuan luego sacó el error del teléfono directamente del oso Básolo Mar. Simplemente lo mantuvo deliberadamente y no usó a Leigh para controlarlo y mantener el error del teléfono. Luego, Uchiha Yuxuan, marcó directamente el teléfono del insecto y esperó la llamada. ¿Se ha resuelto? Realmente eres más confiable que Moria y la velocidad es rápida. Al final del error telefónico, sonó muy fuerte, una voz joven. El nuevo libro pide inversión. Actualización estable, definitivamente en los estantes. Capítulo 30 Capítulo 30 Comercio de 7 cotizaciones de Huawei Capítulo 30 Comercio de 7 cotizaciones de Huawei Los osos de Basolomar me derrotaron. Quiero tratar con el gobierno mundial. Uchiha Yuxuan no fue muy educado aquí y lo dijo directamente cuando apareció. La gente al final del insecto telefónico parecía estar atónita y tardó un rato en hablar. ¿Quién eres? La plaga del teléfono es un poco mala y la imitación es maravillosa. Uchiha, mi nombre es Uchiha Yuxuan. Quiero intercambiar una posición de Kiwui con un niño de sombrero de paja. Ahora hay un lugar extra. Se elimina Croquedal. Uchiha Yuxuan simplemente explicó y luego cortésmente hizo su propia solicitud. Ahora Kiwui tiene dos puestos, uno fue arrestado antes y el nombre de Kiwui fue eliminado. Otra cosa es que la exposición de Croquedal en Alabastan quedó expuesta y fue eliminada con el nombre de Kiwui. Hay dos vacantes sumadas. ¿Niño con sombrero de paja? Un pirata así no merece el nombre de Kiwui. Dijo el otro extremo del teléfono con calma. Todas las personas que todavía estaban despiertas alrededor del sombrero de paja miraron a Uchiha Yuxuan. Pero tenía la boca tapada y no podía hablar en absoluto. Agarra el puño de fuego hace, el hijo de One Piece Goya, será un poco insuficiente. El hijo del ejército revolucionario, el hijo del dragón dragón, se suma para que el banquete se lleve a cabo para que coincida con el nombre del gobierno mundial. Dijo Yuzi Boyuxuan con calma. La persona con un grupo de sombreros de paja se sorprendió, y obviamente se sorprendió por la noticia que dijo Uchiha Yuxuan. ¿El hermano de Luffy fue arrestado? ¿Y también se dio a conocer la identidad de Luffy? Vaya. ¿El hijo de los rebeldes es Moncindlón? La gente que hablaba por teléfono obviamente estaba un poco sorprendida. Pero inmediatamente reconocí este asunto, después de todo, el apellido de Moncindlón es raro. Oh, gracias al héroe naval carp, el gobierno mundial se ha reducido. Para los tipos que violan la ley, ¿quieren abrir internet y dejarlos ir? Yuzi Boyuxuan usa un poco el general general. Después de todo, el último paso es el último paso. Eh, la marina, el poder controlado por el gobierno mundial. Yuzi Boyuxuan, eres muy interesante. Trato, dale el niño del sombrero de paja al gobierno mundial, tú eres el nuevo Kiwai. No sé si es obra del ZA. La gente al final del error telefónico aceptó la transacción de Uchiha Yuxuan. Evidentemente me interesa el artículo de Moncindlón. Por cierto, algunos CP9 me provocaron. Ahora parece ser perseguido por el gobierno mundial. Por cierto, me encargaré de estos muchachos. Uchiha Yuxuan continuó y dijo. Puedes esperar en Molía ahora. Hice los arreglos para que el buque de guerra lo recibiera y hay un perdón para Kiwai. También hay un oso Baselomi, pero no lo mates. No hay ningún interés en el error del teléfono. Después de dejar esta frase, colgaron el gusano telefónico. Obviamente hay cosas más importantes de las que ocuparse. Uchiha Yuxuan intentó controlar el coma con el insecto del teléfono escribiendo el ojo de la rueda y descubrió que era fácil de hacerlo. Esto es para evitar la posibilidad de que los micrófonos telefónicos puedan escuchar a escondidas. Después de todo, Baselovear-Bear básicamente no es su propia persona. ¿Quién sabe si el gobierno mundial hará lo que le hace? Kaku y otros se hicieron a un lado rígidamente, y lo que acababan de decir que Uchiha Yuxuan llamó el error, todos los escucharon. El siguiente paso es cocinarte. Rob Lutz violó la transacción y grité para que evitara que se resistiera. Originalmente, la transacción había terminado, iba a dejarte ir, pero ahora me resulta difícil hacerlo. Nuestra línea no se tolera para el descarte, pero no se tolera. Uchiha Yuxuan miró a varias personas en el CP9. Esto es un error de Lukey, te pido disculpas. Califa se arrodilló directamente sin dudarlo y no tuvo tiempo de cuidarse. Cuando otros vieron esto, también supieron que no había otros caminos por recorrer. Si quisieron resistir, el éxito fue demasiado pequeño. La gente del CP9 se arrodilló uno a uno. Cuando Rob Lutz vio esta escena, no pudo evitar moverse. Él también se despertó del pánico, vaciló una y otra vez, y sus dientes también rogaron con las rodillas. Ahora hay dos opciones, la primera es morir. En segundo lugar, para ser mis hombres, Kiwui todavía necesita un poco de gente. Tu fuerza es buena y apenas puedes usarla. Tomar una decisión. Yuzi Boyu Shuan no fue cortés y dijo directamente. El potencial del CP9 todavía tiene potencial. Si no está encubierto, la fuerza de Roktuk si al menos puede jugar con los cuatro generales estrella. Es por eso que usa a sus alumnos para reprimir la represión mental de Roktuk, de modo que debe tener miedo de su corazón para poder controlarlo mejor. Después de todo, siempre hay algunas cosas que su propia gente no maneja y hay una mano adecuada para solucionarlas. El CP9 tiene el potencial de seguir el ritmo del aumento de fuerza, por lo que Uchiha Yushuan gastó muchas manos y pies para hacer esto. No pedí perdón, pero había una opción adicional. Luque, te dejaré tomar una decisión. Los demás miraron a Rob Luch con seriedad y Khalifa dijo directamente. Los miembros de las organizaciones del PC han pensado en morir, pero es natural estar vivos. Sin embargo, fueron traicionados por su organización y se podía confiar en los chicos de Sandam. En ese momento, solo creían en sus compañeros. Rob Luch y miró a su compañero. Su orgullo no le permitió inclinar la cabeza, pero estos socios que simplemente inclinaron la cabeza por sí mismo le hicieron incapaz de mantener su orgullo. —Estamos dispuestos a someternos a usted, maestro Uchiha Yushuan. Rob Luch se arrodilló con dificultad y luego inclinó la cabeza para expresar su lealtad a Yuzi Boyuksuan. —No estoy dispuesto, pero aún así elijo hacer una reverencia. Te dejaré una habilidad especial. Si violó mi orden, puedo quitarte la vida en cualquier momento. Dijo Yuzi Boyuksuan. —¿Cómo podía creerle a esta gente sin dejar atrás las manos? Debe quedar firmemente en tus manos para evitar la posibilidad de cualquier espina en la espalda. Este es el honor que esperaba. Rob Luch respondió débilmente. —Ella sí sella. Uchiha Yushuan caminó directamente hacia Califa, la primera en sellar su sello. La cirugía de mil pájaros se sella dentro del cuello de Cali. En un radio de 100 metros, Uchiha Yushuan se puede desbloquear en cualquier momento y estalla un rayo agudo. Incluso si aprendió a ser dominante más tarde, no pudo resistir los ataques internos. Básicamente no hay posibilidad de sobrevivir en la posición mortal del cuello. Un día, Rob Luch, serás el último. Uchiha Yushuan no terminó el sello porque realmente estaba consumiendo chakra. También era extenuante y ahora no estaba tan ansioso. Coge uno para que no tengan otras ideas. Limpia el campo de batalla y mira si hay algo que usar en estas ruinas. Ustedes algunos, solo miren a este tipo. Organizado por Yuz y Boyuxuan. Dejemos que la gente mire si pueden recoger algo de molía, y la tarea de proteger a Baselion se entregará al CP-9. Fin de este capítulo.